Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de FastWeb.com El día de hoy les traigo un video práctico de Node.js y MongoDB Que de hecho es una actualización a un video que hace mucho tiempo grabé Que es simplemente un CRUD de Node.js y MongoDB Solo que en esta ocasión les traigo un video que es un poco más extenso Un poco mejor explicado y también separado en secciones Es por eso que es tan largo Hay múltiples secciones que les voy a dejar aquí en la descripción En donde ustedes van a poder quizás estudiar un día un poco Luego otro día continúan con la siguiente sección y así La aplicación que vamos a crear es una aplicación sencilla de Node.js y MongoDB Pero que en la práctica nos enseña muchos conceptos de Node Como por ejemplo los enrutadores, la conexión a una base de datos Y también les voy a enseñar como desplegar la aplicación en producción Adicionalmente vamos a utilizar módulos como Babel para escribir código moderno de JavaScript Y también al final de todo el código voy a configurarlo para que funcione con variables de entorno Y también unas cuantas consideraciones acerca de como desplegar finalmente nuestra aplicación Entonces es un proyecto completo de inicio a fin para aquellas personas que quieren crear una aplicación Pero no tan solo quieren tenerlo allí en su portafolio sino quieren desplegarlo Y bueno la aplicación que vamos a crear es esta de aquí Es una aplicación en donde tiene un recuadro simplemente para poder añadir una tarea Y por ejemplo puedo escribirle a esta es mi primera tarea Luego voy a colocar una descripción Por ejemplo voy a decir tengo que crear una app en Node.js Y voy a darle en guardar Y esto hace una inserción en una base de datos y lo guarda La base de datos que vamos a estar utilizando es MongoDB Y para el despliegue de la aplicación vamos a estar utilizando MongoDB Atlas Y bueno lo añade la tabla Y bueno desde la tabla yo ahora yo puedo empezar a eliminar, actualizar y demás Por ejemplo quiero eliminar esta tarea O quizás quiero marcar esta tarea como hecha Ok ya la he marcado como hecha O puedo crear más tareas O por ejemplo puedo editar Puedo venir aquí donde dice Update Y le puedo colocar por ejemplo mi segunda tarea Tengo que hacer algo por ejemplo Y ya estaría Le doy a actualizar y vuelve en la pantalla principal Y listo Es una aplicación muy simple Pero de nuevo voy a enseñarles muchos conceptos desde cero Así que si ya han estudiado Node Ya han estudiado MongoDB Y bueno saben un poco de código Y quieren ponerlo en práctica Este es el ejemplo Así que vamos a empezar Coders antes de empezar me gustaría invitarlos a un gran evento virtual propuesto por OVH Cloud Que tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre En el que habrá una variedad de presentaciones Demos y masterclass de temas de tecnología relacionados a servicios de la nube Como plataformas a service Seguridad Redes Energía eficiente Contenerización Sostenibilidad Y muchos temas más Que serán expuestos por una variedad de expertos en el sector El evento es completamente gratis Y pueden registrarse con el enlace que les dejo en la descripción Así que anímense y participen de este evento Muy bien vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es comentarles un poco acerca de las herramientas Que son necesarias para este ejemplo práctico Primero voy a comentarles que vamos a estar utilizando Necesito que tengan instalado para este ejemplo Node.js Node.js es el entorno de ejecución Es básicamente el intérprete de javascript Y tenemos que tenerlo instalado en nuestro computador Para que podamos ejecutar el código Esto no es un ejemplo básico de Node No es un curso básico de Node Es un ejemplo para aquellas personas que ya conocen de Node Y ahora quieren poner en práctica la creación de una aplicación Entonces si ya estudiaron de Node Y ahora quieren ponerlo en práctica Este ejemplo es para ustedes Y bueno para comprobar si tenemos Node.js instalado Vamos a abrir una consola y vamos a ejecutar un comando En Windows para abrir una consola Yo presiono la tecla Windows más R Esto va a abrir la ventana de ejecutar Y aquí voy a escribir el comando cmd Y voy a dar un Enter Esto va a abrir una consola Si aquí escribo el comando node espacio guión guión version Y doy un Enter Esto me va a mostrar la versión de Node que tengo instalado Si les da algún número No tiene que ser exactamente el mismo número Pero si les da algún número Significa que ya tienen Node instalado Y con eso podemos continuar Ok Luego en mi caso Como ya tengo Node Vamos a continuar con la base de datos En este ejemplo vamos a estar utilizando una base de datos ¿Qué es una base de datos? Es un programa que básicamente nos permite almacenar datos para después Para poder tenerlo siempre Y también nos ofrece un lenguaje de consultas La base de datos que vamos a utilizar en nuestro caso es MongoDB MongoDB es una base de datos no SQL Ok Hay base de datos SQL Hay base de datos no SQL En nuestro caso MongoDB es una base de datos no SQL ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de utilizar tablas Como lo hacen las bases de datos SQL Y relacionarlos Lo que hace MongoDB es que guarda datos en objetos JSON Ok Entonces si ustedes ya conocen el objeto de JavaScript Bueno básicamente MongoDB nos permite guardar un objeto de JavaScript En algún lugar Ok Y bueno es un ejemplo bastante básico Y bueno yo de nuevo asumo que ya conocen las bases de MongoDB Si no conocen nada de Node y MongoDB Les voy a dejar un curso en la descripción De cada uno Para que primero estudien las bases Y ya luego pasen a este ejemplo Ok Entonces como compreo si tengo MongoDB instalado Bueno Pueden abrir una consola y pueden escribir MongoDB Guión guión versión Ok En mi caso por ejemplo yo no lo tengo instalado Pero bueno Es porque yo no voy a estar utilizando Digamos la instalación local Pero de nuevo Si ustedes quieren instalar MongoDB Pues les voy a dejar un video en la descripción De como instalarlo Pero bueno En su lugar Si lo van a instalar de manera local Deberían ver un número aquí Ok Entonces con Node y MongoDB instalado Vamos a poder continuar Entonces vamos a pasar a la primera sección En donde vamos a aprender Como empezar a configurar nuestro proyecto Muy bien Vamos a empezar con nuestro ejemplo práctico Lo primero que voy a hacer es crear el proyecto Así que voy a crearlo aquí en mi escritorio Vamos a ir en el escritorio Voy a crear una carpeta Y en mi caso el proyecto se va a llamar Express Guión MongoDB Guión crude No tiene que llamarse así Pueden nombrarlo como ustedes gusten Ok Vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor de código En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code Pero de nuevo también Podrían utilizar cualquier otro editor Ok Listo Entonces vamos a empezar con lo básico Con la creación de nuestro proyecto de Node.js Para crear un proyecto de Node.js Siempre es común utilizar la consola Así que vamos a abrir una consola Dentro de Visual Studio Code Con la tecla F1 Y esto va a abrir esta ventana Aquí nosotros podemos escribir la palabra Terminal Y esto nos va a mostrar esta opción Crear nueva terminal Ok Puede que aparezca por aquí Al inicio o al final Simplemente búsquenlo O también pueden tipear Simplemente Create new terminal Ok Y les va a mostrar esto Esto lo que va a hacer Es abrir una consola Aquí dentro de Visual Studio Code El primer comando que vamos a ejecutar Es el comando NPM init Guión y Este comando Lo que va a hacer Es que va a crear un archivo Package.json Que básicamente sirve para listar Las dependencias que necesita Nuestro proyecto Es decir Que necesita para funcionar Ok Por ejemplo Aquí pueden ver Que está el nombre del proyecto Aquí está la versión Que en nuestro caso Vamos a colocarle Versión 0.0.1 Ok Y también podríamos colocar Una descripción En nuestro caso No es importante Pero bueno Lo vamos a dejar allí en blanco Y luego también Un archivo main El archivo main Básicamente es para decirle Cuál es el archivo principal Del proyecto El que arranca la aplicación Y bueno En nuestro caso Tampoco va a ser muy importante Porque no lo vamos a estar Utilizando esta propiedad Aunque también se podría Ok Y bueno La parte importante De este archivo Es esta sección De scripts Porque en esta sección De scripts Vamos a crear Algunos comandos Que al momento De ejecutar Van a permitir Arrancar el servidor Poder Digamos Colocar el servidor En producción Y en nuestro caso Vamos a incluso Hasta compilar código Ok Luego también Vamos a tener Keywords Que es para palabras claves El autor Aquí pueden colocar Su nombre O su usuario De github O lo que gusten Y la licencia Que lo vamos a dejar Por defecto Listo Entonces con esto Ya estaría nuestro proyecto Vamos a empezar Instalando las dependencias Principales de este proyecto Que son las dependencias Son los paquetes Adicionales que necesitan Node para funcionar Y en nuestro caso Son algunos Bastante básicos Entonces vamos a venir A la consola Y voy a decir NPM NPM Y que es un abreviado De install Es como decir NPM Voy a instalar Y vamos a colocar Con un espacio El nombre De algunos De los paquetes Principales En este proyecto Voy a estar utilizando Express Como un framework Para permitirme crear Una aplicación De servidor Express Me va a permitir Poder crear URLs Que los usuarios Van a poder visitar Y luego también Voy a crear O voy a instalar Perdón Otro paquete Llamado Express Guión Handlebars Express Guión Handlebars Básicamente Es la forma De integrar Un motor De plantilla Llamado Handlebars Dentro de Express ¿Qué es un motor De plantilla? Bueno Un motor De plantilla Básicamente Es una especie De lenguaje Que se le añade A HTML Para que nosotros Podamos tener Condicionales Dentro de HTML Podremos tener Bucles Es decir Loops Bucles For También podríamos Ejecutar funciones Etc Y bueno Express Handlebars Es un lenguaje Que le añadimos Ok Pero funciona Desde el lado Del servidor Así que tenemos Que instalar Este paquete Ok Luego También voy a instalar Un paquete Que me va a permitir Conectarme La base de datos Como les mencioné En la introducción Vamos a estar Utilizando MongoDB Y ese paquete Se llama Mongoose Mongoose Es una base de datos Que nos va a permitir Poder conectarnos Pero también Modelar los datos Dentro de la base de datos Ya les voy a mostrar Luego Al menos por ahora Lo vamos a instalar Y finalmente Vamos a instalar Morgan Ok Morgan es un paquete Que no es esencial Para el funcionamiento De nuestra aplicación Pero nos va a permitir Poder ver por consola Las peticiones Que van llegando Ok Vamos a dar un enter Y esto va a empezarse A instalar Una vez se empiece a instalar Lo que vamos a ver Es que en nuestro proyecto Va a aparecer Una carpeta Llamada Nodesu-Modules Esa carpeta Es allí donde Van a estar Todos los módulos Necesarios Para que nosotros Podamos empezar A crear Nuestro Proyecto Y bueno Básicamente son Digamos La carpeta Donde se va a estar Guardando Todos los archivos Que necesita Nuestra aplicación Para funcionar Las dependencias Ok Y bueno En un proyecto Real Esta carpeta Nodesu-Modules No es necesario Que se suba Es decir Si lo vamos a utilizar Pero no es necesario Que se suba A GitHub No es necesario Que se suba El servidor Y cosas por el estilo Ok Es tan solo Para funcionamiento De nuestra aplicación Y bueno Así que De nuestra estructura Vamos a crear Adicionalmente A todo esto Afuera Al inicio De nuestro proyecto Una carpeta Que se llama SRC Esta carpeta SRC Va a contener El código Fuente De nuestra aplicación Ok Entonces aquí Vamos a crear Por ahora Un archivo Que diga Index.js Y bueno Algo muy importante Aquí Como esta es la sección De la configuración Les tengo que comentar Que en Node Hay algo que se llama CommonJS CommonJS Básicamente Quiere decir Que nosotros Para importar Módulos De Node Vamos a estar Utilizando la palabra Require Y aquí Podemos escribir El nombre de los módulos Que queremos importar El asunto Con esta forma De importar Es que Digamos Nos da Algunas tareas O algunas palabras Nuevas Que aprender Entonces Si ustedes Vienen desde el navegador Y no están muy acostumbrados A trabajar A trabajar con CommonJS Pues puede ser Algo tedioso Entonces En lo personal Yo prefiero Trabajar Con el import Ok Con el import Que ofrece JavaScript El asunto está En que esto En algunas versiones De Node No está soportado Otras tenemos Que configurar Algo extra O en otras Tenemos que añadir Una extensión .js Lo que hace Algo tedioso De importar En algunos módulos Que no soportan Esa forma De importar Entonces La pregunta es ¿Hay una forma De importar Los módulos De JavaScript De forma Nativa En Node? Bueno Hay una forma De importarlos Sin necesidad De añadir .js O configurar cosas Digamos Que nos sean Incómodas Hay un módulo Que se llama Babel Que lo pueden buscar De esta forma Babel.js Y Babel Es básicamente Un compilador De JavaScript Ustedes dirán ¿Por qué JavaScript Necesita un compilador? Si es un lenguaje Interpretado La razón es que Con el compilador Vamos a poder convertir Código nuevo De JavaScript Es decir Código que funciona Estos días Con una sintaxis A código anterior A código Que el navegador Puede entender O código De versiones Anteriores De Node.js Entonces Nosotros Vamos a poder Desarrollar Con el import Con Async Await Con muchas Características Nuevas De JavaScript Y luego Él se va a encargar De convertirlo A código Antiguo Por así decirlo ¿Ok? Entonces Básicamente El instalar Babel Nos va a permitir Poder utilizar Código Relativamente Nuevo ¿Ok? Entonces ¿Cómo lo instalamos? Bueno La documentación Es un poco Tediosa No les voy a mentir Pero La forma En la que Vamos a instalarlo Es justamente Con estos Módulos Que empiezan Con el nombre Arroba Babel Se los explico Vamos a ir a la consola Vamos a limpiar Con CLS Y voy a decir Voy a ejecutar NPN install Nuevamente Pero ahora Con la opción Guión D D en mayúscula La opción Guión D mayúscula Quiere decir Que voy a estar Instalando Dependencias De desarrollo Es decir Aquí en el Package JSON En lugar de listarse Una sección Dependencies Va a aparecer Otra sección Que va a ser Una sección Para instalar Dependencias De desarrollo Es como decir Aparte Estos otros Paquetes Que no son Para funcionamiento Interno Tan solo Son para desarrollo Ok Entonces Que módulos Vamos a instalar Bueno Voy a instalar Primero El módulo Que me va a permitir Poder utilizar Babel Que se llama Arroba Babel Slash Core Ok Babel Core Básicamente es el paquete Que les hablo Es el compilador De Babel Pero como también Voy a querer utilizarlo De consola Desde consola Voy a estar instalando Babel Slash Klee Que es la forma De utilizar Babel Desde consola Luego también Como estoy en un proyecto De nodes Voy a querer utilizar Babel Junto con Node.js Entonces voy a instalar Un módulo llamado Babel Slash Node Y estos módulos Serían los únicos Pero como Babel En si permite traducir Distintos tipos De variedades De javascript Es decir Javascript se utiliza Para distintos Entornos Frontend Backend Y demás Vamos a instalar Un módulo más Que se llama Babel Preset O Babel Slash Preset Guión Env Este nos va a permitir El poder Ejecutar nuestro código Con sintaxis Nueva Y aquí nos va a permitir Tener Digamos Todas las características Relativamente nuevas Dentro de Node Y bueno Con esto Ya estaría Adicionalmente A esto Muy aparte De Babel También voy a instalar Un módulo Que me va a permitir Poder reiniciar El código Este módulo Se llama Node.mon Y bueno Aprovecho Y listarlo aquí Ya que voy a estar Instalando Vamos a dar un enter Y con esto Empieza la instalación Y de nuevo Va a empezar a añadirse Dentro de la carpeta Node.modules Pero ahora ya no va a estar Todos estos módulos En esta sección Que dice Dependencies Que son las dependencias Principales De nuestro proyecto Sino que van a ser añadidas En otra sección especial Llamada Dependencies O dependencias De desarrollo Ok Y bueno Ahora Mientras se instala esto Voy a crear un archivo Que me va a permitir Configurar Babel Este archivo se llama .babelrc Ok Este archivo Me va a permitir Poder configurar a Babel Y decirle Que es lo que quiero traducir Que código quiero utilizar En este proyecto Y bueno Aquí tengo un error Esto es Común en Windows Y bueno Se los muestro el error Porque bueno Al final Pueden que también Lo obtengan ¿Cómo se soluciona? Volviendo a ejecutar El comando Simplemente Ok Eso es típico Aquí en Windows Si están en Linux O Mac Probablemente no Obtengan algún error Pero bueno La segunda vez Ya se instala Como pueden ver Y listo Ya tenemos Nuestros módulos Instalados Y miren En Package.json Tenemos ahora Una sección Dependencies Nueva Ok Ahora ¿Cómo configuramos Babel? Bueno Venimos aquí Vamos a abrir Unas llaves Ok Unas Unas llaves Y dentro Vamos a crear Una propiedad llamada Que es lo que quiero Traducir de Babel Y aquí voy a escribir Un stream Ok Y le voy a decir Que lo que quiero traducir Viene desde Arroba Babel Slash Preset Guión Env Que es el módulo Que acabamos de instalar Ok Que es este de aquí Babel Preset Env Listo Ya tengo configurado Babel Ahora ustedes dirán ¿Para qué has hecho todo esto? Bueno Ahora he hecho todo esto Para hacer lo siguiente Ya puedo importar Por ejemplo Express Puede importarlo Con el nombre Express Y a partir de aquí Puedo empezar a ejecutarlo Express Es un módulo De Node Que me permite Poder crear un servidor Y bueno Si no hubiera instalado Babel Tendría que importarlo De esta forma Cons Express Igual a require Entre paréntesis Express Ok Pero prefiero utilizar De nuevo esta sintaxis Entonces Para ejecutar Express Tenemos que ejecutarlo Porque es una función Ok Esto me va a dar Un objeto nuevo Que se va a llamar App Y bueno Este app Es en si nuestra aplicación De servidor Entonces voy a decir La app Que empiece a escuchar Que quiero Empezar a ejecutar código Entonces le digo App Listen Y ejecuto en el puerto 3000 Ok Y cuando termine de ejecutarse Voy a decir que muestre Un mensaje por consola Que diga Server On port Y lo vamos a concatinar En el puerto 3000 Ok Vamos a guardar Vamos a venir a nuestra consola Y vamos a escribir Node Quiero que entres En la carpeta CRC Un slash Y ejecutes el archivo Index.js Si damos un enter En mi caso Pueden ver que obtengo Un error Y me dice que no puede importar Express desde Express Y aquí está la pregunta Ustedes dirán ¿Por qué no puedes ejecutarlo? Si al final hemos hecho Todo este asunto De configurarlo Porque Node Al momento de ejecutarlo De esta forma Lo estamos ejecutando Como un código Típico de Node Lo que tenemos que hacer Es decirle Que utilice Babel Node Para ejecutarlo Entonces ¿Cómo hacemos? Bueno vamos a escribir MPX Babel Guión Node Y le pasamos el archivo Ok Que sería SRC Index.js Y si damos un enter Esto Ahora si me muestra Server on port 3000 Y si vengo ahora En el navegador Y escribo Localhost 2.3000 Vamos a ver Que me dice No puedo obtener una ruta Pero básicamente El que me responde a esto Significa que Express Ya está escuchando Ok Y bueno Ya tendríamos nuestra configuración Pero es un poco Incómodo ejecutar MPX Babel Node Por cierto MPX es un comando de Node Que se añadió En las últimas versiones Que es básicamente Para que nosotros Podamos ejecutar Paquetes de Node Que permitan recibir argumentos Como por ejemplo En este caso Este archivo de aquí Ok Entonces Como no quiero estar Ejecutando el código De esta manera Vamos a crear un script Para terminar con nuestra configuración Vamos a ir en Package.json Y en esta sección de scripts Vamos a quitar Este test de aquí Ok Y vamos a crear Un comando Que se llame Start Ok El comando Start lo que va a hacer Es que va a ejecutar Por mi Node Entre la carpeta SRC Y ejecute el archivo SRC Index.js Ok Pero de nuevo Como en nuestro proyecto Necesitamos Babel Node Vamos a ejecutarlo De esta forma Babel-node Entonces Ahora en lugar de Tipearlo en la consola Y en lugar de escribir MPX Como ya estamos aquí En el Package.json Ya no es necesario Escribir MPX Entonces simplemente Lo que voy a hacer En la consola Voy a limpiar con CLS O si están en Linux o Mac Pueden escribir Clear Vamos a ejecutar ahora El comando MPN Start Y damos un Enter Y esto lo que va a hacer Es que por mi Va a ejecutar Babel Node Como pueden ver Si refresco Es exactamente lo mismo Y listo Entonces ya se está ejecutando Mi servidor Ahora un asunto Este archivo Index Si yo lo actualizo Por ejemplo Le digo Ok Aquí me falta Puntos y comas Y también quisiera Añadir una ruta nueva Por ejemplo Voy a decir Voy a añadir una ruta Que diga algo como esto Cuando visiten la ruta inicial App.get Es como decirle Cuando visiten a través De la URL O a través del método get La ruta inicial De mi servidor Quiero que responda Con una función RequestirResponse Y bueno Lo que quiero Es que responda Con un Hello World Ok De esta forma Entonces Si yo guardo Y vengo en mi navegador Y actualizo Pueden ver que no dice Hello World Y la razón es que Si bien actualizado el código Tengo que cancelar el servidor Y volverlo a ejecutar Control C Vuelvo a ejecutar Y si vengo en mi navegador Y si vengo en mi navegador Y refresco Ahora si puedo ver El Hello World Ahora es un poco tedioso Desarrollar una aplicación Cancelando el servidor Y volviéndole a ejecutar En cada Cada cambio Que haga en el proyecto Entonces vamos a estar Utilizando este módulo Que he instalado Que se llama Nodeemon Para utilizarlo Vamos a venir aquí En el proyecto Y le digo Ok En lugar de Babel Note Vas a ejecutarlo con Nodeemon Y Nodeemon Lo que va a hacer Es que cada vez Que yo haga un cambio Va a ejecutar con index.js Ahora Nodeemon Es como Node Él no entiende El import y demás Entonces le voy a decir A Nodeemon Que él va a estar Escuchando por cada cambio Que yo haga dentro del proyecto Pero Al momento de ejecutar Él va a estar utilizando O va a estar ejecutando Guión guión exec Va a estar ejecutando Babel guión node En otras palabras Nodeemon Va a estar a la escucha De cualquier cambio Que yo haga mis archivos Y al momento de ejecutar Lo va a hacer con Babel Note Entonces Si yo escribo ahora MPN start Y Ejecuto Me dice Server on port 3000 Pero pueden ver Todos los mensajes Que vienen por parte de Nodeemon En otras palabras Estoy ejecutando con Nodeemon Y ahora también entiende El código de Import y Export Listo Ya tenemos nuestra configuración Solo una última cosa más Vamos a cancelar la consola Y Vamos a cambiar el nombre A D A D V O dev Este nombre básicamente Es para decir Que estamos en un comando De desarrollo Ok No es necesario Que tenga este nombre Pueden colocarle cualquier otro nombre Pero en lo personal Yo le coloco este nombre Principalmente para saber Que este es un comando Que voy a estar ejecutando En desarrollo Por lo general El comando Start Se ejecuta en producción Y bueno El comando Start En este caso No lo utilizaríamos Para Nodeemon Porque de nuevo Nodeemon Y Babel Note Tan solo nos va a servir Para desarrollar Y poder utilizar Sintaxis nueva De Javascript Listo Hemos terminado Con nuestra primera sección Simplemente voy a Colocar los puntos y comas Y formatear En este editor Visual Studio Code Yo tengo una extensión Llamada Prettier De esta forma Pueden buscarlo Y Prettier Lo que me ofrece Al momento de instalarlo Es el poder formatearlo Entonces yo voy a presionar F1 Format Document Ok Y el le coloca el punto y coma Y lo separa Ok Si yo guardo Ya lo ha acomodado Ok Listo Ya tenemos finalmente Nuestra configuración inicial Y vamos a continuar Ahora con las siguientes secciones En esta sección Vamos a hablar acerca De la estructura del proyecto La estructura del proyecto Básicamente se refiere A la forma en la que Separamos un proyecto En distintos archivos Y carpetas Esto es muy importante Cuando un proyecto Va creciendo Porque nos dice La forma en la que Podemos volver a encontrar Los archivos Modificarlos Y extenderlos Es decir Añadir más código Y demás Ok Entonces en nuestro caso Yo he separado En la carpeta CRC Nuestro código fuente O nuestro código origen El código source Entonces Aquí lo que voy a hacer Adentro Es crear otras carpetas Y archivos Que nos van a servir Para poder separar La lógica De nuestra aplicación En distintas carpetas Por ejemplo Voy a crear una carpeta Que va a servir Tan solo para tener Las rutas De nuestro servidor Las urls Como en este caso Yo he definido Una url aquí Bueno No vamos a estar Escribiendo las urls Aquí Porque imagínense Escribir aquí Dentro de esta función Consultas a base de datos Consulta a otras apis Y bueno Se podría Tornar Digamos El archivo Demasiado grande Y difícil de mantener Entonces es mejor Separar estas rutas En otro archivo Y bueno La carpeta Que siempre Las contiene Tiene el nombre Routes Ok O rutas Ok Y bueno Este nombre No es necesario Pero es bastante común Encontrarlo Ok Routes Incluso pueden ver Que aquí Yo tengo una extensión Que se llama Material Icon Que pueden buscarla De esta forma En Visual Studio Code Material Icon Y esta extensión Básicamente Le coloca unos colores A las carpetas Ok Esta extensión De aquí Básicamente Le coloca estos colores A la carpeta Y pueden ver Que también Cuando escribo el nombre Routes Le coloque Como un color especial Aquí Pueden ver Ok Bueno Esto es solo para comentarles Entonces Que es lo que va a hacer La carpeta Routes Va a contener Estas urls De aquí Entonces voy a cortar esto Ok Voy a cortarlo Y vamos a moverlo Adentro de un archivo Ok En la carpeta Routes Vamos a crear un archivo Que se llame Por ejemplo Index.routes.js No tiene que tener este nombre Pero yo le coloco de esta forma Con puntos Principalmente porque luego Va a ser fácil de buscar Index.routes.js También podríamos llamarlo Index.js Pero pueden ver Que ya existe un archivo Index.js Entonces yo prefiero Ser más descriptivo No tener tantos problemas Index.routes.js Y doy un enter Y aquí voy a pegar La función Que me permite Poder mandar un Hola mundo El asunto está En que esta función Necesita del objeto App Como pueden ver Este objeto de aquí Y este objeto ya no existe En este contexto En este archivo Entonces tenemos que traer El objeto app Y podríamos hacerlo Podríamos aquí Crear una función Que nos pase el app Y bueno Ya lo obtendría Pero la forma En la que prefiero hacerlo Es utilizando un módulo De express Vamos a requerir Express nuevamente Ok Y desde express Voy a requerir Entre llaves Una función Que él trae Que se llama router Ok Esta función router Es justamente Para poder Separar Las rutas En otro archivo Ok Crear un enrutador Se le conoce a eso Entonces Vamos a importar Router Y como es una función Tenemos que ejecutarla Le digo Ok Vamos a ejecutar Router Y al ejecutarlo Vamos a guardar Digamos Este objeto Que nos devuelve En una constante Llamada Router En minúscula Y finalmente Vamos a escribirlo aquí Router.get Y me devuelve Todo este Hello World Ok Entonces lo único Que he cambiado Es el app Por el router Como pueden ver Y listo Como voy a estar Utilizando esta porción De códigos En otros archivos Vamos a exportarlo Export Default Router Y bueno Si guardo Y lo muevo Hacia el archivo Principal Es decir Lo importo Vamos a venir aquí Le voy a decir Voy a importar Aquí arriba Voy a importar Y vamos a escribir Desde un punto Y un slash Desde la carpeta Routes Slash Voy a importar El index Punto Routes Ok Y desde allí Lo que voy a importar Es con un nombre Le voy a colocar El nombre Index Routes Listo Ya tengo las rutas Iniciales Entonces voy a empezar A utilizarlo aquí Voy a decirle App Quiero que utilices El index Routes Ok Y listo Con esto Ahora si yo guardo Y vengo aquí En mi servidor Y escribo NPN Run Def Para ejecutar El proyecto Me dice Server Un por 3000 Y si vengo En el localhost 3000 Refresco Y me sigue Mostrando lo mismo Pero bueno Ahora el código Está mucho más simple De entender Es decir Ahora las rutas Están por aparte Listo Adicionalmente a esto Yo no quiero estar Ejecutando también El código aquí Este código Es tan solo Código de la aplicación Y este es código De arrancar la aplicación Entonces a mi me gusta Separarlo también Sus archivos Correspondientes Por ejemplo Yo creo en src Otro archivo llamado App.js Y en app.js Tan solo va a estar Esta sección de aquí Que configura app Ok Mientras que esto Tan solo arranca La aplicación Entonces vamos a cortar Esto de aquí Estas secciones La vamos a cortar Y vamos a pegarlo Dentro de app Ok Y bueno Ustedes dirán Ahora como utilizo app Entonces en este otro archivo De nuevo Lo exportamos Decimos Voy a exportar Por defecto El objeto app Y ahora vengo Desde index.js Y voy a importarlo Voy a decir Voy a importar El archivo app Y desde app Voy a importar El objeto app Y el resto Se mantiene igual Porque básicamente Esto de aquí Es como traer Toda esta porción De código Ok Y bueno Server un port 3000 Vengo en el navegador Y sigue funcionando Entonces ya Hemos separado un poco Nuestro proyecto Pero también vamos a necesitar Otras cosas Por ejemplo Voy a necesitar también Crear una carpeta Llamada models Que nos va a servir Para poder guardar Los modelos de datos Es decir Que voy a estar guardando En la base de datos Adicionalmente También voy a estar creando Una carpeta llamada views Que nos va a servir Para poder almacenar Las vistas O las páginas Que queremos mostrar Hacia el navegador Ok Y finalmente Vamos a tener también Un archivo de configuración De la base de datos Que se va a llamar Database.js Y que para este proyecto Lo voy a colocar aquí Aunque también Podríamos colocarlo Dentro de una carpeta Pero como va a ser El único archivo Pues no es necesario En este caso Y listo Esta vendría a ser Nuestra estructura Para este proyecto práctico Ok Ahora vamos a crear Una ruta nueva En app Y bueno En app lo que quiero Voy a venir aquí Bueno perdón En routes Indes.routes Y en este Hello World Hasta este momento Yo si quiero crear Otra ruta Por ejemplo Haría esto Voy a copiar esta sección Lo pego aquí debajo Y le digo Quiero crear Una ruta nueva Que se llame About Ok Y en lugar de escribir Hello World Escribo About Ok Y si yo guardo Y quiero navegar Hacia esa ruta Ahora simplemente Vengo en el navegador Y le digo Quiero visitar La ruta Slash About Y pueden ver Que me dice El texto About Ahora ustedes dirán Y la pregunta es Ok Estamos devolviendo Strings Pero como hago Para devolver HTML Bueno Otra forma Es aquí escribiendo Dentro de la etiqueta Zen Unas etiquetas HTML Es decir Aquí por ejemplo Podría escribir Una etiqueta H1 Ok Y aquí le podría decir Hello World Ok Y si yo guardo Y vengo por ejemplo En la ruta inicial Que vendría a ser esa ruta Hello Callhouse 3000 Pueden ver que dice Hello World En negritas Porque esto es un H1 De hecho si nosotros Analizamos el código Venimos en tres puntos Más herramientas Herramientas para desarrolladores Y vemos este panel Y por ejemplo Posiciono el cursor aquí Pueden ver que dice Que es un H1 Dentro del body Y un H1 Pero como que no es muy práctico El estar escribiendo Código HTML aquí Porque bueno Vamos a tener que escribir Archivos Y navegaciones Y bueno Estructuras más grandes De HTML Entonces lo mejor Es servirlo desde Un archivo HTML Pero eso lo vamos a aprender En la siguiente sección Hasta este momento En nuestras rutas Podemos devolver Algunas etiquetas HTML Y también podemos Devolver algunos strings Pero sería mucho mejor Que pudiéramos devolver Archivos HTML Para poder hacer eso Hay algún paquete Que aquí en nuestro Package JSON Que justamente sirve Para eso Que es Express Handlebars Este paquete En realidad es la forma De integrar Handlebars Dentro de Express El framework Que estamos utilizando La pregunta es ¿Qué es Handlebars? Bueno Handlebars Pueden buscarlo De esta forma en Google Es un motor de plantilla O un template engine Este motor de plantilla O si no saben Que es un motor de plantilla Es básicamente Una forma de poder Extender el HTML Con condicionales Con bucles Con funciones Y la razón es que Es utilizado Desde el backend En otras palabras Nuestro backend Nuestro servidor Va a leer variables Las va a convertir Al final O los va a colocar Dentro de un archivo HTML Y al final Ese HTML Es el que el navegador Va a ver Para el navegador Lo único que está viendo Es un archivo HTML Con sintaxis típica Pero en el servidor Se han generado Muchas de esas sintaxis Es decir Básicamente lo que hace Un template engine Un motor de plantillas Es generar archivos HTML Para el navegador Pero antes de generarlo Nosotros podemos utilizar Condicionales Funciones Etcétera ¿Ok? Y bueno Handlebars es un motor De plantilla bastante popular Pero hay muchos más Está Jade Está Pug Está también EJS O EJS Y bueno En nuestro caso Vamos a estar utilizando esto Ya lo tenemos instalado Con este paquete Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a venir en IndexRoutes Y para poder empezar a servir En lugar de decir Send Ahora vamos a cambiarlo Vamos a decir Res.render Y le vamos a dar El nombre de un archivo ¿Ok? El nombre del archivo Que tenemos que pasarle aquí En este res.render Es un archivo Que vamos a crear Dentro de la carpeta views Que en mi caso Se va a llamar Index.html No tiene que llamarse así Pueden nombrarla De cualquier forma En mi caso Lo voy a colocar De este nombre ¿Ok? Y por ahora voy a colocarle aquí Un h1 que diga Hello World Vamos a guardar Vamos a venir en IndexRoutes Y para poder servirlo Vamos a decir Quiero que Renderices el archivo Index.html ¿Ok? Index.html Y si yo guardo Y vengo ahora En el navegador En el localhost 3000 Pueden ver que me dicen No puedo encontrar El módulo html Y la razón es que Express por defecto No puede entender esto No puede entender La sintaxis De poder servir Directamente el archivo Html Esto es así Porque en Express Nosotros podemos utilizar Distintos motores De plantilla No necesariamente Tiene que ser Handlebars Entonces tenemos Que configurar primero A Express Para que entienda Que vamos a estar Utilizando Handlebars En este proyecto Entonces para hacerlo Vamos a venir aquí A nuestro proyecto Voy a decirle En app Que voy a importar Express-Handlebars Y lo voy a importar Con el nombre Vamos a colocarle X O XP HBS Esto lo que va a hacer Es que va a contener Ahora el módulo Express-Handlebars Para poder configurarlo Y bueno Para poder hacerlo Antes de las rutas Que vendría a ser Esta sección De hecho aquí Ustedes pueden escribir Un comentario Que diga lo como Routes Ok Para poder configurarlo Antes Vamos a decirle Que aquí voy a estar Utilizando Una sintaxis Que viene desde Express O una función Llamada App Engine Que es justamente Para decirle Que motor de plantilla Voy a estar utilizando Ok Y aquí vamos a darle Un nombre El motor de plantilla Que vamos a estar utilizando Se va a llamar .hbs Ok Este .hbs Es básicamente Para que nosotros Podamos decirle A Express-Handlebars Que en lugar de Servir archivos HTML Voy a servir archivos Que van a terminar Con la extensión .hbs Que es un abreviado De Handlebars Ok Y bueno Todavía nos falta Configurar muchas cosas más Entonces vamos a escribir Aquí una coma Y luego un objeto Vamos a colocarle Algunas propiedades Por ejemplo Aquí lo primero Que le voy a pasar Es el módulo Entonces no le voy a pasar El objeto en sí Sino voy a ejecutar El módulo .hbs Lo voy a ejecutar Ok Y adentro del módulo Voy a colocar el objeto Entonces quedaría Más o menos así Ok De esta forma quedaría Entonces .hbs Necesita unas propiedades Por ejemplo Vamos a colocarle Una propiedad Que nos va a permitir Poder decirle Que extensión Vamos a estar utilizando Xname Y le voy a decir .hbs Ustedes dirán Bueno Pero ya le colocaste Aquí el nombre Este es el nombre Para que Express Pueda saber Que voy a estar Utilizando Handlebars Pero esta es la forma En la que nos pide El módulo Que coloquemos Para que realmente Sepa que va a terminar Con .hbs En otras palabras En otras palabras Nos pide que coloquemos Tanto en el nombre Como en esta propiedad Este nombre .hbs Ok Luego Antes de eso También vamos a configurar Otra sección Muy importante Que es En donde van a estar Nuestras Nuestras vistas Ok Entonces Que es esto De las vistas Esta carpeta Views Por defecto Express espera Que esté aquí Al inicio Ok Al inicio Del proyecto Pero como está Dentro de la carpeta SRC Ahora Él no conoce Donde está Ok Él no sabe No puede encontrar La carpeta Views De esta forma El asunto está En que Aún así Yo lo escribo De esta forma Él lo que espera Aquí Es algo llamado Una ruta Absoluta Una ruta Absoluta Básicamente quiere decir Que él espera Que yo le pase Algo como esto C Está en la unidad C Dos puntos Vamos a colocarle Luego Vamos a colocarle Dos puntos El hash slash Luego que entre En la carpeta User Luego que entre En la carpeta De mi usuario Luego en Desktop Y En un nombre Como este Él espera Que le coloque Un nombre Como este Más o menos Y bueno El escribir esto No es bastante cómodo Es por eso Que en Node Él nos ofrece Una constante Que se llama Dearname Subguión Subguión Dearname Ok Y este Dearname Es el que me permite El poder Obtener toda esa ruta En donde está Esta carpeta Es decir Con Dearname El valor Actual de Dearname Sería básicamente DCC Users Mi usuario La carpeta Desktop La carpeta Express MongoDB Eso vale Dearname Ok Y bueno Lo podría concatenar De esta forma Es más Slash views El asunto De nuevo Es que esto Va a funcionar aquí Probablemente en este computador Pero si Por ejemplo Yo lo moviera A otro computador Que necesite Por ejemplo Que sea explícitamente Slash Slash O no lo sé Que les utilice La contrabarra Pues esto Puede que no funcione Entonces la forma Más multiplataforma De hacer esta Configuración Es utilizando Aquí un Módulo de Node Llamado Path Este módulo Se escribe De esta forma El módulo Path Que es una forma De decir Ruta Básicamente lo que Me permite Es poder Concatenar Directorios Y dependiendo Si está en Windows o Linux El va a utilizar La barra Va a utilizar La contrabarra Porque en Windows Para escribir Directorios Utiliza La contrabarra Mientras que en Linux Se utiliza simplemente El slash Entonces Aquí vamos a decir A través del módulo Path Vamos a utilizar El método Join Que es como decir Quiero que Con catenes Esta constante Dirmain Con la función View Y ya estaría De esta forma Ahora le estoy diciendo A Node Que la carpeta Views Está dentro De SRC Y listo Ahora entonces Lo que voy a hacer Es que en el Xname Vamos a dejar Una configuración Más Que se llama Lajouts Dir Y aquí es donde Quizás Muchos Se confunden El layout Es muy importante Entenderlo en Handlewares Porque básicamente Es una forma De que nos evita Estar repitiendo Código Se los explico En views Nosotros tenemos Un archivo Index.html Luego también Podría requerir Un archivo About Por ejemplo .hbs Y bueno Estos archivos Por ejemplo Aquí yo podría Escribir Un h1 Que diga About Y por ejemplo Si yo vengo En mi ruta En mi enrutador Ahora le digo Aquí yo quisiera Que muestres El archivo About Ok Que render Quiero que renderices Quiero que muestres El archivo About .hbs En este caso Ya no sería HTML Sino hbs Ahora Ambos archivos Cada uno Va a estar En una página Pero que pasa Si yo quiero Que en este archivo Index.hbs Y en este About.hbs Exista una navegación Ok Y he creado Una navegación Súper compleja Y he creado Una navegación Con bastantes pestañas Ok Un NATBAR Bueno Tendría que repetir Ese NATBAR También en el Index.hbs Ok También tendría que repetir Ese NATBAR Con todas sus pestañas Y demás Y si creo Más páginas Tengo que copiar Y pegar ese NATBAR Entonces No es muy práctico Que yo esté copiando Y pegando el código En cada una de las páginas Bueno Lo que nos ofrece El motor de plantilla Justamente Es que nosotros Podemos evitar Escribir o reescribir código Simplemente creando Otro archivo Por ejemplo Yo puedo escribir aquí Un archivo que se llame Main.hbs Ok Y dentro de main Va a contener Todo el código En común Todo el código Que todas las páginas Van a poder tener Por ejemplo Si yo tuviera Múltiples páginas Que es lo que se repetiría Bueno Se repetiría Por ejemplo El título Un footer Una navegación Entonces El main va a contener eso En otras palabras El main va a contener Esta estructura típica De html5 Por ejemplo En el título Vamos a colocar Algo que diga Node.js MongoDB.com Y por ahora Y por ahora Vamos a colocarle Aquí un h1 Simplemente Que diga Nodebar Ok Y debajo Para decirle Que aquí va a ir El resto de páginas Pues voy a colocarle Simplemente Un triple Una triple llave Y voy a colocarle Aquí un texto Esto que dice Body Ok Esto es como decir Este index Va a ir en esta sección Se va a reemplazar Por todo lo que va ahí Y el about También va a ser reemplazado Cuando se visite En esta sección Y si yo Bueno Luego creo también Una etiqueta p Con un texto De supongamos 20 palabras Bueno Todo esto Al final Va a ser reemplazado En esta sección No importa Cuanto contenido Tenga en este archivo Va a ser reemplazado Aquí Y bueno Vamos a probarlo Para poder hacerlo Vamos a hacer lo siguiente Voy a ir aquí En la Youtsdir En esta configuración Y le voy a decir Esto Lo que vas a hacer Es que en la carpeta Views Vamos a estar leyéndola Pad.join Nuevamente Vas a entrar En la carpeta Views Y ustedes dirán Como obtengo La ruta De la carpeta Views Bueno En app Como es la aplicación El ahora El sabe que Su propiedad Views Es esta dirección Es decir App tiene una propiedad Llamada Views Y ahora El sabe que La carpeta Views Está aquí Entonces yo voy a decirle Vas a concatenar La dirección Que tenga La aplicación App Vamos a obtener La dirección De Views Es decir Vamos a obtener Esto de aquí Y lo vamos a concatenar Con el nombre Del archivo Que en donde Está nuestra vista Que sería Básicamente Main Ok Ahora Esto espera Que sea una carpeta Entonces Lo que vamos a hacer Es que el archivo Main Vamos a colocarlo Dentro de una carpeta Que se llama Layouts Ok Y dentro del Layouts Vamos a colocar El archivo Main Listo Entonces ahora Le voy a decir Que mi archivo Main Está dentro De la carpeta Layouts En otras En otras palabras Con esto Ahora Si yo Quiero visitar Una página El va a saber Que todos mis archivos Están dentro De Layouts O todos mis archivos De código en común Están dentro De Layouts Ahora falta Una sola cosa Más El sabe Que mi archivo Main Está dentro De Layouts Pero no sabe El nombre Del archivo Es decir No sabe El nombre Main ¿Cómo le Digo cuál es El nombre? Bueno Hay una Propiedad llamada Default Layout Y le doy El nombre Del archivo En mi caso Se llama Main Pero también Podría haberlo Llamado Layout Por ejemplo Y aquí También le tendría Que colocar Layout Ok En mi caso Yo prefiero Colocarle Main Porque es Bastante común Colocarle Ese nombre Ok Y bueno Vamos a guardar Ok Y ahora Tengo un asunto Si Si yo vengo Aquí El error Que estoy obteniendo Aquí Es que En esta parte Donde dice PathJoin Se me ha pasado El apb.get Debe estar De esta forma Ok Esto se tiene que ejecutar Como si fuera Una Una función Es decir Tengo que cerrar De esta forma Apb.getViews Obtenerlo Y aquí ya no necesitaría El cierre Sería de esta forma Ok De hecho aquí voy a darle Un espacio Y bueno Para entender esto Que es un poco tedioso Yo lo sé Aquí por ejemplo Lo que estamos haciendo Es que a través del Path.join Estamos concatenando Dos cosas Como sumando dos strings Este string Y este string Pero para obtener Este string Tenemos que llamar Apb.getViews Que lo que va a traer Es la dirección De la vista Que ya habíamos definido Antes En otras palabras Todo esto de aquí Se va a transformar C dos puntos Slash slash La carpeta de mi usuario Desktop El nombre de la carpeta Y luego lo va a concatenar Con el nombre Layouts Es para decirle Que aquí está La carpeta Layouts Luego le vamos a decir El nombre del archivo Que va a leer Que es main.hbs Y a partir de allí Le decimos Que va a entender La extensión .hbs Si venimos En index.route Ahora de hecho Ya no es necesario Que le coloquemos .hbs Porque Por ejemplo Como ya lo hemos configurado Aquí Y él sabe Que todo lo que voy a devolver Te va a terminar En .hbs Simplemente le quitamos La extensión Ok De esta forma Le quitamos aquí Y le quitamos aquí Y si guardamos Ahora ya podemos Ver código De html En pantalla Vamos a ir al navegador Y por ejemplo Si refresco Me dice Ningún Motor de plantilla Ha sido definido En esta Con esta Configuración Y la razón Es que si bien Hemos configurado El motor de plantilla Nos falta Un último paso Que es el poder decir La express Que utilice Esta configuración Y bueno Ya es un poco Más sencillo Simplemente decimos App O aplicación Voy a establecer Como el ViewEngine Como el motor de plantilla Tiene que tener Ese nombre ViewEngine Y le colocamos El nombre De nuestra configuración Que se llama .hbs Ok Tal cual .hbs Formateamos un poco Guardamos Y ahora si Si ven en el navegador Y refresco Pueden ver que me dice Natvar Hello world Y un texto Pero miren Si voy al About El slash About Pueden ver que de nuevo Está el natvar Y me dice About Y bueno Esta es la Digamos la simplicidad Que nos ofrece El motor de plantilla De evitar escribir El natvar A cada rato Ahora ustedes dirán Bueno Tan solo para eso Bueno El natvar Si venimos aquí En el main.js El natvar Que está aquí Puede tener Unas pestañas Puede tener un ul Por ejemplo Con varias listas Y etiquetas a Y que diga Por ejemplo Index Que también diga About Por ejemplo Vamos a colocarle About Ok Aquí vamos a colocarle About Y si guardamos Y refrescamos Pueden ver que me dice Index y About Ok Entonces Si yo vengo En la página principal También está Esa misma navegación Como pueden ver No he tenido Que repetir nada Y bueno Incluso podríamos Utilizarlo Por ejemplo Si yo le digo Cuando den un clic En index Vas a enviarlo Al slash Y cuando den un clic En el about Vas a enviarlo Al slash About Y si yo guardo Y refresco Pueden ver que ahora Si doy un clic En about Me envía Al slash About Y si doy un clic En index Me envía A la página inicial Y ya estoy Reutilizando Una navegación Y aquí viene Lo interesante Por así decirlo Es que ahora yo puedo crear Dentro de views Otros archivos Que los reutilicen Por ejemplo Vengo aquí en views Y le digo Voy a crear un archivo Que se llame TES O vamos a llamar Un archivo que se llame Edit De editar Porque vamos a tener Una página de editar Que se llame Edit.hbs Y aquí vamos a colocar Un h1 que diga Editando Ok O editing Ok Y por ejemplo Si yo quiero crear Una ruta nueva Vengo en app Y le digo Perdón En index routes Y le digo Voy a crear una ruta nueva Vamos Copiamos esto Pegamos Y le digo Esta ruta se va a llamar Slash edit Por ahora Y lo que va a renderizar Es la página Llamada edit Si yo guardo Y ahora por ejemplo Vengo a mi aplicación Y le digo Slash edit Pueden ver que Dice editing Pero ya le añadió La navegación Y lo cual es muy útil Porque yo también puedo Seguir navegando Y bueno Ya luego puedo venir Simplemente en la navegación En el main nuevamente Y añadir otra pestaña Por ejemplo Le puedo decir Ok También vas a añadir Una pestaña Que diga por ejemplo Edit Ok Y esto lo va a enviar También va a decir El texto edit Entonces si yo refresco Pueden ver que dice Edit About Index Y bueno Toda esa configuración Ha sido para poder Reutilizar esto Ok Una última cosa Que nos ofrece Handlebars Que aquí por ejemplo Nuestra navegación Está pequeña Pero quizás Quisiéramos tener más orden Y quisiéramos mover Todo este código De la navegación A su propio archivo Bueno Para hacer eso Handlebars Tiene una sección O una funcionalidad extra Llamada partials Vamos a aprender Cómo se usa Primero Vamos a crear aquí Dentro de views Una carpeta que se llame Partials Ok Y dentro de partials Vamos a crear un archivo Que nosotros podemos Llamarlo de cualquier forma En mi caso Voy a colocarle Natvar .html Ok Perdón Hbs La costumbre Entonces Dentro de partials Este Natvar Hbs Va a contener En el main Va a contener Esta navegación de aquí Vamos a decir Va a contener Tan solo una navegación Que vendría a ser esto de aquí Nuestra navegación Vamos a cortarlo Vamos a venir en Natvar Y vamos a pegarlo Ok Entonces Voy a guardar Lo he guardado de esta forma Y si vengo ahora En main.hbs Y quiero utilizar la navegación Tengo que importarlo Como si fuera un archivo de javascript Para poder importarlo Tenemos que utilizar Una sintaxis Que nos da Handlebars Que es Dobles llaves Y utilizar un símbolo de mayor Y aquí le colocamos El nombre De lo que queremos importar En mi caso Yo quiero importar El archivo que se llama Natvar Ok Natvar de esta forma Ahora si yo guardo esto Y refresco Bueno en este caso Está funcionando al parecer Vamos a presionar A ver Vamos a abrirlo nuevamente Ok Honestamente esto no debería funcionar Pero bueno Está funcionando Por alguna razón Y bueno La razón de que Está funcionando Al parecer es porque En las últimas versiones De Handlebars Ya está leyendo por defecto La configuración de los partials Aquí dentro de una carpeta Partials Pero bueno Si ustedes por ejemplo Quisieran ser más descriptivo En la configuración Para saber O luego modificarlo Supongamos que ustedes No quieren que la carpeta Se llame partials Si no quieren que se llame Supongamos Vamos a colocarle Porciones Ok No tiene que llamarse así Pero bueno Supongamos que ustedes Quieren llamar de esta forma Si ustedes refrescan Vamos a tener un error Que él ya no puede encontrar La carpeta partials Entonces Si ustedes por ejemplo Quisieran colocar Todas sus partials Con un nombre Dentro de una carpeta Llamada porciones Tendrían que añadir Aquí en una configuración Así como tenemos La joustdir De hecho podríamos copiar Y pegar el código Podríamos tener otra configuración Llamada partialsdir Que es como decir En donde está el directorio De la carpeta partials Y nosotros podríamos decirle Esa carpeta Se llama ahora Porciones Si guardamos Y refrescamos Ahora sigue funcionando Ok Pero de nuevo Por defecto Las últimas versiones Al parecer Ya le añade Esta configuración Que es como decirle Eso de Las porciones Deben estar en la carpeta Llamada partials Ok Y de nuevo Para resumir Toda esta sección Porque ya hemos terminado Con nuestra configuración Lo único que estoy haciendo Primero es definir En donde está la carpeta views Está aquí Luego Le he dicho que Estoy configurando Un motor de plantillas Que es handlebars Con la extensión .hbs Ok Y luego le digo Que dentro de la carpeta Views Hay una carpeta Llamada layouts Que va a contener Mis plantillas O mi porción De código en común Para todas las páginas Ok Y luego hay una carpeta Partials Que es para tener Porciones de código HTML Que puedo importar A partir de esta Sintaxis Que les he mostrado Aquí Y luego Simplemente He configurado A través de esta Configuración ViewEngine Que voy a utilizar Handlebars Listo Nada más He hecho Solamente que Bueno Nos ha tomado un poco De tiempo El entender Parte a parte Que es lo que hace Ok Y listo De esta forma Ahora ya pueden Crear múltiples vistas Y obtener todas las ventajas Que da Handlebars Es una configuración Un poco pesada Pero los beneficios Que nos da luego Va a ser muy útil Vamos a cerrar Vamos a cerrar Todos estos archivos De aquí Y ahora si Vamos a continuar Hasta este momento Hemos aprendido Como servir archivos Desde nuestro servidor Ahora lo que vamos a hacer Es empezar a conectar Nuestra aplicación A una base de datos Porque no tan solo Vamos a servir archivos Sino que estos archivos Que van a mostrarse En las páginas Van a permitir Hacer operaciones Al usuario Guardar datos Eliminar Actualizar Y para eso Necesita una base de datos Y bueno En nuestro caso Como les mencioné Al inicio De este ejemplo práctico Íbamos a estar utilizando MongoDB Así que ya deberían Tenerlo instalado De nuevo Si no saben nada De MongoDB Les dejo un video Introductorio En la descripción De este video Que es un curso básico Y también un video De como instalar MongoDB Ok Bueno En mi caso Yo ya tengo MongoDB instalado Aquí tengo una consola Y por ejemplo Si aquí yo escribo Mongo Guión guión version Al igual que había escrito Node guión guión version El me devuelve una respuesta Porque básicamente Significa que tengo MongoDB instalado Al igual que Node.js Ok Y listo No tienen que tener Esa misma respuesta Con que les responda algo Funcionaría Ok Entonces Yo ya tengo MongoDB Lo que voy a hacer ahora Es conectarme a él Para poder conectarme a MongoDB Vamos a ir en el archivo database Y voy a importar El módulo Que se llama Mongoose Ok Recuerden que habíamos instalado Un módulo en el package.json Bueno Este módulo Mongoose Nos va a permitir conectarnos Y bueno Para poder utilizarlo Voy a ejecutarlo de esta forma Voy a decir Mongoose Quiero que llames Su método connect Y aquí le voy a pasar El nombre de la dirección Ok Esa es una forma También lo que podría hacer Para no escribir Esta Digamos este nombre largo Es simplemente Importar la función De esta forma Importo connect Y ya no llamo Mongoose Simplemente ejecuto connect Y aquí adentro Le voy a decir Que voy a estar utilizando La conexión Entonces Mi instancia de MongoDB Está en el localhost Ok Y luego le digo El nombre de la base de datos En mi caso La base de datos Se va a llamar Crud-mongo Ok Y algo muy importante Es que necesitamos decirle A través de que protocolo Se va a comunicar O se va a conectar Y por defecto Siempre es el protocolo MongoDB Dos puntos Slash slash Localhost Crud-mongoDB Ok Entonces de esta forma Nosotros le estamos diciendo Conéctate a través de MongoDB Al localhost Y mi base de datos Se llama Crud-mongoDB O Crud-mongo Perdón Entonces No tenemos que crear Esta base de datos Esta base de datos Se va a crear por defecto Cuando nosotros Ejecutemos Nuestra primera inserción De datos Es decir Cuando necesitamos Guardar un dato allí Él lo va a crear Si no existe Ok Es bastante útil Ahora Esta conexión Es asíncrona Significa que Va a tomar algo de tiempo Y mientras tanto Se va a poder continuar Ejecutando algo más de código Entonces vamos a colocar Todo este connect Al inicio Con un await Esto es como decir Puedes Después de que termines De ejecutar este código Haz lo siguiente Haz lo que continúa Aquí debajo Ok Y bueno En mi caso Le voy a decir Una vez termines De ejecutar este código Nos va a devolver Un objeto de DB Ok Y este objeto de DB Nos trae información De la base de datos Entonces yo le voy a decir Quiero que me muestres Por consola Una vez te devuelves Este objeto de DB DB Connected Ok Tú Y lo vas a concatenar Con DB .connection .name Que es el nombre De la base de datos A la cual se ha conectado Ahora Para que la wait funcione Necesita estar dentro De una función Async await Entonces como No voy a necesitar Exportar una función Lo único que voy a hacer Es llamar una función Inmediatamente invocada Que vendría a ser Esta de aquí Voy a cortar un segundo Esto Y voy a ejecutar lo siguiente Voy a ejecutar una función De esta forma Voy a decir Voy a definir una función Anónima Y luego inmediatamente La voy a ejecutar Esto es básicamente Lo siguiente Es decir Yo aquí en esta función Yo podría escribir Un console.log Que diga Supongamos works Que diga works Y si yo llamo Este archivo Database Por ejemplo Vengo aquí en Index.js Le digo Así como tenemos un app Voy a importar No necesito importar Nada de ahí de nuevo Simplemente voy a Llamar al archivo Voy a importar Database Y si yo ejecuto O guardo Por aquí vamos a ver El texto que dice works Es decir No he necesitado Llamar a la función Para ejecutarla Simplemente Inmediatamente la ejecuto Y esto sirve Básicamente para que Nosotros en lugar Del console.log Lo que vamos a ejecutar Es la conexión Y como el await Necesita del async A esta función Le coloco el async Ok En otras palabras Todo esto lo hemos hecho Para poder añadirle Un async Al inicio Ok Digamos En lenguajes como TypeScript El async Se añade automáticamente De hecho también Hay una propuesta Para añadir un async Global en Node Pero bueno Tenemos que hacerlo De esta forma Hasta este momento Entonces Ya tenemos el async Wait Entonces si pasa un error Como lo capturamos Bueno para eso Está un try-cut Entonces podemos escribir Try Aquí colocamos Lo que queremos Que funcione Y si en caso Hay un error Voy a escribir Un console.log Y muestra por consola El error Y quedaría de esta forma De esta forma Ahora tendría Mi función Que me permite Poder conectarme Y si pasa algún error Me lo muestra por consola Vamos a guardar Y ahora Si veo por consola Me dice DB Connected to Crude Esto quiere decir Que me he podido Conectar a MongoDB Si obtiene un error Significa que Han puesto Quizás esto mal Localhost O quizás está en otro puerto Si ustedes quieren colocar El puerto de MongoDB También podrían colocar 2.27017 Y este vendría a ser el puerto Adicionalmente Otra forma de conectarnos A MongoDB Para mencionarles Para que puedan conocer Es utilizando Un servicio de MongoDB Llamado MongoDB Atlas Ok Este servicio No necesita Que instalen nada Básicamente Lo único que necesitan Es entrar en esta página Y crearse una cuenta Y con eso Van a tener una URL Y ese URL Es su base de datos Y simplemente Lo copian Y lo pegan aquí En lugar de esto Pegan la URL Que les dé MongoDB Atlas Ok Yo tengo un video De eso también Les voy a dejar En la descripción Por si acaso Quieren utilizar ese enfoque Otra forma de utilizar MongoDB También es A través de Docker Ok Docker es un programa Que nos permite Poder instalar Programas Tan solo para Un proyecto Es decir Podemos instalar MongoDB Tan solo para este proyecto Y luego para otro proyecto Tendríamos otra versión De MongoDB Instalada Es como tener Múltiples instalaciones Obviamente no es eso Pero de esa forma Yo les doy a entender De que se trata Docker Ok Y bueno Pueden buscarlo de esta forma Docker Mongo Y esta es una forma De también Instalar MongoDB Dentro de Docker De nuevo Esto es un tema Por aparte Pero bueno Solo quiero que se enteren Que es posible también Y listo Ya tenemos la conexión A MongoDB Ya podemos continuar En nuestra siguiente sección En donde vamos a utilizar La conexión a MongoDB Para poder Ah perdón Aquí Vamos a volverlo Ahora si Ya podemos tener La conexión a MongoDB Aquí está Entonces Ya podemos utilizarlo Para poder definir Modelos de datos En nuestra base de datos Hasta hace un momento Ya tenemos nuestra conexión De base de datos O nuestra conexión A MongoDB Utilizando también MongoDB Lo que vamos a hacer ahora Es definir un modelo de datos Que es como definir una tabla Si alguna vez han trabajado Con SQL Es como definir La tabla Pero no necesitamos crear Digamos sintaxis Por aparte Podemos hacerlo Desde nuestro código Y bueno Para poder hacer eso Vamos a venir aquí En la carpeta models Y voy a crear un archivo nuevo Este archivo Lo voy a llamar Task.js Y lo voy a llamar En mayúscula Simplemente para hacer referencia Que es un modelo Es un modelo de datos Es como hacer referencia Si fuera una clase Por ejemplo Entonces Lo que voy a hacer aquí Es importar Ok Y voy a importar Desde MongoDB Dos cosas Uno Voy a importar El esquema Y voy a importar Un modelo El esquema Básicamente Es la forma En la que nosotros Vamos a poder definir Que queremos guardar Dentro de MongoDB Y el modelo Es como colocarle Un nombre A nuestro Conjunto De propiedades Que queremos guardar En otras palabras El esquema Son como los campos Que quiero guardar Y el modelo Es como el nombre De la tabla Ok Entonces por ejemplo Yo quiero guardar Una tarea Entonces voy a decir Quiero guardar una tarea Y la tarea Va a tener por ejemplo Un título Va a tener una descripción Un description Va a tener una propiedad Don't Que nos va a servir Para colocarle en true Y un false Y adicionalmente También quiero que tenga Una propiedad llamada CreatedAt Y updatedAt Entonces todo este conjunto De propiedades Yo lo voy a llamar Es decir Lo voy a llamar Model Ok Este vendría a ser el modelo Y se va a llamar Tarea el modelo Ok Entonces Tengo el modelo de tarea Que está conformado Por el siguiente esquema Ok Y bueno No necesariamente Tenemos que escribirlo así Pero es la idea Entonces ¿Cómo lo vamos a escribir realmente? Bueno Tengo que ejecutar NewSchema Porque es una función Y esta va a recibir un objeto Como parámetro Ok De esta forma Y aquí adentro Le voy a decir Todas estas propiedades Ok Le voy a decir Todas estas propiedades Entonces ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Bueno El título Tenemos que pasarle Un tipo de dato Por ejemplo Yo le puedo decir Que el título Es un string Que el description Es un string Y como son propiedades Tengo que separarlas por coma De esta forma El don no es un string Sería un booleano Entonces El tiene una propiedad Llamada boolean Que es como para decirle Que es un booleano True o false Y el createdad Y el updatedad De hecho no tengo que crearlo Yo mismo Porque Mongoose Lo que él hace Es que él Me da una propiedad más O me da como una especie De objeto De esta forma Y este objeto Aquí adentro Yo le voy a decir Adentro de este objeto De aquí Le puedo pasar Una propiedad Que se llama Timestamps En true Y este Timestamps En true Lo que me permite Es colocarle una propiedad Updatedad Y createdad Ok Entonces Básicamente Todo esto Donde aquí Vendría a ser mi esquema Ok Entonces esto Lo voy a guardar En una constante Llamada Tarea Ok Tarea No tiene que llamarse Mayúscula Aquí lo voy a llamar Minúscula Y bueno Ya tengo finalmente Mi esquema Entonces Lo que voy a hacer Es a partir de este esquema Crear mi modelo de datos Entonces voy a ejecutar También nuevamente La función model Y le voy a colocar Un nombre A mi modelo Se va a llamar Tarea Y va a estar basado En este esquema TAS De hecho es muy común Que en lugar de llamarle TAS También se le nombre TAS esquema Ok Y aquí al momento De llamarlo Simplemente le decimos Esto es un TAS esquema Ok Y bueno El que voy a estar Utilizando realmente Para poder Guardar datos Enlistar Eliminar Y actualizar Es este modelo Entonces voy a exportarlo Export default Model Y listo Ya tengo finalmente La forma en la que puedo Exportar Una función Y operar con la base de datos En otras palabras Esto es como tener El query Ok Típico de Múltiples bibliotecas De SQL Y bueno Voy a formatearlo un poco Y bueno Voy a venir Aquí en En la consola Y pueden ver Que todavía funciona No tengo ningún error Ahora Como en esta sección Te solo quieren Forcame en el esquema También les voy a comentar esto Que pasa si quiero Que ese título sea Único Que pasa si quiero Que sea requerido Es decir Que si o si Siempre tenga este título Como lo especifico Bueno en lugar de especificar Un string Yo podría decir De esta forma Le paso un objeto Y le digo Este título es de tipo Dato string Esto es lo mismo Que pasarle directamente El texto string Pero me permite Ahora El poder pasarle Otras propiedades Por ejemplo Le puedo pasar Que es requerido En true Y esto es como decir Si no viene el título O si me estás guardando Un dato Y no está el título Voy a lanzar un error Porque es requerido Luego también Le puedo pasar Una propiedad Que sea único Entonces le puedo decir Unique En true Ok Y bueno Esto es como decirle Si estás guardando Un título De una tarea Por ejemplo Estoy pasando Tarea 1 Y luego vuelvo a guardar Una tarea Que también tiene el título Tarea 1 Me va a lanzar un error Porque ya existe esa tarea Entonces Me evita de estar Escribiendo código duplicado Ok Luego También voy a estar Creando Otro Otra propiedad Que me va a servir Para poder Limpiar un poco El string Que se va a llamar Trim Y le voy a pasar Trim en true Que es esto de trim Bueno es lo mismo Que en javascript No se si alguna vez Lo han probado Pero por ejemplo Si vienen en el navegador En la consola del navegador Y por ejemplo Si ustedes tienen Un string Supongamos Tiene un string Con bastantes espacios Y dice hola Y bastantes espacios Y ustedes quieren limpiarlo Simplemente Le pasa una propiedad llamada Una función trim Y lo ejecutan Y lo que obtienen Como respuesta Es un string Sin esos espacios Digamos extras Es básicamente Limpia al inicio Y al final Y básicamente Es lo mismo Que hace aquí Trim en true Le quita esos espacios Por ejemplo Si yo le paso Una tarea Con esto mismo Lo va a limpiar Y bueno Para el description También podría Colocarle algo similar Pero en realidad Necesito dos cosas Para el description Quiero que no solamente Quiero que sea de tipo Quiero que sea de tipo stream Y quiero que sea requerido Nada más Y bueno Para el don't También podría pasarle Lo mismo Un objeto Le digo Este es de tipo Boolean Es decir Es un tipo True and false Y vamos a colocarle También que Por defecto Hay una propiedad De mongoose Que se llama default Le voy a decir Que es false Es decir Si crean Una tarea Quiero que La propiedad don't Ya exista Y le coloque a false La propiedad don't La voy a utilizar En una tarea Para decir Si la tarea Ya fue hecha O si todavía Falta hacer Y bueno Es una forma De decirle Tienes tareas pendientes Entonces es un booleano Y listo Ya estaría Solo un detalle más Cuando se crea Una tarea nueva En mongoDB Lo que hace Mongoose Es que le añade Una propiedad extra Que se llama Subguión Subguión V De esta forma Subguión Subguión V Y le colocalo Como esto Esto se le conoce Como un Version key Y es para Funcionamiento interno De la biblioteca Pero para nosotros No es tan necesario Así que lo que voy a hacer Es decirle aquí Como configuración extra Version key False Ok Para que no aparezca Esa propiedad extra Es decir Cuando nosotros Creamos un objeto nuevo Una tarea nueva Por lo general Va a tener un título Que va a decir algo Va a tener una descripción Que también va a decir algo Y adicionalmente a esto Bueno también va a tener Un don't Que va a decir algo Pero adicionalmente a esto Va a colocarle un Subguión 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 V Algo como esto Entonces yo no quiero Que le añada esto Por eso le coloco El version key En false Ok Y ya estaría Entonces ya tenemos Finalmente nuestro esquema Definido En esta sección No solo íbamos a tocar esto Pero en las siguientes secciones Vamos a empezar a utilizarlo Para finalmente guardar datos Hasta este momento Hasta este momento Hemos aprendido Como definir un esquema De datos Para poder guardar datos En una base de datos Como es MongoDB Entonces lo que vamos a hacer ahora Es crear una interfaz Que nos permita utilizar Este esquema Y finalmente guardar los datos Entonces vamos a venir aquí En nuestra carpeta views Y en el archivo index En lugar de escribir Un hello world Con todo esto Lo que voy a hacer por ahora Es crear un formulario Ok Vamos a crear un formulario Y ese formulario Va a tener algunos campos Que me van a permitir Poder guardar datos Entonces En el action Es como decirle Hacia donde va a enviar los datos En mi caso Vamos a enviarlo A una ruta Que se va a llamar Tareas O task Slash add Ok Tiene que estar escrito De esta forma Ok Y vamos a colocarle El método Pose Esto de método pose Es como decirle Hacia donde va a guardar los datos Pero nos va a dar Una ruta especial Es decir Cuando nosotros navegamos En el navegador Nosotros cada vez que visitamos Una página Estamos navegando Hacia través del método Get Es decir Si yo navego a localhost 3000 slash about Estoy haciendo una petición Get a slash about Si yo navego hacia Slash edit Estoy navegando A través de una petición Get a slash edit Y bueno Si yo quiero enviar datos Sin la necesidad de navegar Simplemente voy a utilizar El método pose Que es como decirle Estoy enviando datos Ok Al servidor Listo Entonces en el formulario Adentro voy a crear Unos cuantos inputs Por ejemplo Primero voy a crear un input Que me permita El poder decirle Que aquí va a ir Un texto Pero algo muy importante Es colocar la propiedad name Que es como decirle A través de que Nombre voy a estar Enviándote un dato Y aquí le voy a decir Que el nombre Se va a llamar title Entonces Con este input title Voy a enviarle El título de una tarea Luego también voy a crear Un textarea Y el textarea Va a contener Por ejemplo Simplemente el nombre De esta forma El name Y vamos a colocarle Algo que diga Description Ok Y listo Ahora si yo guardo esto Y vengo en mi aplicación Principal En el localhost 3000 Tan solamente Pueden ver que tengo La navegación Y debajo tengo Un input title Y un textarea Vamos a colocarle Otras propiedades Porque también es bastante útil Voy a colocarle Por ejemplo Un placeholder Que diga title O write your title Vamos a colocarle title Nada más por ahora Y el description También vamos a colocarle Un placeholder Que diga description Ok Escribe tu descripción Ya está Vamos a guardar Vamos a refrescar Y lo serían De esta forma Como es el placeholder Vamos a colocarle También un label Ok El label Voy a colocarle For title Para que vaya Este input Y aquí también Voy a colocarle Title dos puntos Ok O write a title Escribe un título Ok Pueden colocarla en español No hay ningún problema Y bueno Para que llegue aquí Vamos a colocarle Un id title Lo mismo aquí debajo Voy a decirle Voy a colocarle Un id que se llame Description De esta forma En minúscula Y aquí un label Que diga For description Y aquí vamos a colocarle Description dos puntos Y listo Voy a formatearlo Para formatear Voy a presionar F1 Y voy a escribir Format document Y voy a Dar un clic aquí Y él me dice Hay varios paquetes Para formatear Archivo handlebar Selecciona uno Voy a darle configurar Y me dice Puedes configurarlo Con un paquete Que viene por defecto En Visual Studio Code Para formatear HTML O puedes formatearlo Con Prettier En mi caso Voy a darle Prettier Ya lo formatee De esta forma Vamos a guardar Y si vengo aquí En mi navegador Y refresco Ahora dice Write a title Y description Una última cosa Tanto solamente Para tener un poco mejor Voy a colocar cada uno Dentro de un div Esto lo coloco Dentro de un div Y este label Con este textarea También lo coloco Dentro de un div Quedaría de esta forma Voy a formatear De nuevo lo mismo Utilizando Prettier De nuevo F1 Format document Y bueno Tiene también un atajo En mi caso Yo lo tengo con este atajo Pero bueno Ustedes pueden tenerlo Con su propio atajo Ok Formateo Y quedaría ahora si Separados Gracias al div Ok Entonces ya tenemos Los dos inputs Nos falta un botón Tan solamente para enviar Entonces este botón Vamos a colocarle Un texto que diga Agregar Ok Y guardamos Y ahora si venimos En nuestra página Y refrescamos Hay un botón que dice Guardar Y miren Cuando nosotros Hacemos una petición Aquí en Localhost 3000 Slash About Por ejemplo Nosotros sabemos Que hacemos una petición Get Pero cuando enviamos El botón Él Básicamente Él me dice No puedo enviar Una petición Post A slash Task At Y la razón Es que Él no puede Encontrar esta ruta No existe esta ruta Ahora otro asunto Me gustaría ver por consola Las peticiones que van llegando Entonces Vamos a venir aquí En app Y voy a empezar A utilizar un módulo Que también habíamos instalado Si venimos aquí En el package JSON Que se llama Morgan Entonces vamos a venir En app Y le voy a decir Vamos a importar El paquete Morgan Ok Y Morgan lo que hace Es ser un middleware Es decir Antes de que lleguen las rutas Antes de que lleguen las rutas De nuestra aplicación Vamos a ejecutar Morgan Eso se le conoce Como un middleware Y también podemos escribir Aquí una sección Que se llame middleware Ok Y puede decir Y puede decir App Voy a utilizar Morgan Ha respondido Ha respondido con 304 Si visito Por ejemplo Cualquier cosa Él me dice Que se ha visitado Cualquier cosa Y se ha respondido Con un 404 Y si por ejemplo Ahora vengo En el En task Bueno Vengo a la página inicial Y si doy aquí En add Un clic Él me dice Que se ha hecho Una petición Post A slash task Slash add Y el servidor Ha respondido Con un 404 Porque no he encontrado Nada Entonces Vamos a resolver Este asunto Al menos ya sabemos Que es lo que está llegando Vamos a venir aquí En routes Y le voy a decir Ok Vamos a crear esa ruta Que nos permita Poder recibir Esas tareas Que nos están enviando Entonces vamos a escribir aquí Debajo Voy a decir Voy a crear una ruta Llamada post Y se va a llamar Slash Vamos a colocarle Slash task Slash add Y cuando llegue Vamos a crear Un request Y un response Y por ahora Lo único que voy a hacer Es que voy a Vamos a devolver No solamente un texto Que diga Añadiendo tarea Ok Entonces Esta función Lo que va a hacer Es que nos va a permitir Añadir una tarea Pero por ahora Tan solo Va a enviar un texto Ok Vamos a decirle De hecho guardado Ok Save Entonces Si nosotros enviamos Vamos a retroceder Al localhost 3000 Si nosotros enviamos esto Ahora me responde guardado Porque ha llegado esta ruta Ya no me responde 404 Y de hecho por consola Pueden ver que ahora El servidor ha respondido La petición post A slash task add Con un código 200 Significa que todo ha ido bien Ahora ustedes dirán Está bien Ya te redirecciona Pero ¿Cómo le envías los datos Que escribes aquí? Bueno Recuerden que en el index.hbs Que tiene el formulario Le hemos escrito Un name a cada input Name title Y name description Bueno gracias a estas propiedades Ahora nosotros Cualquier cosa que escribamos aquí Por ejemplo aquí le digo Mi tarea Y aquí le digo Esta es una descripción Ok Si yo envío esto El servidor Lo va a recibir ahora A través de un objeto De un objeto Llamado request body De hecho vamos a ver por consola El objeto request body Pero Para que lo pueda Convertir en un objeto json Tenemos que ir aquí En el app.js Y añadir otro middleware Así como morgan Este middleware Viene desde express Y lo escribimos de esta forma App.use Y aquí le decimos Express.urlEncode Y le decimos En este caso Extend false Es un nombre bastante largo Y es un código común En express Entonces vamos a guardarlo Ok Y bueno Esto creo que no se llama así URLEncode De esta forma Ok Y listo Si ahora por ejemplo Hago la petición Envío Me dice guardado Pero miren Por consola Vamos a extender un poco La consola del servidor Vamos a ver que tenemos ahora Un objeto que dice Título y descripción Eso significa que Ahora ya lo está recibiendo Pero yo no quiero Tan solo verlo por consola Este objeto request body Yo quiero extraerlo Y poder guardarlo Entonces para poder hacer eso Vamos a hacer lo siguiente Voy a decirle Ok Cuando llegue el objeto request body Vamos a pasarlo A un modelo de tareas Ok Entonces vamos a decir Vamos a importar Nuestro modelo Recuerden que tenemos Nuestra carpeta models Entonces le digo Ok voy a importar Y aquí le digo Bueno Vamos a TVMP Ok Voy a importar Desde la carpeta Vamos a subir un nivel Porque estoy aquí Dentro de routes La carpeta models El archivo llamado TAS Y lo voy a importar Con el nombre TAS Ok Y se lo voy a pasar aquí Le voy a decir Ok voy a ejecutar TAS El modelo Y como datos De TAS Le voy a pasar el request body Entonces le voy a pasar aquí Le voy a pasar el request Punto body Ok A veces El autocompletado Yo uso github copilot Para este autocompletado Que están viendo aquí Ok Este autocompletado Que a veces aparece Y a veces si da Unos autocompletados Bastante horrorosos Para Para algunas porciones De código Ok Pero bueno Entonces Esta tarea Si nosotros lo guardamos En una constante Del mismo nombre En minúscula Y lo muestro por consola Miren lo que pasa Yo guardo Y si vengo aquí En mi aplicación Y retrocede Le digo Ok Quiero enviar de nuevo esto Guardar Me dice TAS Y no define Bueno vamos a ver Porque Ah Que pasó Aquí se quitó Ok Se quitó al parecer El modelo Vamos a importar de nuevo Models TAS TAS Ok Ahora si Vamos a refrescar Y miren Me dice guardado Y por consola Vamos a ver Por consola Del servidor Pueden ver Que ahora hay un objeto Ok Entonces cualquier cosa Que yo envíe Por ejemplo Desde este Formulario Por ejemplo Digo tarea 2 Mi tarea Y le doy A guardar Pueden ver que la consola Lo recibe con este objeto ¿Por qué lo recibe De esta forma? Porque el título Y la descripción Ahora se está añadiendo En un objeto Preparándose Para guardar En la base de datos Y le he añadido Por defecto La propiedad Don't Y también un ID Este ID es el que se va a guardar Dentro de MongoDB Y miren Básicamente esto lo ha generado Este esquema Que hemos creado Ok Entonces A menos por ahora Ya tienen una idea De lo que hace Finalmente este esquema Pero lo vamos a utilizar En la siguiente sección Donde vamos a guardar datos A menos por ahora Ya estamos definiendo La forma en la que Podemos utilizar nuestro esquema Entonces Vamos a eliminarlo Y vamos a guardar Y vamos a continuar En la siguiente sección En la sección anterior Hemos creado un modelo De datos Que está guardado En este objeto Ahora lo que vamos a hacer Es simplemente guardarlo En la base de datos Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ejecutar Desde este modelo Ok Su método O desde este objeto Su método Que se llama Save Ok Este método Save O esta propiedad O esta función Perdón Que viene desde este objeto Nos permite finalmente Añadirlo a MongoDB Y se puede añadir Porque ya tenemos La conexión a MongoDB Entonces Él lo hace por nosotros Pero algo muy importante Es que esto es asíncrono Así que al inicio Tenemos que añadirle La palabra await Y para que funcione El await La función que contiene Todo el código Debe tener la palabra Async Esto Al guardarse Me va a devolver El objeto Finalmente Que se ha guardado En MongoDB Nuevamente Entonces vamos a guardar El objeto En una propiedad Que se llame Tabs Task Save O tarea guardada Entonces vamos a verlo Por consola Vamos a escribir Console.log Y vamos a decir Que me muestra por consola El Tabs Save Recuerden que esto Ya lo guardaría En nuestra base de datos Entonces vamos a probarlo Vamos a venir aquí En nuestro navegador Y le digo Vamos a venir a la página inicial Y vamos a guardar Nuestra primera tarea Voy a decir Mi primer Tarea Y vamos a colocarle Tengo que Crear una app Ok Guardar Y esto me dice guardado Y por consola Me dice que se ha enviado Un código 200 Pero miren Este es el objeto Finalmente que se ha guardado En MongoDB Dice título Descripción Don't Id Y le he añadido Dos propiedades más Que no les había comentado Que es el createdad Y el updatedad Que venía Por parte de este esquema Que habíamos escrito Que De esta propiedad Que dice TimeStandEntrue Ok Y bueno Gracias a esa propiedad Ahora nosotros podemos Empezar a añadir Estas dos Propiedades más En nuestro En nuestro dato Dentro de MongoDB Ahora como comprobamos Si esto se está guardando En MongoDB Bueno el que aparezca Esto ya básicamente Lo comprueba Pero si ustedes quieren verlo En la base de datos También es posible Si por ejemplo Se conectan a MongoDB En mi caso voy a conectarme A través de El nombre Mongo Ok Y escribo ShowDBS Pueden ver Que aquí está Mi base de datos Llamada CrudeMongo Entonces voy a decirle Use Crude-Mongo Ok Y por ejemplo Si escribo ShowCollections Para ver las colecciones Aquí está mi colección De tareas Ustedes dirán ¿De dónde salió este nombre? Bueno Lo que hace MongoDB Es que cuando nosotros Le colocamos un nombre En nuestro modelo de tarea Y guardamos un dato Dentro de este modelo Él va a crear Una colección De este nombre Pero En plural Por ejemplo Si nosotros Creáramos aquí El nombre Llamado User Es decir De esta forma Él le colocaría El nombre Users A la colección Ok O si nosotros Creáramos el nombre Tarea En nuestro caso Lo que le ha hecho Es colocar el nombre Tareas Ok Y básicamente Es lo que hace Mongoose Por nosotros Entonces Si yo le digo Quiero que De la base de datos En la colección Tareas Me muestres O busques Todos los datos Escribimos Find Y adentro Un objeto vacío Y doy un enter Pueden ver Que me devuelve Un objeto Pero no se lee Muy bien Así que vamos A colocarle El método Pretty Damos un enter Y pueden ver Que ahí está El objeto Que vimos Por consola Es decir Este objeto Ya está Dentro de MongoDB Ahora Si ustedes No quieren Conectarse A través De consola O porque no pueden Hay otra forma Y es con Visual Studio Code Hace poco Yo les grabé Un video En donde les mostré Como utilizar Una extensión nueva Llamada MongoDB Que viene por parte De la misma empresa Que crea MongoDB Que es esta de aquí Al momento de instalarla Ustedes pueden instalarlo Pueden buscarlo MongoDB Y bueno Pueden darse cuenta De esta forma Dice MongoDB Y MongoDB For VS Code Lo instalan Y una vez instalado Lo que van a obtener Es lo siguiente Van a obtener este icono De aquí Y si dan un clic Y si dan un clic Y le dan aquí Donde dice Localhost 27017 Van a poder conectarse Y es lo mismo Aquí pueden ver Su base de datos Crude-mongo Aquí dice la colección De tareas Documentos Y si dan un clic Pueden ver que aquí Esta el dato Que acabamos de guardar De hecho vamos a probar Creando un dato nuevo Vengo de nuevo A la página inicial Y le digo Voy a crear Mi segunda tarea Tengo que Bañar a mi perro Ok Bueno no tengo No tengo El teclado Configurado Ok Entonces vamos a colocarle A las 3pm Ok Entonces le doy Guardar Me dice guardado Y por ejemplo Pueden ver que por consola Me sale la tarea Y si vengo aquí En Mongo For VS Code Y refresco Le doy aquí Bueno aquí Le doy refresh Y vengo nuevamente En Cruz MongoDB Tareas Documentos Pueden ver que aquí Hay dos tareas Entonces si vengo En la segunda tarea Me dice Tengo que bañar A mi perro Ok Entonces básicamente Ya puedo ver también Los datos dentro De MongoDB Ok Si quieren saber más de esto Yo tengo un video aquí Que en este canal Entonces lo voy a dejar En la descripción Para que puedan conocer más Pero ya estamos guardando datos Ok Ahora el asunto Como hago Para que luego de que Se guarden los datos Vuelva a la página Y no me muestre Este texto que diga Guardado tan solamente Bueno vamos a hacer esto Vamos a quitar este save Y le voy a decir Una vez termines de guardar No necesito la tarea Guardada Yo ya sé que la has guardado Ok Simplemente quiero que me redirecciones Res.redirect Quiero que me redirecciones A la página inicial Al slash Entonces si yo guardo esto Y vengo aquí En mi En mi navegador Y le digo Ok Quiero ir a la página inicial Voy a crear otra tarea Por ejemplo Tengo que Programar Una app Una web Ok Utilizando TypeScript Y si lo guardo Esto Se redirecciona A la página inicial Y miren Ya lo ha guardado Pero me ha redireccionado A la página inicial Entonces Cualquier tarea Que yo cree Por ejemplo Le coloco TES TES Y guardo Se guarda Y automáticamente Me redirecciona nuevamente A la página inicial De hecho Si vengo nuevamente En MongoDB For VS Code O en la consola Que es lo mismo Y refresco Clic derecho Refresh Pueden ver que ahora tengo Cuatro tareas Ok Aquí están Cada una Es la tarea Que acabo de guardar Ok Entonces Me funciona bastante bien La forma de que se redireccione Porque me evita estar Navegando nuevamente Hacia la página inicial Ok O es para el usuario Al final Listo Entonces ya estamos guardando Y ya estamos redireccionando En la siguiente sección Vamos a aprender Como listar O ver las tareas Porque es algo también Bastante importante En la sección anterior Hemos aprendido Como guardar datos Ahora También vamos a aprender Como listarlos O ver los datos Que tenemos Desde nuestra base de datos Y vamos a mostrarlo De nuevo En esta misma página Para hacerlo Vamos a venir ahora En esta sección Que es En la sección Que muestra Este formulario Que es la ruta inicial Y por ahora Tan solo está mostrando El archivo index Que vendría a ser El formulario Ok Pero vamos a actualizarlo Entonces Debajo del formulario Yo quiero mostrar Por ejemplo Una lista Y esta lista Quiero que contenga Bueno Quiero que contenga Los títulos De las tareas Ok Entonces Para que contenga El título De la tarea Lo que voy a hacer Es que primero Necesito un arreglo Con los objetos Es decir Yo necesito Por ejemplo Tener una lista De las tareas Que ya han sido guardadas Hasta este momento Y como hago para obtener eso Bueno Desde esta función Antes de que se muestre La página Voy a hacer una consulta Utilizando el esquema Voy a decirle De las tareas Ok Voy a empezar a llamar Su método find Ok De esta forma Y el método find Lo que hace Es que me permite Poder buscar Todos los objetos Dentro de la colección Como les mostré En la sección anterior En donde por ejemplo Utilizando el comando DebeTaskFind Me devolvía Todos los objetos Bueno También puede utilizar Task.Find De Mongoose Para obtenerlo Esto es una consulta Entonces esto es asíncrono Lo vamos a colocar Await Y aquí la función Va a decir Async Esto me va a devolver Finalmente un arreglo De tareas Vamos a verlo Task Ok Y bueno Si lo vemos por consola Ok Si veo por consola Por ejemplo Task Ok Vamos a guardar Y ahora por ejemplo Vengo en mi página inicial Y refresco Pueden ver Que ahora en consola Tengo un arreglo De hecho miren Es un arreglo Que empieza con un objeto Luego sigue otro objeto Otro objeto Otro objeto Y termina el arreglo Ok Entonces es una lista De tareas Pero esta lista de tareas Yo no quiero verla por consola Quiero pasárselo A la página Es decir Quiero que el index Puede acceder a esa lista Para pasárselo Voy a colocarle aquí Una coma Y le voy a decir Voy a pasarte un objeto Y dentro de este objeto Va a haber una propiedad Llamada tareas Y como valor De esta propiedad tareas Voy a darte las tareas Que estoy obteniendo Desde la base de datos Es decir Estas tareas de aquí Ok Entonces ya no es necesario Que lo vuestre por consola Voy a quitarlo Y simplemente se lo voy a pasar Al index HBS Entonces Ahora ¿Cómo podría mostrarlo? Bueno Ustedes dirán Bueno Quizás simplemente le colocas aquí Tareas y ya está Pero en realidad Para poder mostrarlo Yo puedo hacer esto Puedo decir antes Puedo utilizar una etiqueta pre Y le puedo decir Quiero que me muestres Entre dobles llaves Y le digo Quiero que me muestres La variable Que te están pasando Llamada tareas Si yo guardo Y refresco Pueden ver que Aquí están todos los datos Que vienen desde Desde MongoDB Y miren Se ve incluso El ID Título y demás Ok Entonces yo ¿Qué voy a hacer? No quiero mostrarlo de esta forma Quiero mostrarlo en una interfaz Que se empiecen a recorrer Y se empiecen a mostrar Entonces Tengo que utilizar un bucle for ¿Cómo utilizo un bucle for En Handlebars? Bueno Hay una palabra clave En Handlebars Que lo vamos a buscar En su documentación Que se llama Ish De hecho pueden buscarlo aquí Donde dice API Reference O también Podemos buscarlo aquí Donde está Su guía de lenguaje Ok Y por aquí Hay una sección Que se llama Expresiones Vamos a buscarlo aquí Expresiones Y bueno Por aquí Tendríamos que encontrarlo Vamos a buscarlo aquí Ok Vamos a buscar aquí Ish Simplemente Bueno Aquí me muestra Ish Y esto es lo que vamos a hacer Este Ish Básicamente me permite Poder tomar una lista Y recorrerla uno a uno Como si fuera un bucle Ok Si alguna vez han trabajado Con Ruby O algo por el estilo Bueno Esto es similar Pero bueno Lo que tendríamos que hacer Es esto Le digo Ish Y le paso El nombre De la variable Es decir El nombre de la variable A la cual quiero recorrer Y adentro Coloco lo que quiero Digamos Quiero mostrar Varias veces En otras palabras Este Ish Adentro le digo Ok Ya no vas a mostrar Un pre Sino una etiqueta Ul Y este Ish Por cada recorrido Vas a mostrar Una etiqueta Li Y adentro Vas a colocar Entre dobles llaves El valor El valor de esa tarea Ok Le coloco Diz Y finalmente Cierro el Ish Ok Y bueno Aquí también debe ser Cierra el ul Yo guardo Y si vengo a mi aplicación Y refresco Pueden ver que me está dando Una lista De tareas Es decir Me está dando ahora Dentro de una etiqueta Li Pero aún no veo El dato Yo no quiero verlo De esta forma Quiero verlo Utilizando por ejemplo Un título y descripción Nada más Entonces por ejemplo Le digo No quiero que me muestres Toda la tarea Con el diz Le mostraba toda la tarea Sino le digo Quiero que me muestres Tan solo el título El title Guardo Y si refresco Pueden ver que ahora No aparece nada Y por qué no aparece nada Bueno El asunto está Que al momento De pasarle los datos Este task Si bien es un objeto O es un arreglo Perdón No es un arreglo Tan solo De objetos comunes De javascript Sino es un arreglo De objetos De mongoDB De hecho miren Vamos a verlo Si yo vengo aquí En console.log Y escribo Task 0 Para ver el task Y le digo Quiero la tarea La posición 0 Y yo vengo aquí En consola Ok Y refresco Pueden ver que Esta es la tarea 0 Ok Este de aquí Es la tarea 0 Y esa tarea 0 No es un Un objeto De javascript Si no es un Es decir No es un objeto Típico de javascript Si no es un objeto Que el id Por ejemplo Viene con una Con otro objeto Adentro Que se tiene que Instanciar Se tiene que ejecutar Y bueno Esto de aquí No es en si Un objeto típico Entonces Lo que tenemos que hacer Es añadirle una propiedad Extra A esta consulta Que es decir Lind Que es como para decirle Devuélveme una lista De objetos Típicos Para que yo pueda Finalmente recorrerlos Sin ningún problema Ok Guardo Es decir Si ya no me devuelvas Objetos de mongodb Devuélveme objetos De javascript No solamente Entonces si yo vengo Y refresco Ahora puedo ver Las listas de títulos Y así como veo Los títulos Ahora también podría Ver la descripción Puedo decirle Ok Así como tengo El li aquí Y tengo un título También debajo Voy a escribir Una etiqueta p Y quiero que me muestres La descripción Escribo description Ok Refresco Y también está El título Y la descripción Y listo Ya estoy listando Los datos Y bueno Así como listo También una etiqueta p Puedo colocar un botón Que diga Editar Y otro botón Que diga eliminar Delete Y edit Guardo O refresco Y pueden ver Que cada botón Se está repitiendo Para cada una De las listas Ok Y bueno Si yo formateo esto Nuevamente con el Format document Pueden ver que quedaría De esta forma Entonces ya estamos Aprendiendo como listar datos Pero quisiera que Estos datos No tan solo se listen Sino que también Cuando yo cree uno Se empiece a añadir Bueno Como ya habíamos Redireccionado Lo que pasa es lo siguiente Miren Si yo creo una tarea nueva Que diga Tarea nueva Algo aquí Y guardo Le doy guardar Pueden ver que Aquí debajo Me dice tarea nueva Algo aquí Y la razón es que Cada vez que yo creo algo Este me redirecciona La página Y la página Vuelve a recargar Vuelve a hacer la consulta Y por ende Se vuelve a pintar todo Entonces por eso Aparece la nueva tarea Entonces Hemos solucionado Con una redirección El pintado de las tareas Bueno Para ese tipo de aplicación Está bien Pero al menos En una aplicación real Probablemente van a tener Que utilizar Ajax y demás En algunos casos En otros casos También se puede solucionar Con esta redirección Que hemos hecho Pero bueno Pueden ver que De manera simple Pueden entender Como a través de una redirección Hacemos que la página Recargue con los nuevos datos ¿Ok? Y ya estaría Entonces ya tenemos La forma de listar tareas En nuestra aplicación En la sección anterior Hemos aprendido Como listar datos Y en la sección Antes de esa Hemos aprendido Como guardar datos Pero debido a eso Pueden ver que Nuestro código De index.hbs Está como Entreverando Tenemos dos funcionalidades Que son completamente válidas Pero el código Como que se está volviendo Más difícil de leer Y todavía no tiene estilos Imagínense luego Cuando añadimos las clases Bueno Para organizar un poco mejor Ya que tenemos Handlewares Vamos a aprovechar Nuevamente los partials Y vamos a venir aquí En la carpeta partials Y vamos a crear Una carpeta llamada Tareas Y lo que voy a hacer Dentro de la carpeta Tareas Es que voy a crear Dos archivos Un archivo llamado Taskform.hbs Ok En minúscula No tiene que estar En mayúscula Al inicio De esta forma Y luego también voy a crear Otro archivo llamado Tasktable.hbs Y la razón Que los divido De esta forma Es que voy a crear Un archivo Que tan solo va a tener Código del formulario Y otro archivo Que va a tener Una tablet Donde van a estar listados Los datos Entonces empecemos Por el formulario En el index.hbs Vamos a seleccionar Todo el formulario Tan solo el formulario Ok Vamos a cortarlo Y lo vamos a pegar Dentro de taskform Ok Y listo Vamos a guardar Ahora Después debajo En index.hbs Tenemos una lista Vamos a seleccionarlo Vamos a cortar Y vamos a pegarlo Dentro de tasktable Lo pegamos Ok Lo que tengo que hacer aquí Es que desde este Index.hbs Voy a importar Estos dos archivos Entonces Vamos a utilizar Las dos llaves Un símbolo de mayor Y voy a decirle Que desde la carpeta task Que tenemos aquí En la carpeta partials Voy a importar El archivo Taskform.hbs Y de forma similar Voy a copiar Y pegar Y debajo Voy a decirle Que también voy a importar El archivo Tasktable.hbs Si yo guardo Y refresco Debería verlos Pero bueno Al parecer Tengo un problema Y el asunto Es que no necesito Importar la extensión Ok Simplemente le quitamos El punto hbs Entonces quedaría De esta forma Guardamos Refrescamos Y ahora si Pueden ver Que de nuevo Tenemos la misma interfaz Pero ahora Desde el index Hbs Está mucho más limpio Y ya sé que el formulario Está dentro de Partials Task Taskform Y aquí estaría Tan solo el código Del formulario Y lo mismo La lista O la tabla Estaría aquí Ahora no es una tabla En este caso Entonces vamos a modificarlo Para que sea una tabla De verdad Es decir Una tabla con Filas y columnas Entonces vamos a quitar El ul Ok Le quitamos el ul Ya no va Lo limpiaríamos Lo quitamos Y ahora todo esto Lo vamos a colocar Dentro de una tabla Entonces vamos a seleccionar Desde el inicio Hasta el final Escribo table Voy a crear un t-head Que es para la cabecera De la tabla Luego un tr Que es para la primera fila De la tabla Y voy a colocar Los textos th Que los th son básicamente Para colocar Los encabezados Entonces voy a colocarle aquí N Para que Coloquemos primero El típico número Ok Luego vamos a colocarle Otro th Que sea para el título Title Otro th Que sea para el description Otro th Que sea también Para el Digamos las operaciones Que se puedan realizar Vamos a llamarle operations Y luego vamos a colocar Un t-body Que vendría a ser El cuerpo finalmente Entonces aquí voy a pegar El ish Que ya teníamos Pero ya no van a ser Etiquetas li Ok Entonces vamos a quitar esto Ya no serían Etiquetas li Si no serían Un tr Por cada recorrido Y vamos a devolver Una etiqueta td Que vendría a ser Una celda de la fila Y adentro voy a colocarle El título Ok Luego vamos a colocar Vamos a pegar Vamos a colocar En la segunda celda La descripción Ok Y finalmente En la última celda Vamos a colocar Simplemente un par de Botones Que digan por ejemplo Primero que diga un Don't Ok Que diga hecho O sea para marcarle Si ya fue hecha la tarea o no Y luego también podríamos tener Un botón para eliminar Para un delete Y un botón para el actualizar Para un update Ok Y adicionalmente Si nosotros guardamos esto Y refrescamos Pueden ver que ahora si Luce como una tabla Ok Luciría de esta forma Como una tabla Solo que al inicio Como que no coincide Este es el título Y ya está aquí Esta es la descripción Y ya está aquí Cuando debería estar aquí Y estos botones Deberían estar en esta fila Entonces ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno Al inicio no coincide Porque al inicio Debería ir un número Entonces ¿Cómo puedo colocarle un número Cada vez que se recorre Un índice? Bueno En handlebars Nosotros podemos colocar Una celda más Y le puedo decir Que al inicio Va a venir un índice Que viene desde Arroba Y arroba Index Y este arroba Index viene desde El propio Ish Que recorre handlebars Entonces Este índice al inicio Va a ser 0 Luego 1 Luego 2 Y así Y bueno Vamos a verlo Reflexamos Y dice 0 1 2 3 4 5 Luego vienen los títulos Luego viene la descripción Y las operaciones ¿Ok? Entonces ya tenemos finalmente Un poco mejor nuestra estructura Y bueno Ya podemos añadir más tareas Añadir Vamos a probarlo Añadir Y bueno Se queda cargando Algo ha fallado aquí Vamos a probarlo ¿Ok? Vamos a ver Que ha fallado Ah Ah ok El asunto es que tengo un error de duplicado Miren Tengo un código duplicado Que me está lanzando un error Entonces lo que voy a hacer Es que voy a Validar este error ¿Cómo lo validamos? Bueno Como es una petición Que vendría a ser este Añadir Vamos a decirle Que si en caso Vamos a cortar esto de aquí Vamos a Cortarlo Y voy a decirle Vamos a colocar todo el código Dentro de un trycatch El código que siempre He estado guardando el dato Va a ir en el try Y en caso que actúe un error Muestra por consola El error ¿Ok? Muestra por Por un console.log El error Vamos a guardar Venimos aquí Y le digo ok Vamos a volver a Vamos a volver a intentar hacer esto Le damos guardar Y miren por consola Ahora pueden ver que tengo un error Que me dice Duplicado La colección Estás intentando guardar En la colección tareas De la base de datos CruzMongo Un título Que ya existe Este título ya existe ¿Ok? Entonces vamos a colocarle otro título Vamos a colocarle tarea 3 Vamos a darle guardar Y con esto Ya se añadió Y ya no tengo ningún error Como pueden ver ¿Ok? Pero bueno Cuando exista un error Probablemente también podríamos mandar un mensaje De advertencia al usuario Este ya existe Etcétera Entonces al menos por ahora Lo vamos a dejar aquí Pero bueno Ya en una próxima sección Les voy a mostrar Como validar errores también Listo Eso ha sido todo Por la sección De poder listar Y separar nuestro código En dos secciones A través de los Partials de Handleverse Vamos a dar un clic derecho Close All Y con eso se cierran Todas las pestañas En esta sección Voy a enseñarles Como actualizar una tarea Hasta este momento Tenemos una tabla Que nos lista las tareas Que ya se han creado Pero también tenemos Unos cuantos botones Que nos permiten operar Con esas tareas Como por ejemplo El botón Done Que nos permite poder Decirle una tarea Que fue hecha o no Luego tenemos Un botón Delete Para eliminar la tarea Y uno actualizar Ahora si bien Estos son botones En realidad Para poder manejarlos Yo tendría que utilizar Javascript Aquí desde el frontend Y enviar una petición Al backend Esa es una forma Pero también Como es una parte De la interfaz Que al final el usuario Simplemente lo ve Como un botón Así que no es esencial Que sea un botón Lo que podría hacer Es que en lugar De colocar botones Podría colocar enlaces Que luzcan Como botones Es decir Voy a colocar enlaces Y los voy a estilizar Para que luzcan Como un botón Y al final Esos enlaces Me van a permitir Hacer peticiones Get Simplemente creando Una etiqueta Se los voy a mostrar Vamos a empezar Con el botón Update Vamos a venir Vamos a venir aquí En nuestro index Y recuerden que Tenemos un partials Que es TaskTable Vamos a ir En ese partials TaskTable Y en este botón Update Lo voy a cambiar Vamos a cambiarlo Por un enlace Entonces lo quitamos Y voy a escribir Una etiqueta A Ok De nuevo No tendría que ser así También podrían capturar El elemento Del botón Pero bueno En mi caso Voy a colocar Una etiqueta Y dentro De la etiqueta Vamos a colocarle Lo mismo Update Ahora En cuanto a la dirección De a donde se va a enviar En nuestro caso Vamos a colocarle El slash edit Ok Recuerden que aquí Tenemos en rutas Windows routes Un slash edit Que renderizaba Simplemente un texto Que decía edit Bueno Lo vamos a enviar ahí Entonces Lo que vamos a hacer Es que cuando dé un clic Se va a redireccionar Venimos aquí Refrescamos Miren Ya no es un botón Es un enlace Si yo doy un clic Me envía a slash edit Y bueno También tenemos La navegación Entre comillas Y bueno Podemos volver Ok Entonces Con el slash edit Ahora yo estoy Dentro de esta página Que dice editing Y la vamos a cambiar Vamos a colocar aquí Un formulario Entonces voy a crear Aquí un formulario Que me va a permitir Poder editar Ok Entonces vamos a colocar Un form Y dentro del formulario Lo que vamos a hacer Es crear un input Y este input Va a tener las siguientes propiedades Va a tener un name Que va a ser el título De la tarea A editar Ok Y vamos a colocarle Un placeholder Que diga title Y luego también voy a crear Un textarea Igualmente como Íbamos creando Entonces aquí Vamos a colocarle Un name Que sea description El id También podríamos colocarle Pero en este caso No voy a estar colocando Un label Así que no lo voy a utilizar Las columnas tampoco Y los rows Voy a colocarle Simplemente en 3 Ok Y vamos a colocarle Un placeholder Simplemente que le Diga al usuario Añade una descripción Add a description Ok Listo Ya tendríamos nuestro formulario Para que el usuario Pueda cambiar Los datos De su tarea Y vamos a colocar Aquí un botón Que sea por ejemplo Algo como update Y listo Este dispararía El evento del formulario Ahora el formulario ¿Hacia dónde va a enviar Los datos? Bueno Para que el formulario Envíe los datos Hacia algún lugar En el backend Vamos a utilizar Un action Y aquí le vamos A la url Hacia donde queremos Que lo envíe Y hasta este momento No existe Una ruta Que digamos Se encargue de manejar O recibir los datos Para editar Así que vamos a crear Una más Dentro de index routes Vamos a crear Un enrutador Que en este caso Va a ser De tipo Pose Ok Miren Por lo general Siempre se le coloca Métodos HTTP Que coincidan Con la operación Por ejemplo Si yo quiero solicitar Datos O quiero solicitar Una página Utilizo el método Get Si yo quiero guardar Un dato Utilizo el método Pose Al igual que Lo habíamos hecho Como cuando creamos Una tarea Ok Y si yo actualizara Datos Lo ideal sería Que yo utilice El método Put El asunto está En el que En el frontend Simplemente podemos Utilizar métodos Get Y métodos Pose También podríamos Utilizar métodos Put Y delete El asunto está En que tendríamos Que utilizar Un módulo más Que oculte Un input Aquí Y este input Tiene el nombre Del método El cual estamos Enviando Es decir Es una tarea Un poco más tediosa Ahora Si ustedes utilizarían Por ejemplo Un framework De javascript No tendrían Que utilizar Esta técnica De crear Un input Oculto Pero bueno Como esta es una Página O es una aplicación Que está conformada Por múltiples páginas Si es necesario Aquí Entonces Por al menos Por este ejemplo Lo que voy a hacer Es utilizar métodos Get Y post Para que sea Mucho más simple De entender Espero que lo hayan Entendido Y si no Pueden dejar Sus comentarios Aquí en la caja De comentarios Ok Entonces aquí Lo que voy a hacer Es colocar un slash Y voy a decirle Que lo voy a enviar A un slash edit Pero no va a ser El slash edit get Si yo lo dejo De esta forma Lo va a enviar A través del método Get a slash edit Y lo que hace Es volver a pintar El formulario O la página Entonces lo que voy a decirle Es que lo va a enviar A través de slash edit Pero a la ruta Que tenga El método Pose Ok El método Pose De esta forma Entonces esto Lo que va a hacer Es intentar llegar A otra ruta La ruta De aquí Entonces esta ruta También la voy a llamar Slash edit Y de nuevo No va a haber ningún problema Porque una función A través del método Get Y otra a través Del método Pose Ok Y lo que voy a hacer Por ahora Es simplemente Ejecutar una función Request y response Y voy a devolver Una simple función Flecha Es decir Una función que me permita Poder retornar algo Y por ahora Simplemente voy a decirle Edit Ok O vamos a colocarle Recibido Ok Entonces ya con esto Tendríamos nuestra Nuestra nueva ruta Que va a ser encargada De recibir los datos Ahora Algo esencial Así como cuando creamos datos Teníamos un request body Para recibir Los datos que se enviaban Bueno Aquí también podemos tener Un request body Podemos escribir un console.log Y le digo Muéstrame por console El request body Si yo guardo Y ahora vengo En mi Slash edit La página Slash edit Y refresco Pueden ver que hay un formulario Vamos a escribir un título Puedo decirle por ejemplo Título nuevo Y vamos a colocarle Descripción actualizada Description update Ok Vamos a darle update Y me dice Recibido Y por consola Recibo los datos Pero pasa algo Si bien el usuario Puede entrar en esta página De nuevo voy a ir a la página principal Ok aquí me he equivocado Vamos a ir a la página principal Supongamos que el usuario Quiere editar Esta tarea De aquí Que dice test No quiere que diga test Ok Y le da en update Esto lo envía siempre a edit Pero como Este formulario sabe Que estoy editando La tarea 3 Y no la tarea 4 O la tarea 1 O la tarea 2 Bueno para poder hacer eso Para que el formulario Pueda saber A que digamos Tarea está actualizando Vamos a venir aquí En un clic en update Y vamos a añadirle Un id Es decir Vamos a colocar Edit Slash Y algo Por ejemplo 10 Y esto nos debería Renderizar O nos debería mostrar El formulario Básicamente se utiliza Esta url Para poder saber A que elemento único Estoy actualizando Ok Entonces por ejemplo Si digo edit 1 Estoy actualizando La tarea 1 Si digo edit 2 Estoy actualizando La tarea 2 Y así Y si estoy intentando Actualizar una tarea Que no existe Bueno Al final no se va a poder Porque obviamente No puede encontrar el dato Y bueno no va a pasar nada Pero sería ideal Que nosotros también Podríamos validar eso A menos por ahora Vamos a hacerlo más simple Y vamos a tratar de Tratar de navegar Hacia esta ruta Que nos permite poder editar Entonces ¿Cómo hacemos eso? Bueno Primero en el rutador De express Vamos a colocar Un slash edit Y luego otro slash Y vamos a colocarle Algo que se le conoce Como un parámetro Ok Este parámetro Básicamente es algo Que puede cambiar Es como decir Aquí puede ir luego algo Ok No tiene que ser un número Puede ser un texto Puede ser un texto con números Puede ser cualquier cosa Entonces voy a colocar Entonces voy a colocar dos puntos Y le voy a dar un nombre En mi caso voy a colocarle ID Ok Entonces cuando visiten ID Edit Voy a pintar O voy a recibir Los datos Ok Ahora esta es una forma Lo ideal también es que Bueno aquí lo estoy diciendo No solo cuando reciba Los datos Porque ustedes saben Que esta función Es cuando me envían Los datos de formulario Del frontend Pero También voy a decirle Que cuando Se pinten los datos Voy a O se pinte el formulario Perdón Voy a colocarlo también Con una ruta que diga Slash edit Dos puntos id Ok Entonces vamos a guardar Y si vengo aquí Y le digo Ok Quiero editar la tarea 3 Se muestra el formulario Porque este es a través Del método get Entonces le digo Ok Quiero editar esta tarea Y quiero Colocar estos datos Le doy a actualizar Y miren Al final estoy enviando Una petición Post Slash edit No a slash edit Y un dígito Por eso Vice 404 Es decir No encuentra la ruta Slash edit A través del método post Entonces Que es lo que tengo que hacer Que aquí en el slash edit Voy a colocar un slash Y le voy a concatenar El número Digamos De la tarea Que se está actualizando Y aquí viene el asunto Como le doy A este slash edit El número Bueno Cuando nosotros editamos O cuando nosotros estamos Digamos Tratando de editar Una tarea Nosotros tenemos que obtener Los datos de esa tarea Para poder editarla Es decir No tan solo tengo que Digamos Mostrar un formulario Y ya está Sino que tengo que mostrar Los datos por ejemplo Del título de la tarea Que se está actualizando O la descripción De la tarea Que se está actualizando Y una vez el frontend Lo reciba Va a poder Mostrar al usuario El input ya lleno Con el dato Que se está Intentando editar Y recuerden Si editamos Por ejemplo El título de la descripción Y ya obtenemos Esos datos ¿Por qué no Obtener también El ID Y pasárselo al frontend? Entonces básicamente Con eso Nosotros ya podríamos Empezar a Decirle al frontend Que tarea Se está editando Ok Espero que se haya entendido Si no Bueno Vamos a hacer esto Simplemente Vamos a venir aquí Y le digo Ok Vamos a colocar un cons Bueno Primero vamos a hacer Una consulta Voy a decir De las tareas Del modelo de tareas Quiero consultar Por una única tarea Ok Y lo quiero consultar Por ID Find by ID Y quiero empezar a buscar A través de Este parámetro Es decir Como este parámetro Me trae el ID Voy a decirle Voy a pasarle Ese parámetro ¿Cómo vemos Ese parámetro? Bueno Para verlo Voy a comentar primero aquí Vamos a utilizar Un console log Y le voy a decir Que quiero ver El request.params.id Ese request.params.id Se coloca de esta forma Porque aquí se llama ID Si ustedes le han colocado Otro nombre Bueno Tienen que colocarle Ese otro nombre También aquí Ok Pero en mi caso Le he colocado ID Entonces Aquí también va ID Y lo que hace este parámetro Es que cuando nosotros Visitamos por ejemplo A través del método Get esta ruta De nuevo vamos a ir Edit Slash 10 por ejemplo Me muestra el formulario Pero por consola Pueden ver que dice El número 10 Entonces cualquier cosa Que yo tipe aquí Lo va mostrando por consola Entonces como ya lo tengo Esa forma de capturar Lo que se está tipeando En la url Aquí le voy a decir Request.params.id Esto me va a devolver Finalmente una tarea Puede que la tarea exista Me devuelve la tarea Un objeto Y si la tarea no existe No me devuelve nada Entonces vamos a colocar aquí Que voy a guardar En una variable task Lo que me ha devuelto Esta consulta Ok Y bueno Esto de aquí Es un objeto De MongoDB Entonces para que el frontend Lo pueda ver Como un objeto de javascript Vamos a colocarle Lint Ok Y aquí En este edit Voy a pasárselo Para pasárselo Voy a colocar una coma Y le voy a decir Task Dos puntos Task Que es como decir Te voy a pasar una propiedad Task Y como valor De esa propiedad Task Va a ser La tarea Que ya he consultado De una forma Otra forma Es también Colocarlo De esta manera Y sería mucho más breve Entonces Ahora este edit Tiene las tareas Entonces yo podría Hacerlo como esto Podría decir Ok Aquí voy a colocar Un value Y entre dobles llaves Voy a decir Quiero mostrar De la tarea Que estoy recibiendo El título Y lo mismo Con el text area Voy a decir Aquí tengo un value Y quiero mostrar El task description Y adicionalmente Aquí el formulario Voy a decirle Ok Yo tengo una tarea También quiero que lo concatenes Con el task Punto Su guión Id Que es el id De la tarea Voy a guardar Y si yo vengo aquí En mi formulario Y refresco Debería ver los datos Pero bueno Aquí tengo un error Vamos a ver Cuál es el error Ah ok Miren Al momento de colocar El router get No tengo el async Ok Entonces vamos a venir aquí Y le digo ok Me faltó colocar La palabra clave async Ahora si vamos a guardar Se reinicia Todo bien Pero aquí tengo Otro asunto Que me dice Que no se puede Reconocer El objeto No puede Ah ok Aquí Aquí pasa otro asunto Vamos a colocar aquí Vamos a quitarlo Al inicio Miren lo que pasa es que Cuando nosotros visitamos Esta ruta Si nosotros pasamos Un número como Por ejemplo 100 Este número 100 No es un objeto De MongoDB Recuerden que un object ID Pues luce algo como esto Que tiene letras Y números Y es algo como esto Bueno Si yo le paso Un número como 100 Esto no es un object ID Y esta biblioteca Lo sabe Entonces como no es Un object ID El Básicamente manda un error Ok Entonces podríamos capturar El error de esta forma Puedo colocarlo dentro De un try catch Y aquí puedo decirle Quiero que me muestres Por consola El error.message Ok Y si yo formateo Quedaría así Vamos a guardar Ok Entonces vengo aquí Y le digo Vamos a refrescar Y miren si yo intento Actualizar esto Esto me envía Slash edit Y no debería ser así Me debería colocar Slash edit Slash el ID Entonces vamos a ir En el index O task table Que vendría a ser lo mismo Y aquí le voy a decir Así como estás Colocando el título En la descripción Vas a colocar el update Pero lo vas a enviar A slash edit Y lo vas a concatenar Con el ID Ok Bueno con el subguión ID Vamos a colocarle aquí Un subguión ID Ahora damos Refrescamos Y ahora si posicionamos El cursor Pueden ver que aquí debajo Aparece hacia donde Lo va a enviar Y miren Lo concatena con un ID Cada una de las tareas Vamos a darle El update Y me envía edit Y un ID válido De MongoDB Ok Y ahora si ya se muestra Correctamente Ahora Si yo aquí por ejemplo Quiero actualizar Bueno aquí falta algo Como pueden ver El input ya se está llenando Con el título Pero la descripción No tiene nada Y bueno esto viene Por parte de este input Y este textarea El asunto está aquí En el textarea No se coloca el value De esta forma Aquí en HTML O en handlebars Sino que se coloca De esta forma Se le coloca Como si estuviera colocando Un elemento dentro Del textarea Por ejemplo Aquí voy a colocar El task.description Guardo Y si refresco Ahora si aparece Ok Listo Entonces Si yo vengo aquí Y por ejemplo Le digo Quiero editar Esta tarea que se teste Le doy update Ya se colocan los datos Ok Entonces yo puedo decir Ok Quiero actualizarlo Y sería En lugar de text Voy a decirle Tengo Que estudiar RAS Por ejemplo Ok Para crear Un backend Ok Vamos a darle update Y me dice Recibido El backend Y miren El título Ahora Se está recibiendo Desde El backend Pero ahora Adicionalmente A eso Pueden ver Que he hecho Una petición Post A Slash Edit Y el ID Y miren Con esta URL Yo ya sé Que tareas Se está intentando Actualizar Entonces vengo In the routes Le digo Ok Así como tengo El request Body También voy a tener El request Punto Parans Punto ID Entonces vamos De nuevo Vamos a guardar Vamos a volver A enviar Vamos a retroceder Vamos a volver a enviar Esto a update Ok Se ha hecho La misma petición Y por consola Pueden ver Ahora que tengo El objeto Que quiero actualizar Y el ID El cual quiero actualizar Ok El ID de la tarea Y los nuevos datos Entonces ya tengo Ambas partes Así que ya puedo Empezar a actualizarlo Para hacerlo Es muy fácil Porque hay una Función de Mongoose Entonces aquí voy a decirle Desde el modelo de tarea Quiero que busques Una tarea Find by ID And update Y actualices Y la tarea Que te voy a pasar Viene por parte De request .params .id Ok Es decir El request .params .id Viene a ser Básicamente El ID Que yo quiero actualizar Ok Esto de aquí Entonces Una vez encuentres El ID Si existe Pues le vas a colocar Los datos Siguientes A actualizar Ok Y bueno Lo que podría hacer Aquí también Para digamos Ahorrarme un poco Digamos De código Es también En lugar de Colocar todas Las funciones Aquí Podría extraerlas Podría hacerlo Como esto Podría escribir Cons Voy a decirle Desde ID Quiero que extraiga Request.params Ok Request.params Y aquí Le digo Ok Aquí en el Find by update Le digo Tan solo Deja el ID Ok Y bueno Después del ID Vamos a colocar El request body Y este ya traería Los datos actualizados El request body Es esto que vemos Aquí Los nuevos datos Entonces vamos a guardar Esto Vamos a ejecutarlo Con await Esto nos va a devolver Una tarea nueva Ok Pero en mi caso Como no quiero utilizar La tarea Pues lo voy a dejar así Y aquí voy a colocarle Un alsync Para que no Ocurra algún error Ok Y bueno En lugar de que me Muestre un texto Que diga recibido Lo que voy a hacer Es redireccionarlo Res.redirect Y lo voy a redireccionar A la página principal Ok Vamos a guardar Vamos a venir En nuestro código Ok Y le digo Muy bien Vamos a ir al Localhost 3000 Nuevamente Y quiero editar Esa tarea que dice Test y test Todavía no se ha actualizado Principalmente porque No lo habíamos guardado Ahora si vamos a guardarlo Entonces vamos a ir Aquí en update Y le digo Ok Tengo que estudiar RAS Para crear Un backend Ok Voy a darle a actualizar Y ahora si me dice Tengo que estudiar RAS Para crear un backend Y ya lo actualiza Principalmente porque Ya ha hecho esta operación De buscar y actualizar Pero que pasa Si yo busco Supongamos que le digo Ok Tengo que Programar una web Utilizando TypeScript Y le digo aquí Ok Vamos a enviarle A un ID Que no existe Por ejemplo En lugar de A Vamos a decir B Envío Y miren Esto Bueno en este caso No lo va a enviar aquí Lo que hace es que Él intenta renderizar La página Ok Pero si yo abro aquí El formulario Vamos a venir aquí En los De nuevo pueden visitar El panel de desarrollador Aquí en los tres puntos Más herramientas Más herramientas Para desarrolladores Y si venimos aquí En este icono Donde está este cursor Y analizamos un poco El formulario Pueden ver que el formulario Me está enviando Slash edit Slash Sin un ID Entonces yo no puedo Enviarlo a algún lugar Ok Yo no puedo enviarlo A una Digamos A una ruta que exista Porque aquí Este formulario No reconoce nada Pero si yo aún así Intento Supongamos que yo copio esto Y vengo aquí En el formulario Y le digo Ok Quiero que cuando dé un Un enter Lo envíes a esta ruta Ok Entonces si yo intento Enviar una petición Post a un ID Que no existe Y aquí le coloco algo Ok Y actualizo Pueden ver que No pasa nada Ok No No se ha añadido Ni nada La razón es que Como no se encuentra Esa tarea Y al buscarlo No lo encuentra Bueno Simplemente continúa Y no actualiza nada Ok Y bueno Es una Es otra forma De mostrarles Que no pasa nada Cuando se obtiene Una tarea desconocida Ok Y bueno Ya tenemos el update En la siguiente sección Vamos a aprender Como hacer el delete Hasta este momento Ya podemos actualizar Pero nos falta el eliminar Entonces vamos a continuar Con esto De hecho sería Muy similar al update Incluso hasta más fácil Entonces vamos a venir aquí En estos botones Que están en nuestro archivo Index Que sería Index.hbs Y están en el Partial TaskTable De nuevo vamos a venir En TaskTable Y así como tenemos Un enlace Para actualizar Vamos a crear Otro enlace Para poder El eliminar Ok Entonces le digo Edit Slash Y vamos a concatenarle Con el subión Id Ok Ah perdón No sería Edit Sería delete Ok Y bueno Una vez tenemos El slash Delete Slash El id Que queremos eliminar Vamos a colocar el texto Que diga delete Si yo guardo Y refresco aquí en el navegador Pueden ver que ahora dice delete Y cuando yo intento hacer Un click en cada uno de ellos El lo que hace es enviar una petición Get A slash Delete Slash Id De nuevo En este ejemplo Yo voy a estar utilizando Peticiones get y post Para hacerlo No hay ningún problema en eso Pero si ustedes quieren ser Digamos como Seguir mucho las Recomendaciones Res Que vendría a ser que siempre Utilizas put Post Delete Y get Hay un módulo Que no les he comentado Que se llama Method overwrite Ok Que es justo como su nombre indica Sobreescribe un método Para que puedas convertir Una petición get Desde el frontend Desde un html A una petición delete O una petición put Ok Es un Es un módulo que nos permite Hacer eso Pero no de una manera fácil De hecho añade un input oculto Y bueno Se tiene que configurar Con un middleware en express Pero bueno Para este ejemplo En realidad no es necesario Pero tan solo se los comento Ok Entonces En este botón delete Lo que voy a hacer Es que cuando de un clic Va a llegar a una ruta Que se va a llamar Get Slash delete Slash id Vamos a crearla Vamos a venir en index routes Y le voy a decir Voy a crear otra ruta Que ya no va a ser A través del método post Sino va a ser a través del método get Y esta ruta va a ser Slash delete Slash Dos puntos id Ok Porque es un parámetro Y aquí le voy a decir Que esto es asíncrono Entonces le digo Request res Y luego vamos a colocarle La típica función flecha Que nos va a permitir El poder Eliminar Entonces aquí le voy a decir Ok Quiero que leas El id Que viene desde Request params Y luego también quiero Que empieces a eliminar Entonces le voy a decir Await Y le voy a decir Desde el modelo de tareas Quiero que busques Y aquí vamos a colocarle Find by id And delete Y luego le voy a pasar el id Esto es muy similar Al find by id And update Como pueden ver Solo que ahora ya no necesito Pasarle un body Porque no necesito Actualizar nada Simplemente le paso el id Y esto va a intentar eliminarlo Si lo encuentra Si no lo encuentra Simplemente va a continuar Y ya estaría Entonces luego le voy a decir Ok una vez elimines Quiero que redirecciones nuevamente A la página inicial Es decir a la página Que ya habíamos creado La página inicial De nuestra aplicación Entonces vamos a Venir aquí Y le digo Ok De todas estas tareas Voy a eliminar estas Que no corresponde Voy a darle delete Y miren se va Ahora parece que Se eliminara Y mágicamente Esto se mostrara Es decir se quitara Pero lo que estamos haciendo De nuevo es la redirección Es decir nosotros eliminamos Llega al backend Se ejecuta la eliminación Del dato Y luego me redirecciona Es decir se refresca la página Entonces como en mi caso Estoy en localhost Esto pasa rápido Pero quizás cuando despleguemos Esto puede ir un poquito más lento Porque estamos cambiando de página De manera frecuente Entonces Supongamos que quiero eliminar Esta tarea de aquí Que dice tarea nueva Algo de hit Delete Y bueno Pueden ver que aquí Incluso como que cambia Miren Ok como que se refresca Y de hecho es lo que está haciendo Está refrescando la página Pero bueno Ya estamos eliminando Entonces ya tenemos El update Ya tenemos el delete Ahora lo que vamos a continuar Es con este otro botón Que es el botón De marcar una tarea Como si ya fue hecha o no Ok Hasta este momento Ya tenemos Nuestro botón De poder eliminar Y actualizar Ahora vamos a hacer funcionar Este botón Que permite marcar una tarea Como si fue hecha o no Para hacer eso Vamos a venir a nuestro task table Ok Nuestro partial Y aquí vamos a Reemplazar este botón Por una etiqueta Entonces vamos a quitarlo Colocamos una etiqueta Y aquí vamos a colocar Un slash Y aquí vamos a Colocar un nombre Que nosotros queramos En mi caso voy a colocarle El slash Don't Ok Esto es como para decir Que la tarea fue hecha o no Pero como esta ruta Probablemente va a funcionar También para poder Cambiar de true a false O de false a true El mejor nombre Sería colocarle Toggle don't Ok De esta forma El toggle don't Es como decir Se puede intercambiar El valor De la propiedad don't De false a true De true a false Ok Entonces Aquí voy a colocarle Simplemente don't Por ahora Ok Y vamos a guardar Ahora Vengo aquí En nuestro En nuestro enrutador En index routes Y voy a tener que crear También una ruta nueva Para el toggle don't Entonces voy a decirle Router Cuando hago una petición Get A slash Toggle don't Ok Y de nuevo Con el id Que quiero cambiar Vamos a hacer Una petición asíncrona Porque aquí adentro Voy a tener que actualizar algo En la base de datos Y vamos a ejecutar Una función Ok Y adentro Vamos a empezar a Primero recibir el id Que viene a través del parámetro Eso ya lo saben Ya saben que puedo escribir Cons Un id Y recibir el parámetro Ok Y luego quiero empezar A buscar Y actualizar nuevamente Este toggle don't El asunto está en que Ahora yo no voy a utilizarlo Para Digamos Como actualizar los campos Como el título Y la descripción Simplemente voy a empezar A utilizarlo Para cambiar la propiedad don't Y nada más Entonces hay varias formas De hacerlo Una es Haciendo esto Es decir No mete away Task Punto Find by id Algo como esto Find by id Am update Y aquí Podría colocarle el id Y la propiedad don't Lo puedo cambiar A su inverso Es decir Lo que viene a través De request body don't Podría ser así O Lo que sería ideal Es que no le tengo que pasar Un request body Simplemente Con el id Yo voy a consultar Los datos que ya están Dentro de esta tarea Es decir Los datos de las tareas Que le corresponden A este id Y lo voy a invertir Simplemente Ok Entonces para hacer eso Primero vamos a ejecutar Un await Y le voy a decir Del modelo de tareas Primero quiero que busques Una tarea por id Find by id Nada más Esto lo que va a hacer Es que va a buscar Una tarea Por el id Que yo le pase Y me lo va a devolver En un objeto Ok Y esto vamos a colocarle Task Y por ahora voy a colocarlo En console.logTask Y luego voy a responder algo Ok Por ahora voy a responder Simplemente que diga Un texto que diga Toggle Ok Vamos a guardar Y por ejemplo Y bueno Aquí me está faltando algo Porque aquí este id Nos está como colocando aquí Por alguna razón Ok Bueno Parece que se la vio Ok Vamos a ver Refrescamos Y bueno Si vengo aquí en el done Esto me envía Slash Toggle Slash Done Pero falta el id Entonces vamos a ir En task table Que aquí también le tenemos Que concatenar El slash Y aquí de nuevo Su guión Id Ok Entonces con esto Ya se unirían Si yo refresco Y vengo aquí en el done Ahora si me dice Toggle done Concatenado con el id Aquí en la parte inferior Ok Entonces voy a venir en este Supongamos que yo quiero actualizar Esta primera tarea Que ya la he hecho Le digo bueno Ya hice esa tarea Vamos a darle done Y pueden ver que cuando yo doy done Me envía el texto que dice Toggle Y por consola Me está mostrando los datos Que le corresponden a ese id Ok Ese es el id que viene por parte del navegador Ahí está Ok Solo que ahora tengo el título En la descripción Y bueno Aquí está la propiedad done Entonces como ya tengo el alcance En la propiedad done Lo que voy a hacer es Actualizarlo Y le voy a decir Oye no quiero ver la tarea por consola Quiero colocar de la tarea La propiedad done Y lo voy a cambiar Con su contrario Entonces voy a colocar un slash Perdón Un signo de admiración Task done Y con esto ya estaría Con esto ya tendría finalmente El inverso Entonces Si está en false Y colocarle Un signo de admiración Lo convierte en true Ese true Ese true Va a ser asignado a la tarea Y finalmente voy a guardarlo Como lo guardo Simplemente le digo Await Task.save Ok Entonces recuerden Que esto es un signo de negación Básicamente si esto es true Cambia a false Si esto es false Cambia a true Y así Entonces Si yo visito una tarea A esta ruta Y la tarea ya está en true Va a cambiar a false Si yo visito esta ruta Con una tarea que está en false Esta ruta lo que va a hacer Es cambiarlo a true Y ya estaría Ahora No voy a redireccionar O no voy a enviar un texto Que diga toggle Si no lo voy a enviar A la página principal Res.redirect Y lo voy a enviar A la página inicial Para que nuevamente Refresque todo Entonces vamos a venir Nuevamente a la página inicial Y le digo Ok Tengo mi primera tarea Tengo que crear una app Vamos a darle don't Y miren Se redirecciona Incluso yo puedo darle varias veces Pero lo que pasa Es que yo no sé Si esta tarea fue hecha o no Ok Entonces para hacer eso Vamos a ir aquí En este En esta etiqueta Y el texto Que está aquí Este texto lo vamos a cambiar Entonces si la tarea ya fue hecha Vamos a darle la opción Al usuario Que haga el proceso contrario Que le de un and don't O que retorne hacia atrás Es decir Que marque la tarea Como todavía no fue hecha Y si la tarea todavía está Digamos Pendiente para hacer Vamos a darle al usuario La opción de que muestre Este texto que dice don't Si no lo entienden Pues vamos a verlo En la práctica Entonces Esto de aquí Este texto Vamos a cambiarlo Pero No tan solo tengo que cambiar Este texto Es decir Probablemente luego voy a querer Estilizarlo Es decir Cambiarle el color A un botón u otro Entonces voy a Volver a copiar este enlace Vamos a copiarlo Ok O vamos a cortarlo Y antes de Demostrarlo O renderizarlo Voy a hacer Simplemente una condicional Una condicional en handlebar Es de esta forma Como un if Y le voy a decir Si la tarea Tiene la propiedad don't En true Quiero que pintes Esta etiqueta Pero aquí el texto Que quiero que muestres Quiero que diga Esto de aquí Ok Vamos a que diga Undone Ok Entonces esto lo que hace Es que si la tarea Ya fue Digamos Fue hecha Me va a mostrar el texto Que dice Ok Quítale Digamos que Quítale ese check Ya no está hecha la tarea Vuelvelo hacia atrás Ok Pero si la tarea Si está hecha Vamos a colocar un else Y aquí nuevamente Voy a pegar la etiqueta Ok La etiqueta que tenemos aquí La voy a pegar Y lo que voy a hacer Es que Vamos a marcar El texto que diga Como don't Ok Entonces si la tarea No está hecha Vamos a mostrar el texto don't Si ya fue hecha Vamos a colocar el texto Undont Y ya estaría Ok Y bueno Vamos a cerrar aquí Esta condicional Con un slash if Y bueno Aquí inicia La condicional Aquí termina Y si bueno Si nosotros Vemos que la propiedad Está en true o false Colocamos su contrario Con este else Ok Vamos a guardar Y si yo refresco la página Pueden ver que una de esas tareas Me dice don't Ok Puede que en su caso Diga don't nuevamente Simplemente den un click Y pruébenlo Miren como cambia El valor Ok Y bueno Que significa esto Que en este caso Digan don't Bueno Significa que La propiedad O digamos La propiedad don't Está en true Por eso me da Su proceso contrario Entonces aquí lo mismo Si yo digo Ok Tengo que estudiar Raz Ya lo hice Entonces vamos a darle don't Ok Ya se marca Ahora me da la opción De volver hacia atrás Porque ya está en true Ok Y le digo Bueno Tengo que bañar el perro Bueno Le digo Ya está He hecho Y bueno Ahora me dan don't Y bueno Dije bueno Aquí no estudié bien Entonces voy a marcarle De nuevo como and don't Y bueno De nuevo vuelve hacia atrás Ok Entonces básicamente Ese es el El asunto De poder Marcar una tarea Como he hecho o no Y bueno es un actualizar También al final del día Solo que esto actualiza Una única propiedad Listo Ya tenemos finalmente Nuestras operaciones básicas Hasta este momento Tenemos una aplicación En donde las rutas Están definidas aquí En index.routes Y es bastante fácil De entender Porque vemos el nombre De la ruta Y la función Que se ejecuta Cuando es visitada Esa ruta Y bueno Todas estas rutas O todas estas urls Siguen el mismo patrón El asunto está En que si nosotros Vamos a querer luego Añadir más funcionalidad Vamos a hacer crecer Este archivo Y no tan solo eso Sino que si una De estas funciones Es compleja Vamos a tener que Importar módulos En este archivo Y también vamos a tener Que digamos Hacer crecer Este archivo Sin que nosotros Incluso queramos Entonces es mucho mejor Separar cada una De estas funciones En un archivo Por aparte Y bueno Para poder entender esto Esto viene a partir De un patrón de diseño Que se llama El modelo vista controlador Que básicamente habla De separar Estas tres partes Primordiales en una aplicación Que es el modelo La vista Y el controlador Y bueno Para poder entenderlo Hasta este momento Tenemos unas cuantas carpetas Que por ejemplo Yo tengo una carpeta Llamada views En la carpeta views Ustedes pueden ver Que hay como Porciones de html Aunque Ustedes no lo crean Esto es código Ok Porque aquí estoy ejecutando Código de condicionales Y demás Ok Entonces Esto en si Es una porción de código Que está relacionada A la interfaz Y que vendría a ser La vista En un modelo Vista controlador Luego tenemos Una carpeta llamada Models La carpeta Models Tiene una descripción De lo que se guarda En la base de datos Este vendría a ser Nuestro modelo Si nosotros no Utilizáramos MongoDB Podríamos haber utilizado También Postgres O MySQL Y el modelo Vendría a ser Las consultas A la base de datos Ok Y bueno Aquí también Tenemos un Enrutador Pero Lo importante En el rutador Son estas funciones Que vendrían a ser El controlador Es decir Son las funciones Que nos permiten Finalmente Utilizar el modelo Y devolver una vista Entonces se comunica Tanto En las vistas El modelo Y el controlador Ok Y bueno Si quieren saber más de esto Pueden googlearlo Simplemente Pueden buscar Model view controller Y van a ver Imágenes como esta Ok En el que el modelo Básicamente O sea Cuando un usuario Por ejemplo Usa un controlador Es decir Dispara una función controlador Esto en nuestro caso Sería cuando Un usuario Visita una url Este controlador Utiliza el modelo Y el modelo Finalmente Se actualiza Y renderiza una vista O actualiza la vista Cambia la vista Y luego es lo que ve el usuario Y es lo que nosotros hacemos Nosotros entramos en la url Visitamos una Disparamos un controlador Este controlador Actualiza a través del modelo Y luego se renderiza Una nueva página O hacemos un redirect Que vendría a ser el cambio De la vista Y es el flujo Que nosotros hacemos Ok Y bueno Para poder cumplir ahora Un poco mejor Con la Digamos Mejora de nuestro código Eso se le llama Refactorización Es decir que Sin cambiar El comportamiento De la aplicación Internamente Vamos a mejorar código Y bueno Vamos a separar Estas funciones por aparte Vamos a crear aquí Una carpeta llamada Controllers Y en controllers Vamos a crear Un archivo Que tan solo Va a contener El código De estas funciones Por lo general Ustedes pueden nombrarlo Como quieran Por ejemplo Task.js Pero personalmente Yo lo nombro De esta forma Task.controller.js Ok Y ese task.control.js Es el que va a contener Al final Todas estas funciones Por ejemplo Voy a cortar Esta de aquí Ok Y ya no tiene la función Que se va a ejecutar Cuando se visite La ruta inicial Pero voy a pegarlo aquí Ok Y ahora esta función Le voy a dar un nombre Le voy a decir Esta función Se va a llamar Por ejemplo RenderIndex Ok De esta forma Y el resto se mantiene Ok Entonces pueden ver Que es la misma función Solo que ahora Tiene un nombre Ok Ahora para poder llamarlo Voy a venir aquí En index routes Y voy a importarlo De hecho Un nombre mucho mejor Sería render task Porque este renderiza Las tareas Ok Render todo junto Render task Ok Y vamos a importarlo Voy a decir Ok Estoy aquí en index routes Voy a importar Y vamos a decirle Voy a importar Desde Voy a subir un nivel Voy a entrar en la carpeta Controllers Voy a llamar al archivo Task controller Y desde allí Voy a destructurar Y voy a importar Este controlador Que tengo aquí Que se llama render task Pero para yo poder importarlo Tengo que exportarlo aquí Entonces al inicio Voy a añadirle La palabra export Si yo guardo Y vengo aquí Y le digo Quiero que importe Es el render task Vamos a escribirlo Ok Aquí simplemente le paso Render task Y ya estaría Ya tengo el controlador Importado en esta ruta Y vendría a ser lo mismo Si yo guardo Y visito la página principal Ok Refresco Pueden ver que carga Y bueno Debería mostrarme la página Pero parece que falla algo Y bueno Lo típico es que Cuando movemos una función Esta función siempre necesita De otros Otros archivos Y miren Este task controller Necesita por ejemplo El modelo de tareas Y aquí no está Entonces me lanzo un error Que probablemente va a decir Que la tarea Exacto La tarea no está definida Entonces Voy a copiar esto Y voy a pegarlo Aquí en task controller También Arriba Ok Es decir Voy a importar Subiendo un nivel Y entrando en la carpeta Models Y llamándolo El modelo de tareas Vamos a guardar Y ahora si Si refresco La página Pueden ver que sigue funcionando Ok Pueden ver que ya me pueden mostrar La lista de tareas Y si yo creo algo Pueden ver que sigue funcionando Solo que ahora está La función por aparte Ahora vamos a hacer lo mismo Con la función de añadir Ok Entonces vamos a Seleccionar Desde inicio Hasta la parte En la que Termina la función Lo cortamos Y lo pego aquí Ok Vamos a colocarle un nombre En mi caso voy a colocarle Esta función Create as Vamos a escribir Con Create as Y esto Aquí se me ha pasado Algo extra En mi caso Que yo le he cortado Se me ha pasado Un paréntesis más Ok Sería de esta forma Ok Voy a guardar Y ahora voy a importarlo Entonces voy a decirle Desde el controlador Voy a colocar una coma Y voy a importar El create as Ok Vamos a ver Bueno me faltó algo muy importante Que es el export Ok Ahora si Quiero importar El create as Y aquí le voy a decir Ok Vas a ejecutar el create as Y luego vas a cerrar Y colocarle un punto y coma Ok Y bueno Vamos a guardar Y ahora si vengo Por ejemplo Y le digo Ok Quiero Ejecutar esto Añadir Y sigue añadiendo Sigue funcionando La función crear tarea Ok Vamos a continuar Con el about En cuanto al about Lo que vamos a hacer Es que Y aquí vamos a cambiar Un poco El about En este caso No es necesario Que le añada Un controlador Es decir No es necesario Que le añada Esta parte Que dice Renderize El about Entonces yo lo voy a quitar Porque bueno Era tan solo Para un ejemplo Ok Entonces lo voy a quitar Y el views En about También ya no lo necesito Que vendría a ser Este texto que decía About También lo voy a quitar Pero bueno Si ustedes quieren dejarlo También podría ser Sin ningún problema En mi caso De nuevo No lo voy a necesitar Y bueno Si en todo caso Lo hubieran dejado También podrían separar Ese res.render En un controlador Por aparte Ok Listo Entonces En mi caso Lo he quitado Y aquí también Lo mismo Esta función Lo voy a cortar Ok Lo dejo sin la función Y vengo aquí Y lo voy a pegar Y le voy a colocar Un nombre Ok En mi caso La función Se va a llamar De esta forma Voy a decirle Sports Cons Y voy a llamarle Render Task Edit Ok Lo voy a llamar De esta forma Principalmente Porque esta función De aquí Lo que hace Es consultar Una tarea Y luego Renderiza Un formulario Para poder editarlo Ok Y ya estaría Vamos a guardar Vamos a venir aquí Y miren Yo estoy haciendo aquí Las partes de primero Ir a la función Controlador Coma Y le digo Render Task Edit Y lo importo Ok Pero otra forma También es esto Si yo vengo aquí En la función Y escribo directamente El nombre De la función Le digo Render Task Edit Aquí está Doy un enter Y él ya sabe Que lo tiene que importar Desde controller Task controller Un clic Y bueno Miren En este caso Lo autocompleta Pero no le importa Si yo presiono Control espacio Nuevamente Y doy un enter Ahora él lo importa Ok Entonces de nuevo Control espacio Y él lo va a importar Por mi Listo Ahora lo mismo Con el Edit ID Vamos a seleccionarlo De nuevo Desde el inicio Hasta el final Y bueno Yo les estoy mostrando Este proceso Principalmente porque Bueno Quiero hacerlo paso a paso Pero también Podrían adelantarlo Ok Bueno vamos a crear Una función Que se va a llamar Update De nuevo Vamos a Nombrarlo De forma similar A la anterior Vamos a llamarle Edit task Ok Y vamos a exportarlo Ok Y vengo aquí Y le digo Que quiero llamar Edit task Control espacio Enter Y lo importa Por mi Finalmente Ah bueno Me falta dos Y vamos a colocarle El eliminar Ok Y al eliminar Le digo Ok Vamos a colocarle aquí Voy a ir un poco más rápido Porque bueno Creo que ya lo han Ya tienen la idea De cómo funciona Vamos a colocarle Delete task Y aquí se me ha pasado Un paréntesis Y ya estaría Ok Entonces le digo Quiero que utilices La función Delete task Aquí está Y le coloques El cierre de paréntesis Y ya estaría Finalmente el toggle done Ok Entonces lo mismo Selecciona de inicio Hasta el final De la función Corto Y vengo aquí Y le voy a llamar Esta función Export Cons Toggle O task Toggle done Vamos a llamar Task Toggle done Ok Y bueno Ya estaría Formateo Formateo Así quedaría Ok Vengo aquí Y le digo Vas a llamar La función Task Toggle done Ok Control espacio Enter Y aquí lo importa De hecho si formateo Este archivo Pueden ver Que quedaría De esta forma Ok Quedaría de esta forma Un poco más ordenado Y otro asunto Ya no necesito el modelo Porque aquí nadie utiliza El modelo de tareas Entonces lo quito Y miren Así quedaría Finalmente mi archivo De rutas Ok Es mucho más simple De entender Y bueno Luego cuando quieran saber Que rutas tiene en su aplicación Dicen ok En la ruta inicial Se ejecuta esta función Cuando visiten task Add Se visita esta función Y un asunto más Y es que Los nombres No me gustan Principalmente porque No son tan descriptivos O no definen muy bien Que es lo que están editando Por ejemplo Edit En este caso Tan solo edita una tarea Y lo tenemos claro Pero luego quizás Van a querer tener También la posibilidad De querernos Editar el perfil del usuario Entonces Edit a que se refiere Editar el perfil del usuario O editar una tarea Entonces es mucho mejor Agrupar cada una de estas rutas En sus propios nombres De funciones Es decir Por ejemplo Así como tenemos El task add Que describe Muy bien Que queremos añadir una tarea Vamos a colocarla aquí En edit Voy a decirle Task Ok Task en plural El asedit Pero no queda muy bien así Lo que yo hago O lo que yo prefiero Es colocarle task Luego el id Y luego el edit Ok Entonces para que esto funcione Tengo que ir en render Task edit Y el render Task edit Lo que hace es que Renderiza el archivo Edit.hbs Entonces vengo a edit Hbs Y le digo Ok ya la ruta No se llama edit El asedit Se llama ahora Task Luego viene el id Y luego viene el edit Entonces si yo vengo a la aplicación Y refresco Y quiero actualizar algo Por ejemplo Le digo Quiero actualizar esta que hice Mi primera tarea Voy a dar update Y bueno Esto ya no me está enviando Miren Me sigue enviando a edit Y un id Y esta ruta ya no existe Ok Entonces tengo que ir en index También en task table Views Partials Task Task table Y le digo Ya no vas a enviarme a edit Vas a enviarme ahora a task De todas las tareas De este id Quiero el editar Entonces si yo guardo Y yo vengo nuevamente A la página principal Le digo Quiero actualizar esta primera tarea Ahora si me muestra el formulario Ok Pero También este formulario Que se está mostrando Que este formulario del edit También está enviando a task El id Y el edit Entonces La ruta post También debería tener ese formato Debería decir Task El id Y luego el edit De nuevo Esto no es tan necesario Como para funcionamiento interno Pero es mucho mejor Para tenerlo ordenado Ok Entonces ahora si Si vengo y le digo Esta tarea Es una tarea nueva Y le digo Actualizar Me redirecciona Esta es una tarea nueva Ok Entonces vamos a hacer lo mismo Con el resto Le digo Que cuando se visite El task Slash Id Y luego el delete Ok Vas a ejecutar El delete task Lo mismo aquí Le digo Ok Cuando visites task Slash id Y luego ejecutes El toggle don't Vas a ejecutar Esta función Ok De hecho Yo voy a colocar El toggle don't O el task Toggle don't Debajo del credit task No hay ninguna Diferencia Pero bueno Voy a colocar aquí El edit Y el delete Y de esta forma Ya tendría Listar Guardar Cambiar Cambiar El estado Actualizar Y eliminar Ok Entonces ya estaría De esta forma Ahora tenemos que actualizar Nuestras rutas Por ejemplo Aquí ya no sería Toggle don't Sino sería Task Id Toggle don't De nuevo Slash Toggle don't Ok Y bueno Yo sé que esto puede ser Un poco Tedioso al inicio De estar escribiendo Pero yo les aconsejo Que al menos Intenten escribirlo Porque bueno Van a generar Un poco más De práctica Ok Entonces aquí he actualizado El task Id Toggle don't Task Id Toggle don't Ok Ya estaría Lo mismo aquí con el delete Le digo Task Luego el id Slash Delete Entonces esto es Para que pueda eliminar Y lo mismo Task Id Edit Que ya lo habíamos visto Formateo Y así quedaría Ok Voy a guardar Y bueno No acaba aquí Porque el edit Bueno el edit ya está Pero el Formulario El task form Todavía sigue enviando Task add Ok Y bueno en este caso No lo hemos cambiado Así que estaría funcionando Vamos a probar todo Ok Refrescamos Y le digo Como he refactorizado Código Quiero probarlo Y miren En este video No voy a estar abarcando Testing Pero en una aplicación Digamos más producida Que tenga más cosas Si ustedes luego Cuando refactorizan código Quieren asegurarse De que el código Está bien Sin necesidad De ustedes mismos Hacerlo manualmente Es decir Probar la aplicación Manualmente Hay un concepto Que se llama Testing Entonces ya luego De este ejemplo Pueden estudiar El concepto De testing Ok Testing de aplicaciones Entonces Vamos a Aquí escribir Un título nuevo Por ejemplo Cualquier cosa Cualquier cosa Guardo Se guarda Aquí está Perfecto Si se guarda Vamos a darle Don't Ok Si funciona el don't De esta tarea Perfecto Luego Supongamos que quiero eliminar Le doy delete Se elimina Perfecto Aquí quiero actualizar Esta tarea Le doy update Y le voy a decir Tengo Que estudiar Flutter Usando Vamos a colocarle Usando una App Vamos a darle Update Y bueno Se actualiza también Ok Hace este momento Ya tenemos nuestra aplicación Entonces Lo que tenemos aquí Es una aplicación funcional Que nos permite Poder hacer el crew típico Pero Algo que Aún queda pendiente Es que En nuestro código Todavía tenemos Escrito Algunas porciones Que No están Correctas Por ejemplo En la Base de datos O el archivo de conexión A la base de datos Pueden ver que tenemos aquí El string De en donde está Nuestra base de datos Eventualmente Quizás este código Va a ser subido A github Ok Que es una plataforma Para compartir código Que probablemente Ya lo conocen Entonces Si yo subo este código A github Esta url Va a poder ser vista Por cualquier persona Y supongamos Que yo estoy pagando Por un servicio De MongoDB en la nube Por ejemplo Hay un servicio Que se llama MongoDB Atlas Como les mencioné En la sección Cuando hablamos De hosting De MongoDB O cuando les dije Cómo podrían utilizar MongoDB Este servicio De MongoDB Atlas Por ejemplo Lo que hace Es que creándote Una cuenta Te da una url Y puedes tener Una base de datos En producción De manera fácil Ok O también está Por ejemplo DigitalOcean También tiene su base De datos De MongoDB Pueden buscar DigitalOcean MongoDB Y también lo mismo Se crea una cuenta En DigitalOcean Y pueden tener Una base de datos Administrada Fácilmente Con una url Y simplemente Luego se pega La url Tanto si es De MongoDB Atlas O DigitalOcean Y ahí está el asunto Esa url Contiene el usuario La contraseña Y también el nombre De la base de datos E incluso la dirección En donde está La base de datos Y si yo pego Y copio y pego Esta información aquí Cualquier persona Va a poder copiar Entonces la dirección Y conectarse A mi base de datos Entonces eso es Un asunto Que no debería pasar En una aplicación De verdad Entonces Para evitar eso Vamos a estar Utilizando Y conociendo El concepto De variables De entorno En la siguiente sección Ok En esta sección Vamos a aprender El concepto De variables De entorno Pero de hecho Yo ya tengo un video En donde hablo Extensamente de eso O al menos De manera un poco Más detallada Así que en este video Tan solo voy a dar Como las bases Y lo que necesitamos Para esta aplicación Ok Miren Hay una forma En la que nosotros Podemos evitar Escribir esta url Directamente aquí Y la forma Es guardando una variable No en el código Sino dentro De nuestro computador Todos los sistemas Operativos Nos permiten Poder definir variables Entonces cuando nosotros Movamos esta carpeta O este proyecto Que tiene todo Nuestro código A otro computador O a la nube O a internet Va a irse Pero sin la variable De entorno Ok O va a irse Por ejemplo Sin el valor De la variable Se los explico Aquí yo voy a crear Un archivo Llamado .env Y aquí voy a colocarle Un nombre Por ejemplo Vamos a crear Una variable De entorno Que se llame De esta forma Vamos a colocarle MongoDB Subguión Uri Y vamos a colocarle Un valor Ok En mi caso El valor Que voy a darle Por ahora Es lo que yo Tipee aquí Por ejemplo Voy a decirle MongoDB Dos puntos Slash Slash Localhost Slash Y vamos a darle El mismo valor Que teníamos aquí Que es Crude-mongo Ese es el nombre De mi base de datos Ok Y bueno También puedo dar El nombre del puerto 27017 Es el nombre Del puerto El número Del puerto De MongoDB Y bueno En mi caso Pueden ver Que tengo hasta Colores Ok Y él sabe Que es una variable De entorno O es un archivo De entorno Principalmente Porque aquí En Visual Studio Code Yo tengo Una extensión Que se llama .env Ok Que es esta De aquí Bueno Pueden instalarlos Si ustedes quieren Para que tengan Colores Ok Y les coloco aquí Como unos colores A su Cuando crea un archivo Ok Entonces Tan solo A modo de comentario Ok Y de hecho No es necesario Que yo le coloque Los signos De Digamos En este caso Colocarle Sus Sus dos Entre comillas Dobles Porque bueno Esa es una variable De entorno Que al final Sabe que todo Lo que viene aquí Es un string Ok Entonces Si yo vengo aquí Por ejemplo En database Y yo quiero mostrar Esa variable De entorno Yo puedo decirle Ok Quiero que me muestres Desde Process Punto Envy Punto MongoDB Su guión Uri Quiero que me muestres Ese valor Y si yo guardo Pueden ver que ahora Debería haber el valor Pero voy a ver Un undefined Y aquí está Estoy viendo un undefined La razón de que vea esto Es que Yo tengo Uno Que cargar la aplicación Nuevamente Y otro Es que Mi aplicación Debe tener algún Módulo Que me permita Poder leer Esta variable De entorno Ok Entonces vamos a Cerrarla aquí Cancelar la consola Y voy a instalar Ese módulo Hay un módulo De node Que se llama .m De esta forma .m Voy a instalarlo Como dependencia De producción Es decir Sin el guión D Y ahora si Instalado Lo que vamos a hacer Es importarlo Le voy a decir Ok Vamos a importar Entonces .m Y voy a importar Su método llamado Config Y lo voy a ejecutar Ok De nuevo Desde .m Estoy importando Su método Config Y lo voy a ejecutar Estas dos líneas De código Lo que hacen Es que cuando yo llame Este archivo El voy a intentar Cargar este archivo .m Va a intentar Leerlo Y aquí Lo que va a hacer Es que esta variable Lo va a hacer Disponible a través De este nombre De aquí Que dice Process .inv .mongodburi Si no saben Mucho de Node.js Lo que significa Este process .m Es básicamente Que nosotros Podemos acceder A variables Que están En el proceso Principal Que vendría a ser Digamos El objeto De node Que es en otras palabras Su computador En su computador Hay variables Y voy a estar Utilizando Mongo .mongodburi Ok Vamos a limpiar En run Dev nuevamente Y deberíamos ver El valor Ok Pero sigue En undefined Y la razón Es que Este código De aquí Debería ser ejecutado Al inicio De la aplicación Ok Entonces vamos a venir Aquí en src Y voy a crear Y voy a crear Un archivo Mejor Llamado Config.js Voy a cortar Estas dos líneas De código Y lo voy a pegar Aquí Ok Y en lugar De mostrar Por consola Bueno Mostrar por consola Tan solamente Voy a cortarlo Y lo voy a pegar Aquí Debajo Ok Y bueno Quedaría de esta forma Entonces voy a mostrar Este console.log Pero en este otro archivo Vamos a guardar Aquí Vamos a guardar Aquí Para yo poder cargar Este archivo Vamos a venir En el index.js Y tendríamos Que llamarlo Entonces Para poder llamarlo Voy a venir aquí Y le digo Ok Quiero que importes Es decir Después de Incluso antes De la aplicación Le voy a decir Quiero que importes Y aquí le voy a decir Quiero que importes Desde el archivo Config Y quiero que importes Algo Aquí por ejemplo No hay más Entonces lo dejo De esta forma Y cuando carga Pueden ver que ahora Si veo el texto Que dice MongoDB Localhost 2707 Crude Mongo Esto es básicamente Este console.log De aquí Ok Entonces Ahora Yo realmente necesito Llamar el config Aquí La respuesta es que no Ok Entonces lo voy a quitar Donde decir Necesito llamarlo Es en este database Entonces voy a venir En database Y le voy a decir Ok Ya no voy a tipear Este nombre extenso Ok Ya no voy a tipear Lo voy a quitar Ok Lo voy a quitar De hecho Hasta con todo Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Aquí es que voy a importar Desde config Y aquí voy a importar Desde voy a Aquí en este mismo archivo Hay un archivo config Y desde allí Quiero importar Una variable Ok Y bueno Para evitarme Escribir Process.en .mongodb Uri Aquí Lo que voy a hacer Es que desde config En lugar de mostrarlo Por consola Voy a guardarlo En una constante Que se llame Por ejemplo MongoDB Y esto Lo que va a tener Como valor Es lo que viene Desde process.env .mongodb Uri Ok Entonces si yo guardo Y vengo aquí En database Y lo utilizo Les digo Quiero importar MongoDB Uri Y aquí le voy a pasar El valor Vas a utilizar El valor MongoDB Uri Y listo Ahora si yo guardo Esto Me sigue mostrando Debe connected To crude Mongo Es decir Se ha conectado A la base de datos Porque al final Ahora se ha conectado A través del valor Que vendría a ser Lo mismo que antes Estaba escrito aquí Solo que ahora Vemos una variable Nada más No sabemos Lo que está dentro Simplemente vemos El nombre Ok Voy en config Y lo mismo Ahora Que pasa Por ejemplo Si no existe El env Ok Yo lo voy a eliminar Y voy a cancelar La consola Y vuelvo a reiniciar Y miren En este caso Como ya no existe El env O el archivo env Pueden ver que ahora Él me dice Necesito un string Pero es indefinido Es decir No hay nada en esto Es undefined Entonces como es undefined No puedo conectarme A MongoDB Entonces lo que voy a hacer Es colocarle un Or Ok Unos pipes Y le voy a decir Que en caso no exista Utilice el MongoDB Localhost Test Y bueno En este caso Se va a llamar Crude Mongo Ok Y ya estaría Entonces De nuevo En pnr Undef Y ahora como ya existe La variable O el archivo env Me dice Conectado a Crude Mongo Perfecto Entonces ya estarían Nuestras variables De entorno No sirve tan solamente Para esto Por ejemplo Aquí nosotros Tenemos definido El puerto Lo que podríamos hacer También es moverlo Hacia allí Por ejemplo Yo podría decir Ok Desde config Voy a definir Otra constante Que se va a llamar Port Y esta va a venir Desde process.inv.port Y si no existe Quiero que utilice Por defecto El puerto 3000 Ok Entonces yo En lugar en index De decir Ok Quiero utilizar El puerto 3000 Le digo Ok Vamos a importar Desde Y aquí llamo Config Digo Bueno Config Y desde allí Quiero importar Tan solo el puerto El port Ok Entonces le digo Vas a escuchar En el puerto Que está definido Y lo vas a Tengo que tener También con el puerto Entonces ¿Para qué sirve esto? Bueno Si yo reinicio Cancelo la consola Y vuelvo a reiniciar Es importante Que se reinicie Ok Porque bueno Tiene que leer Nuevamente Inicio El archivo Y env Pueden ver Que me sigue Diciendo Sebron Por 3000 Pero Si yo luego Aquí le digo Ok Voy a añadir Una variable De entorno De nada Puerta Y quiero que Se ejecute En el 5000 Y si guardo Y reinicio El servidor Van a ver Que ahora ya No está en el 3000 Sino en el 5000 Porque aquí En el index Lo que hace Es que dice Toma la variable De entorno Si no existe Utiliza el 3000 Pero en este caso Como si le he colocado Está tomando el 5000 Y ya estaría Entonces de esta forma Nosotros ahora Nos evitamos Estar colocando Variables de entorno Solo una Perdón El string A través de variables De entorno Ok Nos evitamos Escribir el string Porque ahora ya Tenemos las variables Pero pasa algo Si ustedes Suben este código Tal cual Como está aquí A github Por ejemplo Va a seguir Viendo el archivo .inv Entonces no tiene Mucho sentido Que hayamos hecho Todo eso Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a asegurarnos De que este Env no sea subido Nunca a github Y para hacerlo Simplemente vamos a crear Un archivo aquí Nuevo Que se va a llamar Gitignore Ok Y este gitignore Aquí nosotros Vamos a colocarle Env Ok Entonces Si nosotros Iniciamos un repositorio De git Vamos a cancelar Aquí la consola Y le digo Git init Ok Él me va a mostrar Todos los archivos Que van a ser subidos Ok Entonces Pero pueden ver Que el env Está marcado Como en gris Significa que este archivo No va a ser subido De hecho aquí también La carpeta NodeModules No deberíamos subirla A github Entonces vamos a colocarle NodeModules No vamos a escribirlo bien NodeModules Entonces tampoco va a ser subida Esa carpeta Y bien Al final nuestro código No solo es esto SRC Estos archivos de aquí Y si venimos aquí En el Digamos Esa sección de Source Control O control Del repositorio De git Pueden ver que estos son Todos los archivos Que van a ser subidos Ok Entonces En mi caso Ahora pueden ver que Al momento de subirse No aparece el env Porque significa que No voy a estar subiendo El env A github Y ya estaría Ya con eso Tengo asegurado Un poco mejor Mi aplicación Y en caso Voy a desplegar esto Lo único que tengo que hacer Es crear el archivo env O definir Esta variable de entorno Llamada MongoDB URI Finalmente Ya para terminar Esta sección Como este código Probablemente también Luego quizás Quieran utilizar Otras personas Es recomendable Que en el readme Ustedes especificen Una sección De variables de entorno Por ejemplo Lo que yo hago Es colocar Environment Variables Que vendría a ser Como una especie De documentación corta Y aquí ustedes Pueden decir Para que funcione Esta aplicación Necesitas añadir Las siguientes variables De entorno Ok Y le colocas El nombre de las variables Que debería añadir Para que funcione Que vendrían a ser Estas de aquí Ok Que vendría a ser Una de esta Y la otra Sería esta variable Ok Entonces estas variables En torno El usuario Ah ok Clona tu repositorio Tengo que añadir Un MongoDB URI Una variable Y una variable Port Ok Es parte de la documentación Pero tan solo Para darles un comentario Ok Y listo Con esto ya hemos aprendido Acerca de las variables De entorno Y bueno Si ejecutamos nuestro código En pn run dev Ok Si ejecutamos nuestro código Y lo abrimos En el navegador Sigue funcionando O debería funcionar De la misma forma Bueno En este caso Voy a quitarle La variable De entorno Port Porque yo si quiero Que se ejecuten El 3000 Ok De nuevo Refrescamos Y ya sigue funcionando Igual Ok Tal cual Sigue funcionando Como antes Ok Y bueno Tan solo Era para comentarles Que se puede hacer eso Entonces En la siguiente sección Lo que vamos a hacer Es mejorar un poco Nuestra interfaz Porque no luce nada bien Hasta ese momento Nosotros tenemos Nuestra aplicación Que ya tiene Las operaciones básicas Y funciona Pero no luce nada bien Entonces Lo que vamos a hacer Es empezar a estilizarlo Pero como no quiero Estar enfocándome En pasar varios minutos Añadiendo mis propias clases De botones Y demás Vamos a utilizar Algún framework De CSS Hay muchos En mi caso El que voy a estar utilizando Para este ejemplo Es un framework Llamado Bootstrap Ok Pueden buscarlo De esta forma GetBootstrap Y van a llegar a esta página GetBootstrap.com Bootstrap es un framework Que es uno de los más populares Y bueno De nuevo No tienen que utilizar este Porque al final Pueden utilizar cualquier otro Otros bastante populares También Y estos días Que han crecido bastante Son por ejemplo Tailwind Material O otros frameworks similares Ok Pero bueno Este es uno de los que Siempre utilizo Y como quizás Muchos de ustedes Ya lo conocen Voy a continuar Con este Para este ejemplo Pero luego Lo pueden reemplazar Copiamos este enlace De aquí Que dice CSS Que está en esta sección Que dice introducción De nuevo Cuando entren en la página Dice get started Y aquí entren En esa sección Donde dice CSS Copian todo esto O simplemente Le dan aquí Donde dice copiar Y ahora Vamos a venir En views En layouts En main.hbs Y debajo del título Vamos a pegar Lo que hemos copiado Esto lo que hace Es que copia una CDN Básicamente es un Un enlace Hacia un archivo De CSS Que está guardado En otro servidor Es decir Se necesita tener Conexión a internet Para que se descargue Pero como esto va a estar Desplegado en internet Pues no hay ningún problema Entonces venimos aquí En outdjs MongoDB CRUD Y si yo refresco Nada más Pueden ver que ya Hay algún cambio Porque Booster Lo que hace Es que añade Fuentes y estilos globales Entonces como que Cambia nuestra aplicación Ya prácticamente Al añadirlo Pero necesitamos mejorar Mucho código Vamos a empezar Por lo más básico Que vendría a ser Nuestra navegación Ok Entonces para la navegación Lo que voy a hacer Es ir aquí En este Partial Snapbar Y hasta este momento Nosotros tenemos Tan solo un h1 Con unas Unos cuantas etiquetas Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es quitar el h1 Ok Lo quitamos Y el ul También lo voy a quitar Ok Vamos a dejarle Por ahora De hecho El about ya no está Entonces ya no estaría El about Y vamos a crearlo aquí Voy a crear una etiqueta Nav Y de la etiqueta Nav voy a traer Una clase de Booster Que se llama Natbar Ok Y de Natbar Voy a utilizar El Natbar-Dark Esto lo que hará Es colocarle el color Oscuro a nuestra navegación Vamos a colocarle Luego también Un VG-Dark Ok Bueno De hecho El Natbar-Dark Lo que hace es que Si el fondo De nuestra navegación Es oscuro Le coloca los textos En blanco Ok El VG-Dark Es que realmente Le coloca los textos Oscuros Ok Y luego vamos a colocarle Un Barging Button De 4 Para que no esté pegado Hacia el contenido Que está debajo Y luego voy a llamar La clase Container Que es para que se sente El contenido Y aquí voy a colocar Una etiqueta A Que por ejemplo Nos redirecciona Hacia la página principal Y tenga el texto Que diga por ejemplo Crude Node-Dies Y MongoDB Ok Ahora esto de aquí También lo voy a estilizar Le voy a colocar una clase Que se va a llamar Natbar-Brand Que es para que aparezca Como un título Ok Y ya está Ya tengo mi navegación Entonces lo de aquí No lo necesito El edit tampoco Lo necesito Porque bueno Ya está en la interfaz Entonces quedaría De esta forma Mi navegación Bastante sencilla Si yo guardo Y refresco Pueden ver que ahora Aparece de esta forma La navegación de Bootstrap Ok Listo Ahora el contenido No lo sé nada bien Vamos a ir ahí En main.hbs Y en cuanto al body Si bien yo podría colocar Todo dentro de un contenedor De esta forma Miren Yo guardo Y refresco Todo se centra Lo que yo prefiero A menos para este ejemplo Es que cada archivo Por ejemplo El index.hbs El edit Y cada página Tenga su propio contenedor Para que de esa forma Pueda ser estilizado individualmente Ok Es decir No todos van a estar centrados Quizás Entonces es mejor De esa forma Porque luego quizás Van a querer extenderlo Entonces En el index Voy a colocarle aquí El contenedor De nuevo el contenedor Simplemente para que tenga Como un espaciado Hacia los lados Ok Para que esté centrado En otras palabras Ok Entonces Vamos a dejarlo así Vamos a guardar Vamos a venir aquí En esta aplicación Refrescamos Y sigue igual Ok Pero ahora si Navegamos hacia otra página Pueden ver que no está centrado Porque este no tiene el contenedor Ok Y ya estaría Entonces Aquí lo que voy a hacer Es que este formulario Y esta tabla También vamos a ordenarlo mejor No quiero que esté una Debajo de la otra Sino quiero que estén Al lado Entonces voy a colocar aquí Un row Y dentro del row Voy a colocar los elementos Este formulario Vamos a colocarle Que ocupe Una columna de 5 Vamos a colocarle Col-md-5 Y adentro pegamos el formulario Ok Y en cuanto a la lista Vamos a colocarle Un col-md-7 Ok Y adentro pegamos la tabla Si yo guardo esto De hecho aquí tengo un problema Creo que no me permite formatear Vamos a format document Bueno No me está permitiendo formatear Por alguna razón Voy a intentar solucionar De esta forma Ok Vamos a cancelar la consola Vamos a volver a cargar la aplicación Lo cierro Vuelvo a abrir Visual Studio Code Y bueno Vamos a ver si esta vez Si me deja formatear Bueno La razón principal Por la que no me está dejando formatear Es porque yo estoy Intentando formatear Con Prettier Y bueno Aquí él le intenta Él sabe que Este task form No lo entiende Entonces Me dice Módulo desconocido Y bueno No me permite formatearlo Ok Entonces bueno Al menos por ahora Yo lo voy a formatear manualmente Pero De nuevo Si ustedes quieren luego mejorarlo Yo les recomiendo que Configuren un poco Su editor En este caso Visual Studio Code Para que pueda hacerlo manualmente Automáticamente Ok Entonces Selecciono esto Y voy a colocarle De esta forma Y bueno Ya estaría Ok Entonces lo mismo Vamos a colocar simplemente Estos datos de aquí Ok Ok Lo mismo Y así quedaría mi Archivo inicial Entonces si yo guardo Y Vengo aquí en la consola Vamos a abrir la consola nuevamente Con terminal Ok Envient run dev Ok Ok Y por ejemplo Vengo en el navegador Y refresco Pueden ver que ahora Está separado Uno al lado del otro Este es columna de 5 Este es columna de 7 Ok Solo que voy a mejorar Un poco el formulario Porque el formulario No tiene como estilos Ni nada de eso Entonces Para mejorar el formulario Nosotros podemos utilizar Clases que también vienen De bootstrap Y que nos facilitan La creación O el estilo De los inputs Ok Voy a seleccionar todo Desde el inicio Hasta el final Y voy a cortarlo Voy a colocar esto Dentro de una etiqueta Un div Que tiene una clase card La clase card Lo que hace Es que permite Poder colocar un recuadro En blanco Luego también Voy a colocar Un espaciado interno Que es el card body Y luego vamos a colocar Un padding interno Hacia todos los lados De 4 Luego también voy a colocarle Que los bordes redondeados Estén en 0 Es decir No tenga bordes redondeados Y voy a colocarle Un vg dark Ok Punto vg dark Que es para que tenga Un color oscuro La trajeta Es decir no va a ser un recuadro en blanco Sino un recuadro oscuro Y finalmente Para que los textos se vean Porque bueno Los textos son en negro Voy a colocarle text white Para que los textos sean blancos Ok Y adentro pego el formulario Si yo guardo esto Y vengo a la aplicación Y refresco Pueden ver que ahora aparece así Y bueno Al menos Es lo que quiero Pero no No luce muy bien Gracias a estos inputs Entonces para estilizarlo mejor Vamos a colocar aquí Primero aquí fuera del formulario Un h3 que diga Añade una tarea Ok Añade una tarea Y aquí el input Vamos a colocarle Algo como un class Ok Que diga Por ejemplo Form control Form guión control Y vamos a estilizarle también Con un rounded 0 Porque no quiero bordes redondeados Y un vg dark Que También tenga un texto en blanco Vamos a formatear Y así quedaría Ok Si yo refresco Quedaría así este input Entonces Esta clase de aquí Esta línea de código Lo voy a copiar Ok Y lo voy a pegar aquí En el textarea también Yo guardo y refresco Y ahora el textarea También aparece de esa forma Finalmente El botón Vamos a colocarle una clase Y en mi caso Va a tener esta clase btm btm-primary Y con esto Si yo guardo y refresco Bueno Luce así este botón Que no luce muy bien Entonces vamos a colocarle Otras clases btm-sm-margin-top-d2 Si yo guardo Así quedaría Ok Y listo Entonces ya tengo finalmente El recuadro Ahora vamos a estilizar la tabla Para estilizar la tabla Nosotros podemos utilizar También una clase de bootstrap Que se llama Vamos a venir aquí Se llama table Entonces Aquí le digo Primero vamos a colocar esto Una clase que sea Table Vamos a colocarle Table-bordered Que es para que sea Una tabla con bordes Ok Vamos a colocarle Table-hover Para que los elementos Puedan cambiar un cursor Es decir A la manito El cursor Y finalmente un table-dard Para que sea una tabla oscura Vamos a bordar Refrescamos Y miren Aparece de esta forma Ok Ahora en cuanto a los botones Que vendría a ser La sección de operaciones Ok Podemos hacer esto Les digo Ok Para los botones Vengo aquí O los enlaces Perdón Vamos a hacer los que aparecen Como botones Les digo Voy a tener una clase Que sea btn Btn Por ejemplo Vamos a colocarle Success Al and don't Ok Y si ya fue hecho Y quiero O si no ha sido hecho Perdón Vamos a colocarle Btn Btn Dark Vamos a colocarle De hecho voy a colocarle esto A este Voy a colocarle success Y al de aquí Le voy a colocar dark Vamos a guardar Vamos a refrescar Y así Así aparecerían Por ejemplo Si esta tarea Yo le digo Ok Yo hice esta tarea Don't Ahora aparece como And don't Ok Para quitarlo O para poder marcarlo Nuevamente Ok Y miren Ya estaría con sus estilos Luego con el Botón delete Lo mismo De hecho voy a dejar un poco Aquí Ok ahora si Voy a colocarle lo mismo Al botón delete Su clase Entonces le digo Class Btn Btn Danger Que es para un botón rojo Y el update Vamos a colocarle una clase Que sea btn Btn Info Ok Cierro fresco Aparece de esta forma Con estos Estos botones Ok De nuevo no son botones Son enlaces Pero de nuevo Son botones para el usuario Al fin y al cabo Entonces yo puedo eliminarlo Y así quedaría Ok Entonces ya tengo lo básico Pero hay un detalle Que se me está yendo Y es que cuando Yo por ejemplo Elimino todas las tareas Aparece la tabla vacía Entonces en mi caso Lo que yo voy a hacer Es que si no existen tareas O no hay tareas todavía Yo quiero que aparezca un texto Que diga Vacío Ok O algo por el estilo Entonces Elish Al igual que un if También tiene algo Que es un else Es decir Elish es para recorrer Pero si lo que está recorriendo No tiene elementos O está en cero Nosotros podemos colocarle else Y esto es como decir Si no hay elementos Quiero que pintes lo siguiente Entonces en mi caso En mi caso voy a crear un div Y este div va a tener un h1 Que diga No hay tareas No task Y aquí vamos a colocarle Una imagen En mi caso Luego voy a cargar Una imagen aquí Pero al menos por ahora Vamos a dejarlo allí En blanco Ok Y en cuanto al div Aquí voy a colocarle Una clase que sea Por ejemplo TextCenter Para que sea texto centrado Y un textWide Para que pueda verse Ahora todo esto Como va a estar dentro Al final de Digamos Dentro de un body Yo voy a colocarle También una De hecho miren Yo refresco Y aquí está el notas Pero yo no quiero que aparezca Las tareas Yo no quiero que aparezca la tabla Ok Y la razón de que aparece la tabla Es porque el listas Está aquí Ok Entonces Si bien No hay tareas Y aparece esto Para este ejemplo Al menos si necesito Utilizar un if else Principalmente porque Yo no quiero que la tabla Se muestre Entonces Voy a cortar este else Ok Bueno Solo quería que sepan Que se puede también Y voy a pegarlo aquí afuera Ok Entonces Toda esta tabla Le voy a decir Voy a cortar toda la tabla De inicio al fin La tabla Tan solamente Y le digo Si no hay tareas Si bueno En este caso Si hay tareas Perdón Quiero que pegues Todo esto O que renderices La tabla Ok Luego le digo Caso contrario Si no hay tareas Quiero que pintes esto Y ya no la tabla Y finalmente Terminas con Cerrando el if Listo Formateamos Y así quedaría Si refresco Miren ahora tan solo aparece Notas Ok En este caso Voy a quitar el textwise Por ahora Ok Y me dice Notas Ya no aparece Pero señal una tarea Aparece ahora nuevamente La tabla Ok Si la elimino Aparecen notas Ok O no hay tareas No notas Ok Entonces Ya tengo finalmente La forma de poder Pintar esto Bueno Aquí tengo un problema Al parecer Al parecer tengo un problema Con handlebars Que no me está detectando Esto Bueno bueno Al final funciona El asunto está Que tengo Una especie de Debug Al final Quizás con la configuración En fin Ya tengo finalmente Que ya están funcionando Las tablas Con los estilos Falta una sola cosa Que es el Ya tengo el Taskform Tasktable Vengo en el edit Y este también Tengo que empezar a estilizarlo Vamos a ir un poco rápido Ok Entonces les digo Quiero que esta clase Sea car Car body Car guion body Vamos a colocarle Un vg dark Vg guion dark Vamos a colocarle Un pain de 4 También vamos a colocarle Un text White Y ya estaría Ok Pego el formulario En cuanto al input Voy a decirle Ok Vamos a colocarle Una clase Que sea form guion control También vamos a colocarle Un rounded 0 Ok De hecho Este de aquí También va a ser Un rounded 0 Ok Y Ya estaría Creo Ah Esto de aquí Vg dark También Vg guion dark Y text white Ok Formateamos Y esta clase de aquí Lo vamos a Esta clase de aquí Lo vamos a copiar Y vamos a pegarlo He ido un poco rápido Porque bueno Esto ya Lo hemos hecho En este formulario Entonces si yo Añado una tarea Lo voy a añadir Y vengo a actualizar Pueden ver que ya aparece La tabla Perdón El formulario El asunto está en que Parece embarcando Todo el ancho posible Y bueno Prefiero que sea tan solo Un recuadro Entonces para que Aparece un recuadro Vamos a cortar todo Y lo voy a colocar Dentro de una clase Llamada container Y este container Va a tener una fila Ok Y dentro de esta fila Vamos a colocarle Un call Guión MD De 5 Ok Y vamos a colocarle Un offset MD De 3 Y adentro Vamos a pegar Lo que ya habíamos escrito Guardamos Y si venimos En nuestra aplicación Y refrescamos Aparece de esta forma Pero Aún así Los inputs No se ven del todo bien Vamos a colocarle Finalmente Cada uno de estos inputs Separado por un margin button De 3 Un div Con un margin button De 3 Ok De esta forma Se separan Ok Y bueno El formulario también Arriba voy a colocarle Un h1 Que diga Update A task Actualiza una tarea Ok Y el text area También voy a colocarle Aquí Un Un div Que diga Margin button De 3 Y adentro El text area Ok Listo Entonces En cuanto al botón Vamos a colocarle Una clase Que diga Como BTN BTN Primary Y si guardamos Ya estaría Nuestro botón De actualizar Por ejemplo Yo actualizo algo Que diga Tarea 1 Something Y si le doy Update Me dice Tarea 1 Something Ok Con esto Ya tendríamos Nuestros estilos Más básicos Pero todavía Faltan los Estilos Personalizados Por ejemplo Yo quisiera Que esto tuviera Un propio color Y quizás Luego quisiera Colocar una imagen Entonces Para poder hacer eso Nosotros tenemos Que empezar a subir Nuestros archivos A nuestro proyecto Por ejemplo Código de css O imágenes Y que el navegador Pueda leerlos Para eso entra el concepto De archivos estáticos Y lo vamos a tocar En la siguiente sección Ok Hasta ese momento Hemos añadido Nuestras clases De bootstrap Pero que pasa Si yo quiero añadir Mis propias clases Para hacerlo Voy a venir aquí En mi código Y voy a crear Una carpeta especial Que por lo general Se llama public Ok No tiene que llamarse así También otros nombres Comunes que les dan Es por ejemplo Static Ok O en realidad Pueden colocarle Como guste Frontend Etc En mi caso Voy a llamarle public Y se llama public Principalmente porque El navegador Puede acceder A esos archivos Por ejemplo Si yo aquí Creo un archivo Main.css Ok Y quiero acceder Desde el navegador Bueno Supongamos que yo Aquí escribo Body Y aquí escribo Por ejemplo Background Y yellow Por ejemplo Y quiero ver esto Desde el navegador Puedo visitarlo Desde public Slash Main.css O al menos Eso es lo que Yo creería Ok Pero pueden ver Que no existe Y la razón Que no existe Es porque bueno En express Tengo que configurar Que esto es público Ok Que esto es Una carpeta pública Entonces vengo Aquí en index.js O bueno En app.js Que es donde Se configura express Y así como Tengo las rutas Después de las rutas Voy a definir Los archivos estáticos Los static files Y desde aquí Voy a llamar Desde express Su método llamado En este caso Static Ok El método static Es el que me permite El poder Definir En donde está Esa carpeta Y así como Habíamos hecho Con Digamos Las views Vamos a colocarle Pad Quiero unir Dos directorios Lo que viene Es el Dirtor name Y lo que Está aquí En public Ok Entonces de esta forma Yo ahora tengo La carpeta public Y express Sabe Bueno aquí es express De esta forma Express sabe Que esa carpeta public Ahora Se puede leer Entonces con esta línea De código Simplemente Entonces si yo visito Public Main.css Y yo refresco Debería verlo Pero ya no aparece Y bueno no aparece Principalmente porque En realidad Yo no tengo que visitarlo Con el nombre public Yo simplemente lo visito Con el slash Main.css Y miren ahí está el código Que he escrito En el navegador Entonces cualquier cosa Que yo escriba El navegador va a poder acceder O cualquier cosa Que yo añada En esta carpeta public El navegador va a poder accederlo Ok Ahora que quiero añadir aquí Entonces Bueno archivos comunes Que el navegador Podría acceder Por ejemplo Es una carpeta css Y el main Va a ir ahí adentro Luego también podría crear Una carpeta Para las imágenes O iconos Vamos a llamarle Icons Y en mi caso Yo tengo aquí Un svg Que es un icono Entonces voy a pasarlo Dentro de icons Ok Que es este icono De aquí Que en realidad Es un icono De Digamos De un papel De una tarea Ok Entonces Vamos a venir aquí En Por ejemplo En Index.hbs En Task Table Ok Partial Task Task Table Y aquí le voy a decir Ok Cuando no haya tareas Vamos a utilizar lo que viene Desde icons Slash Y bueno Vamos a colocarle Slash icons Slash Empty.svg Si yo guardo Y vengo a mi aplicación Y por ejemplo Si no tengo ninguna tarea Elimino Pueden ver que aparece un icono Ok Porque este icono Es justamente Este svg Que está aquí Ok Ahora si yo quiero Estilizarlo un poco mejor Porque bueno No se ve Si lo coloco De este tamaño Entonces también podría hacerlo Con estilos típicos De bootstrap O en mi caso También podría hacerlo Con css puro Ok Hay varias formas De hacerlo Ok Depende más Como quieran Ordenar su código Pero en mi caso Voy a hacerlo de esta forma Voy a escribirle aquí Una clase Y voy a colocarle Un y de 65 De bootstrap Y esto lo que va a hacer Es que va a colocarle Este tamaño Ok Pero como no quiero Que parezca así Vamos a colocar Todo este div Dentro De un div Que tenga una clase Hey de 100 Ok Que tenga el alto De 100 Vamos a colocarle Un display flex Y un justify Bueno Un align items Align-items Y un center Para que se centre Verticalmente Y un justify Content Center Que es para que se centre Horizontalmente Coloco los Coloco el div Aquí adentro Y en este text center De hecho Vamos a colocarle También un text white Ok Porque luego voy a colocar Un texto Oscuro Yo refresco Y aparece de esta forma Ok Ahora Porque aparece aquí Bueno Principalmente porque Quizás me he equivocado Align-items-center Display flex Text white Ok Justify Aquí me faltó El siguiente Center Ok Este de aquí Ok Entonces ahora si aparece Centrado Ahora No se ve el texto Y es porque yo Prefiero un color oscuro En el fondo Entonces ¿Cómo he bañado Mi color oscuro? Bueno Aquí le digo En el body Esto es de un color Podría colocarlo Por ejemplo 21 21 21 Ok Pero para que esto se aplique En mi aplicación O para que el El html pueda aplicarlo Vengo aquí en layouts Y así como tenía Mis estilos globales De bootstrap Voy a Crear otra etiqueta link Y le voy a decir Vas a leer lo que viene Desde css Enlash Main.css Que es bien Vendría a ser esto de aquí Si yo guardo Y refresco Pueden ver que ahora Tengo un color Ok Y es una forma Luego también ustedes dirán Bueno Entonces ¿Cómo podría añadir clases? Bueno Al igual que un archivo html Ustedes también podrían Colocar sus propias clases Por ejemplo Si venimos en Main.css Y le digo Ok No quiero Que aparezca en body Sino quiero que Tenga una clase Por ejemplo Vg-black Ok De esta forma Ok De hecho vamos a dejarle El body así Con ese color Sino que vamos a añadir Una clase más Vg-black Y le digo Ok Voy a crear una clase Que diga por ejemplo Background Que no sea 21 Sino sea más oscuro 1, 1, 1 Ok Y si yo guardo esto Y quiero utilizarlo En la navegación Vengo aquí en el natbar Y le digo Ok Este no va a ser Vg-dark Sino va a ser Vg-black Que es mi clase Entonces si yo refresco Aparece de esta forma Ok Y bueno Es una forma En la que nosotros Podemos leer archivos Entonces Y también Estilos de CSS De nuevo Cualquier archivo Básicamente lo pueden acceder Simplemente leyendo El nombre del archivo Correcto Por ejemplo Si yo aquí escribo Un Secret.txt Txt Txt Y le digo This is a secret file Y yo quiero accederlo Simplemente escribo Secret.txt En el navegador Por ejemplo Escribo Flash Secret.txt Y me dice This is a secret file Ok En este caso No es necesario Entonces voy a eliminarlo Simplemente es para mostrar el punto Y ya estaría Tenemos nuestros archivos Estáticos configurados Ok Con esto Ya tenemos terminada Nuestra aplicación Al menos en funcionalidad Ya tenemos la idea De poder crear nuestro CRUD Ok Entonces No necesitamos En teoría Añadir más código Ya hemos terminado Pero obviamente Este código Que tenemos aquí Tan solo funciona En nuestro computador Y es de desarrollo Entonces nosotros Vamos a querer subirlo A la nube O a algún servicio De hosting Eventualmente Entonces ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos subirlo? Y preparar este código Para producción Ok Para poder prepararlo Primero tenemos que saber Que nosotros En desarrollo Estamos utilizando Babel Que es el que nos permite Utilizar código De sintaxis moderna Entonces ¿Cómo podría entonces Convertir este código Que utiliza import y export A código soportado Por intérpretes de Node Porque al final Los intérpretes de Node Son los que van a ejecutar Este código No Babel Entonces Para poder convertirlo Tenemos que crear un script Así como tenemos Un script de desarrollo Un script que nos permita Compilar el código Ok Y eso viene Por parte también De Babel Así que no tenemos Que instalar nada más Vamos a venir aquí Y le digo Voy a colocar una coma Y le voy a decir Voy a crear un script Que se va a llamar Build Ok Y este script Build Lo que va a hacer Es que va a utilizar El comando Babel Y él va a empezar Y él va a empezar Y él va a convertir El código por mí Ok Entonces ¿Qué es lo que va a convertir? Le voy a decir Que todo el código Que esté en SRC Lo va a convertir Es el código De mi El código fuente Es decir Aquí está La carpeta De mi código fuente Y lo que va a generar Es una nueva carpeta Un nuevo directorio Guión de Es para decir Vas a generar Un nuevo directorio Y el directorio Se va a llamar This Ok No tiene que llamarse This Pueden llamarlo De cualquier otra forma Vamos a cancelar la consola Y le voy a decir NPM Run Build Y esto lo que va a hacer Es que va a generar Ahora una carpeta This Como pueden ver Y aquí está nuestro código Y miren Si entramos en el código De APB Pueden ver que aparece Con esta sintaxis Y la razón es que Este código No es para que nosotros Lo podamos leer Ni modificar Este es código Para que intérpretes De Node Puedan ejecutarlo Entonces en otras palabras Este es código De producción Que no deberíamos tocar Ok Y miren Al final Es código convertido Esto no utiliza Emporia Es por utiliza código Típico de Javascript Y bueno No es necesario Que lo utilicemos O lo modificamos Perdón Ok Ahora Algo muy importante Si nosotros intentamos Ejecutar esto Porque este es Lo que deberíamos Ejecutar en producción Simplemente lo ejecutamos Como otro Otro programa de Node Le digo Node Quiero que entres En la carpeta This Y ejecutes el archivo Index.js Enter Y pueden ver Que ahora tengo Un problema Me dice Regenerator Room time Is not defined Ese es un asunto Con Babel Ok Y bueno Aquí hago un paréntesis Babel no es la única herramienta Que permite utilizar Sintaxis moderna Hay otros Generadores de módulos Como por ejemplo ESBuild O hay uno Nuevo Relativamente nuevo Que es SBC Y bueno Esos programas Entre En comillas Son mejores O son más rápidos El asunto está En que Integrarlo con Node Es mucho más fácil De esta forma Es mucho más cómodo A diferencia De esos otros SBC es un módulo Que tengo ganas De utilizar En próximos proyectos Pero aún Su documentación Es muy pobre Y yo Cada vez que creo Un video Tomo en consideración Lo que la persona Que está aprendiendo Va a utilizar Y no tanto Lo que yo utilizo Entonces Yo pongo primero La persona que está aprendiendo Entonces por eso Por ahora Aún Estos días Yo recomiendo Utilizar Babel Al menos para iniciantes Entonces Ahora Lo que vemos aquí Es que Como soluciona Este Regenerator Room Time Que es un problema De Babel Bueno Lo que hace Babel Es que El pide Que nosotros Instalemos un módulo más Que justamente Se llama Plugin Pueden buscarlo De esta forma Babel Regenerator Room Time Todo se encuentra En Google realmente Entonces Llegamos a este Este plugin Que se llama Babel Plugin Transform Room Time Y este es el que nos pide Instalar Entonces vamos a copiarlo Vamos a venir a la consola Vamos a limpiar con CLS Y pegamos Entonces estamos instalando NPN install Guion guion save guion dev Que es Lo mismo que escribir Guion de mayúscula Arroba Babel Slash plugin Transform Room Time Ok Este es el módulo Que necesita Babel Para funcionar Ahora este es un plugin Es como decir Necesita una porción De código más Para terminar de funcionar En producción Ok Entonces Para poder configurar eso Nosotros tenemos que ir ahora En nuestro archivo De Babel Que vendría a ser este Babel RC Y aquí le digo Ok Voy a añadir también Un plugin Ok Un plugin Vamos a colocarle aquí Entre dobles comillas Plugins Y aquí le voy a decir Que le voy a pasar un arreglo Y voy a hacer Babel plugin Transform Room Time Ok Entonces le digo NPN run dev Y esto lo que va a hacer Es arrancar el código Ok Y miren Ahora Bueno Perdón No NPN run dev NPN run build Esto lo que va a hacer Es compilar el código Ok Y miren Ya compiló Me dice que Ha tomado bastante tiempo Casi medio segundo Vamos a Ahora ejecutarlo Vamos a decir Node Quiero que entres la carpeta Dis Y ejecutes el archivo Index.js Y ahora si ya no me da el error Miren Me dice Server 1x3000 Y DB connect Entonces vamos a venir En el localhost 3000 Y ahora si tengo otro error Y esto es un asunto Que siempre deben entender Cuando yo compilo el código Lo que hace Babel Es que es un compilador De javascript Entonces el copia Todo el código O compila todo el código Y el código generado Lo coloca en sus Respectivas carpetas Pero si se dan cuenta En la carpeta dis No hay ninguna carpeta views Ni una carpeta static O bueno Carpeta public En nuestro caso Y la razón es que Babel tan solo compila javascript Lo que tendríamos que hacer Con la carpeta views Y carpeta public Que son archivos estáticos Y archivos de handlebars Es copiarlos a esta carpeta Porque estos no se pueden compilar No es necesario Incluso que los compilemos Entonces Lo que si necesitamos Es copiarlos Para que también aparezcan aquí Ahora yo podría hacerlo manualmente Podría Compilo aquí una vez Y ahora si Lo copio y pego Copio y pego Pero bueno Hay código Y somos programadores Deberíamos automatizar eso Entonces no hay ningún problema Hay un módulo Que nos permite copiar De una carpeta a otra Ese módulo Se llama NCP Ok Venimos aquí en Google Le decimos NPM Busca el módulo NCP Ok Que es este de aquí Que es NodeCopyFiles Creo que se llama El módulo Ok Bueno Siempre le colocan un nombre No es importante realmente Solamente debemos saber Que es lo que hace Y miren Y miren Por ejemplo Para poder copiar un archivo Simplemente le damos la carpeta Donde queremos copiar Y el destino Y ya está En otras palabras Esto es como el El comando CP De Linux Ok Entonces venimos aquí Le digo En P en Install NCP Y aquí le voy a dar La opción Un guión de mayúscula Porque es una dependencia De desarrollo Entonces Lo que voy a hacer aquí Es le voy a decir Ok Babel Lo que va a hacer Es que va a compilar El código Pero una vez termine De ejecutar el código Lo que vas a hacer Es Vamos a colocar un ant Y le voy a decir Que vas a copiar El código Con NCP De la carpeta SRC Slash Y aquí le vamos a pasar El nombre de la carpeta Que en este caso Es Views Ok Vas a copiar lo que está En SRC Views A This Slash Views Ok Vamos a guardar Entonces vamos a volver A ejecutar el código En P en Run Build Ok Y vamos a ver si funciona Ok Y miren Me dice compilado Satisfactoriamente Y luego A él Debería haber copiado La carpeta views Y miren Ahora está la carpeta views También en nuestro código Ok Entonces si yo ejecuto En P en Run Ah bueno No en P en Run Sino No de En la carpeta D se ejecuta el archivo InderJS Que es el archivo de producción Y refresco El localhost 3000 Miren Aparece nuevamente La aplicación Pero no está en los estilos Del Del public Y la razón es que no hemos copiado La carpeta public Entonces también voy a decir Ant Voy a colocar también Dos ampersand Y le voy a decir También vas a copiar Con NCP Lo que está en la carpeta SRC En la carpeta public Y lo vas a copiar A la carpeta D Con el nombre Public Ok Entonces en otras palabras Copio la carpeta BIOS Y la carpeta public En la carpeta DIS Entonces vamos a volver a ejecutar En P en Run Build De nuevo esto es para producción Y luego le digo En P en Bueno no en P en No de Quiero que entres en la carpeta DIS Y ejecutes el archivo IndeJS Doy un enter Y si refresco Ahora si aparece Y al final ya tenemos listo Finalmente nuestra aplicación Para producción Ok Ahora Esta carpeta DIS No es necesaria que lo subamos a GitHub Entonces vamos a ignorarla Eh DIS Ok Ahora Incluso aquí en gitignore Nosotros podemos añadir comentarios De esta forma Colocando un símbolo de numeral Y diciéndolo Estas son las variables de entorno Environment variables Estas son Eh Node files Node dependencies Dependencia de node Que estamos signando Y este vendría a ser Build folder Esto vendría a ser la carpeta construida Entonces Nosotros podemos detallar Que es lo que estamos ignorando De hecho De hecho También podríamos utilizarlo En los archivos CNB Ustedes pueden decirlo Eh This is my Eh MongoDB connection Eh URL Ok También pueden colocar comentarios Ok Y listo Ya tenemos Nuestro Nuestra aplicación Generada Estos son los archivos Que se van a subir Al final del día Y ya estaría Entonces vamos a crear Nuestro primer commit Voy a decir Git Y ya habíamos hecho un Git init En una de las secciones Vamos a decir Git status Ok Y esto me muestra Una lista De todos los archivos Que se van a subir Y miren Aquí está la carpeta This Al parecer Vamos a ver Ah Es que escribí .this Perdón Es tan solo This Ahora si Ok Es muy importante Saber que es lo que estamos Subiendo Git status De nuevo Babilrc Git ignore Readme Es una forma de leerlo Otra forma es viniendo aquí En Visual Studio Code Y pueden ver que aquí Están listados todos los archivos Que se van a subir No está en ningún punto Inb No está en la carpeta This Entonces Esto está correcto Ok Vamos a decir Git init Y le voy a pasar Un nombre a mi primer commit Voy a decir First commit Ok Enter Y listo Bueno Ah perdón Git commit No git init Perdón Git commit M First commit Me faltó un comando más Lo siento Vamos a escribir Git add punto Git add punto Y luego Git commit M first commit Y ya estaría Ya hemos creado nuestro primer commit De nuestro proyecto Ok Hasta este momento ya tenemos nuestra aplicación Pero falta subirse a algún entorno de la nube Entonces En el siguiente video Voy a enseñarles como subirlo A dos servicios Que nos van a permitir poder Ejecutar esta aplicación De manera sencilla En esta última sección Vamos a aprender Como desplegar nuestra aplicación En dos servicios de la nube Que nos van a facilitar mucho El poder subir nuestra aplicación Finalmente a producción Uno de estos servicios Es Heroku.com Ok Y el otro servicio Es MongoDeBeatlas Pueden googlearlo de esta forma MongoDeBeatlas Y bueno Por aquí van a encontrar Su página principal Ok Les voy a comentar un poco Acerca de estos dos servicios Heroku.com Es un servicio Que es conocido Como un servicio de la nube Y que entra en la categoría De los PAS Ok O Platform as a Service Ese vendría a ser El resumen Un Platform as a Service Es básicamente Una plataforma de la nube Que les permite subir su código Sin la necesidad de Configurarlo Sin necesidad de hacer Un trabajo Tan tedioso Como el es Conectarse a un servidor Actualizar el sistema operativo Instalar los programas Configurar los archivos Para que funcionen siempre Estar pendiente De actualizar el sistema Configurar de nuevo Si algo salió mal Etcétera Entonces Heroku Lo que hace Es que les permite Subir el código Y olvidarse de él Básicamente Heroku Se encara de que su aplicación Funcione siempre Ok Y bueno Tiene un plan gratuito Ok Y para este ejemplo Nos va a bastar Pero también tiene un plan De precios Y eso también les voy a comentar Eventualmente Ok Luego También necesitamos otro servicio Que es MongoDB Atlas Y la razón Que necesitemos otro servicio Es porque Heroku Tan solo sirve Para subir la aplicación Es decir En nuestro proyecto Nosotros tenemos Tanto código de Node Como código de MongoDB Y el código de Node.js Lo que hace Es que está conformado Por código de JavaScript Entonces tan solo Necesita de Node Pero cuando guardamos datos Él necesita de MongoDB Y Heroku No proporciona una forma De ejecutar MongoDB Tan solo El proyecto de Node Entonces Para poder ejecutar MongoDB Lo que vamos a hacer Es utilizar Otro servicio externo Que se llama MongoDB Atlas Que es un servicio De la nube Que nos permite Poder tener una base de datos A través de Es decir A través de una cuenta Vamos a crear una base de datos Nos va a dar una URL Y esa URL Simplemente lo vamos a reemplazar Aquí En donde está Este MongoDB Uri Que aquí nosotros Habíamos configurado En este Env Recuerdan Esta dirección Que estaba en el localhost Bueno Todo eso que está subrayado Lo voy a reemplazar Por la dirección Que me dé MongoDB Atlas Y de esta forma Mi aplicación Que está subida en Heroku Se va a conectar A la base de datos De MongoDB Atlas Y ya está No necesitan saber más Ok Entonces Estos son los servicios Que vamos a utilizar Pero Adicionalmente a esto Necesito que conozcan Si o si GitHub.com Ok Entonces si han llegado aquí Estoy seguro que probablemente Ya conocen GitHub.com Si no han llegado hasta aquí O bueno Han llegado hasta aquí Pero no han entendido todo Les recomiendo que Estudien un poco de Git Y GitHub Les voy a dejar un curso básico En la descripción de este video Para que estudien primero Git y GitHub Y luego continúen Es bastante fácil Básicamente Si ya conocen los comandos de Git Bueno Van a poder continuar Ok Y bueno Y si no entienden nada de esto Todavía tienen la opción De seguir Hacer lo que yo hago Y poder lograrlo Entonces Paso número uno Es tener una cuenta de GitHub En mi caso Yo tengo una cuenta Ok Que es GitHub.com Slash Fastweb Ok Y bueno Aquí está mi cuenta Entonces aquí voy a subir Primero al repositorio Lo primero que tengo que hacer Es loggearme Así que voy a venir aquí En designing Y voy a añadir mi cuenta Ok Aquí ya estoy dentro de mi cuenta De GitHub Lo que voy a hacer Ahora es crear un repositorio nuevo Vamos a venir aquí Donde dice new Y voy a crear un repositorio En mi caso va a ser un repositorio público También pueden crear un repositorio privado No hay ningún problema Ok Entonces voy a crear un repositorio Y en mi caso Y en mi caso se va a llamar Node.js Guión MongoDB Guión Vamos a llamarle Task Vamos a llamarle Task Grud Ok De esta forma Listo Entonces yo tengo mi repositorio Y lo que voy a hacer Es que voy a colocarle aquí Una descripción breve Que diga por ejemplo This is My web application Ok Y finalmente voy a darle Create repository Ok Una vez creado el repositorio Aquí me da una serie de comandos Que yo debo ejecutar en consola Para poder subirlo Todos estos comandos requieren De tener instalado el programa git Así que si no tienen instalado git No van a poder hacer nada de esto Pero probablemente ya lo tienen instalado Porque ya han llegado hasta aquí Ok Entonces vamos a venir en la consola De Visual Studio Code Voy a presionar F1 Para abrir una terminal Aquí escribo terminal Y doy un clic aquí Donde dice create new terminal Y vamos a empezar subiendo el repositorio Como yo ya tengo creado un commit Recuerden en la sección anterior Creé mi primer commit Voy a copiar simplemente esta sección Que dice git remote at origin Que es como decir Git A esta dirección Entonces vamos a copiar Vamos a pegarlo Ok De esta forma lo sería Git remote Yo estoy copiando y pegando Voy a dar un enter Y listo Ahora si yo escribo git remote-v Pueden ver que él me dice origin Y me dice que va a ser Cuando solicite datos Lo va a pedir de esta dirección Y cuando tenga que subir datos Lo va a subir a esta dirección Ok Y bueno ya estaría Entonces luego el siguiente comando Es git push-u origin main Ok Git push Vamos a escribir nuevamente Git push-u origin main Y bueno Él le coloca Y es muy importante Entender los comandos No tan solo copiar y pegar Pero aquí él me dice Git push-u origin main ¿Por qué me dice esto? Él lo que le está diciendo Es que a través de git Él va a subir a un origen O va a subir su Digamos al repositorio de origen Que es esta dirección Va a subir la rama master O bueno la rama main La rama principal Ok Por eso dice main aquí Entonces la rama main Es el nombre que tiene Básicamente nuestro proyecto Y en mi caso Pueden ver que aquí dice master Si en su caso De ustedes dice main Ustedes van a escribir Git push-u origin main Ok Pero si aquí en su caso Dice master Simplemente escriban Git push-u origin master Como en mi caso Voy a dar un enter Y esto va a empezar a subirlo Y miren Si yo refresco Pueden ver que ahora está Mi proyecto subido Aquí en github Ok Entonces Les he enseñado este paso Porque creo que esta Es la forma más simple Incluso de poder subir Nuestro código Entonces vamos a venir Aquí en Heroku Y voy a loguearme También en Heroku Entonces Si ustedes no tienen Una cuenta de Heroku Vengan simplemente En esta sección Donde dice sign up Y aquí van a poder Registrarse Ok Colocan la información No les pide tarjeta de crédito Ni nada Simplemente le colocan Una cuenta Y ya estaría Con eso van a poder Estar dentro de Heroku Ok Y una vez creado Pues van a poder ver El mismo panel Que yo les voy a mostrar Por ahora Yo lo que voy a hacer Es loguearme Ok Aquí estoy dentro De mi cuenta de Heroku Lo que voy a hacer Es empezar a crear Un proyecto Ok Vamos a venir En este botón Donde dice new Vamos a venir aquí Donde dice create new app Y esto nos va a permitir Crear nuestra primera aplicación Colóquenle un nombre único De hecho si ustedes Decirían cualquier nombre Probablemente les de que Ya está tomado Entonces vamos a crear Pueden colocar por ejemplo Task App Crude Y su nombre En mi caso voy a colocar Mi nickname Que es faz Ok Y con esto ya tengo Un proyecto único Voy a darle aquí Donde dice create app Y esto va a empezar A crear un espacio En donde voy a poder Subir mi código Ok Y bueno A partir de aquí Lo que vamos a hacer Es que necesitamos unir O enlazar nuestra cuenta De GitHub Con Heroku No hay ningún problema Elton solo va a pedir Permisos para Algunos accesos A repositorios Ok Entonces en nuestro caso Vamos a venir a esta sección Donde dice Donde dice GitHub Y pueden ver Que aquí me da Como una especie De botón Donde me dice Connect to GitHub Ok Bueno Les voy a explicar Un poco de estos asuntos Una forma de desplegar En GitHub Es descargando Un programa Que se llama Heroku Git O Heroku Kli Y este programa Lo que hace Es permitirnos Instalar un Comando nuevo En nuestro programa Para subir el código A Heroku Otra forma más sencilla Es simplemente Venir aquí en GitHub Y seleccionar Y conectarlo A nuestra aplicación En mi caso voy a estar Utilizando esto Ok Vamos a venir aquí Donde dice Connect to GitHub Y pueden ver que ahora Él me sale con un recuadro En donde él me pide autorización Ok Y bueno Él me dice Voy a acceder a tu cuenta Voy a acceder a esta cuenta Que dice Fast Community Bueno Yo tengo varias cuentas en GitHub Y bueno Por eso me da varios botones Pero si ustedes tienen Una sola cuenta Tan solo le va a aparecer esto Autorizar a Heroku Sin nada de esto Ok En mi caso le voy a permitir Que actualice también A Fast Web Que es mi repositorio En donde he subido el código Donde he subido este código De aquí Está en Fast Web Ok Entonces voy a darle En autorizar a Heroku Y esto me dice Ok Tú serás redireccionado Y miren Ahora estoy nuevamente En la misma sección Pero ahora aparece Como un drop down Un input Entonces voy a dar un clic Y ahora voy a seleccionar Aquí donde dice Fast Web De nuevo Si ustedes tan solo tienen Una cuenta en GitHub Va a aparecer uno solo Y ya estaría Y aquí yo puedo tener Un buscador En donde puedo De nuevo buscar proyectos En mi caso El proyecto se llama De esta forma Node.js MongoDB.taskrude Ok Voy a copiarlo Voy a pegarlo Y vamos a darle en Search Y miren Aquí debajo Él ha encontrado Dos proyectos Que tienen ese nombre En mi caso Hay dos proyectos Que tienen ese nombre Porque bueno Ya he creado otros ejemplos Pero ustedes probablemente Vean uno Y así pueden ir buscando Pueden escribir Node.js MongoDB.taskrude Por ejemplo Y también deberían aparecer Ok Y bueno La forma más rápida Es de nuevo Colocando simplemente Ese nombre Con guión Y bueno Aquí está por ejemplo El proyecto que tengo Node.js MongoDB.taskrude Voy a darle a conectar Y lo que él hace Es que de cierta forma Él descarga el código Por nosotros O sea Él va a tratar de copiar El código que tenemos aquí Ya sea público o privado A nuestro proyecto de Heroku Y aquí él nos dice Ok Escoge una rama Que desplegar Y bueno Como les dije Nosotros hemos subido La rama master Esto es cuando subimos El git push Heroku origin master Esto de aquí Bueno Si ustedes aquí dicen main Probablemente va a decir Main también En mi caso dice master Ok Y luego me dice Ok Quieres habilitar Para despliegues automáticos Vamos a darle Un click Ok Esto lo que va a hacer Es que cada vez que nosotros Hagamos un push A la rama master Se va a actualizar el código Ok Y ahora Él me dice Ok Despliega tu rama Que es básicamente Despliega este código Despliega esta versión del código Y empieza a ejecutarlo Ok Y aquí es donde vamos a encontrarnos Un asunto Porque este proyecto Para poder funcionar Él necesita El Digamos Una dirección Una base de datos Y mira Aquí dice Build succeed O básicamente La construcción Ha sido exitosa Y él intenta ejecutarlo Ok Y nos da información De hecho aquí me dice Intenta Tu app ha sido Satisfactoriamente desplegado Vamos a verlo Vamos a la envío Y miren Pero tengo un error ¿Cómo vemos este error? Bueno hay varias formas La forma más simple Es aquí donde dice Bueno creo que ya no está el log Pero bueno Vamos a venir en esta parte Donde es resources Creo que es en deployed Pero aquí nos muestra Aquí por lo general Nos muestra Un Una especie de log Que podemos ver Bueno Lo que podríamos hacer En este caso No estoy acostumbrado a utilizar Esta forma Pero bueno Lo que podríamos hacer En este caso Para ver los errores Es descargar este programa Pero bueno En realidad Yo sé que el error principal Está aquí En esta parte De la conexión De la base de datos Recuerdan que aquí La base de datos Necesita una url Bueno Esta url Entonces necesitamos Para que funcione Ahora ¿Cómo le añadimos eso? Bueno Para poder añadirle eso Aquí en Heroku Él tiene una forma De añadir estas variables De entorno Como especificar este nombre Y es aquí en settings Venimos Y él me dice Ok Puedes revelar Las configuraciones De tus variables De entorno Que no tengo ninguna Pero yo podría decirle Aquí por ejemplo El puerto Y le puedo decir Por ejemplo 3000 Como habíamos hecho Recuerden que aquí Le habíamos colocado Port 3000 En mayúscula De esta forma Port 3000 Solo que yo no les aconsejo Que coloquen el port 3000 Y bueno Es necesario que no le coloquen El puerto 3000 ¿Por qué? Porque Heroku ya le da Un puerto por defecto Entonces no es necesario Que nosotros se lo demos De hecho si nosotros Necesitamos darlo Va a fallar la aplicación Entonces Heroku ya nos va a dar Un puerto Lo que si necesitamos Para que funcione Nuestra aplicación Es este MongoDB Uri Entonces vamos a colocarle MongoDB Sub-Uri Y ustedes dirán Bueno colócale MongoDB Localhost Y demás Bueno no va a funcionar Porque aquí en esta En esta base de datos Que necesita la aplicación Es decir En esta aplicación Donde está desplegada No hay MongoDB Entonces necesitamos Algún lugar donde Este MongoDB Y bueno Para eso necesitamos MongoDB Atlas Entonces lo mismo Vamos a venir En MongoDB Atlas Vamos a venir aquí Donde dice Drive Free Y bueno esto les va a pedir Que se registre La forma más rápida Es utilizando su cuenta De Google En mi caso Yo ya tengo una cuenta Entonces voy a darle aquí Donde dice Sign in Voy a loguearme Y luego les voy a mostrar El panel de control Ok Aquí estoy dentro De mi cuenta De MongoDB Y bueno En mi cuenta De MongoDB Atlas Él me dice Crea una organización La organización Es básicamente Como identificar Tu empresa Entre comillas Ok Así que bueno Vamos a darle Donde dice Create a organization Bueno aquí me dice Si voy a utilizar MongoDB Atlas Vamos a darle Simplemente Esa selección Y vamos a colocar Un nombre En mi organización En mi caso Voy a colocarle Fast por ejemplo Colóquenle el nombre Que ustedes gusten Luego le damos next Luego me dice Añade miembros Bueno en mi caso Voy a darle Simplemente Create a organization No voy a añadir A nadie más Ok Probablemente Ustedes también harían Lo mismo Y luego Vamos a crear Nuestro primer proyecto Para nuestra organización Vamos a darle New project Y me dice ¿Cuál es el nombre De tu proyecto? Bueno en mi caso Voy a colocarle Por ejemplo Crude Task App O crude Task MongoDB App Vamos a darle Next Y bueno Él me dice Añade miembros Y establece permisos Permisos Ok Es decir Colócale como roles A tus miembros De tu proyecto En mi caso No voy a añadir A nadie más No se voy a darle Credit project Ustedes pueden enviarle Un email A cada persona Que va a formar Parte de su proyecto Esto es muy útil Si trabajan con más personas En mi caso no Entonces vamos a darle Aquí donde dice Crea database Ok Me dice Construye una base de datos Ok Crea tu primer base de datos Y bueno Él tiene varias formas De poder Crear una base de datos En MongoDB Ok Él me dice Desde 0.08 centavos De dólar Por hora Puedes tener una base de datos MongoDB dedicada Que es básicamente Tener un servidor entero De MongoDB Para ti solo Ok Otro es serverless Que es bajo demanda Que cuesta 0.30 centavos De dólar O por cada millón De lectura Ok Bueno Esto es Básicamente pagar Por lo que se está consumiendo Y bueno El que es Lo más típico Para empezar Que es el compartido Que es como decir Tener un servidor entero Pero como hay muchas personas Que no tienen dinero Pues se le divide el servidor Y de esa forma Pueden tener acceso A una porción Del servidor De manera gratuita Entonces de esta forma Pueden conocer el servicio Y ya luego Cuando necesiten algo Con más recursos Pueden cambiar Uno de estos dos planes Sin problemas Ok Y ya estaría O incluso pueden Pagar por más recursos Dentro del mismo servidor compartido Vamos a darle Create aquí en free Porque es gratis Y vamos a venir acá abajo Y él les dice Ok ¿En dónde quieres crear tu servidor? ¿En dónde quieres que esté Tu servidor compartido? O tu porción de servidor Quieres servidores de AWS De Google Cloud De Azure En mi caso voy a darle El por defecto de AWS Porque es gratis Le dejo incluso Aquí donde dice Virginia También hay otros sectores Y ustedes Bueno Dependiendo de dónde se encuentren Sus usuarios Bueno Ustedes van a querer crear más Ok Es decir Estar en una posición U otra En mi caso Como estoy aquí En Latinoamérica Voy a colocarle a este Porque bueno No está gratis La locación de De Sao Paulo Que está en Brasil Ok Entonces aquí me dice luego El sandbox Que es básicamente Decirme cuántos Requerimientos me va a dar Y aquí él me dice Que me va a dar Una memoria RAM compartida El almacenaje Va a ser máximo 512 MB Y el CPU También va a ser compartido Y es gratis por siempre Es decir No te van a cobrar nada Ya si tú quieres algo Con 2 GB de espacio Y CPU compartido Puedes pagar 9 dólares O 25 dólares Bueno Depende de lo que quieras Ok Obviamente Si eso te puede parecer caro Pero dependiendo De qué tipo de aplicación Tengas Ok De nuevo Hay distintos tipos De aplicaciones Ok Y bueno Bajamos aquí Me dice additional settings Venimos aquí donde dice cluster Y bueno No necesito nada De esto Voy a darle simplemente Donde dice create cluster Ok Y bueno Mi base de datos Se llama cluster 0 Ok Bueno Le dediqué a cambiar el nombre Pero no hay ningún problema Con que no le haya cambiado Entonces Ya se está creando Mi aplicación Bueno No mi aplicación Sino mi base de datos Esto va a tomar unos segundos Miren Bueno De hecho aquí dice 1 a 3 minutos Ok Entonces voy a esperar Que termine de generarse Y ya luego cuando esté generado Vamos a continuar Ok Aquí la base de datos Ya se ha generado Y ahora lo que voy a hacer Es empezar a utilizarla Pueden ver que aquí me dice Read and write O R-I-W en 0 Porque no la he utilizado Aún Voy a venir aquí En este botón Donde dice connect Para empezar a utilizarla Entonces Y bueno Antes de conectarme Me pide unas configuraciones Ok Lo primero que me pide Es que añada Una dirección IP De que servidores Tienen permitido Conectarse a MongoDB En mi caso Yo voy a estar Definiendo Quizás la IP De Heroku En donde está la aplicación Para que pueda conectarse A la base de datos Y también mi IP Entonces lo que ustedes Pueden hacer Y yo les recomiendo Que lo hagan Es que añadan aquí Donde dice Add your current IP address Le dan aquí Y les va a aparecer Un recuadro con su IP Y le van a poder colocar Un nombre a su IP Ok Y le dan guardar Esto es como decirle Guarda esta IP Que yo voy a poder Luego conectarme A través de ella A mi base de datos Es básicamente Para que ustedes Pueden conectarse De su laptop O computador A su base de datos En la nube Ok Y luego añadan Aquí donde dice Add a different IP Su aplicación También podrían añadir La dirección Pero bueno Para este ejemplo En realidad Como estamos empezando Y ustedes quizás Todavía no quieren Ahondarse Digamos en temas De quien se va a poder conectar Y no Yo les recomiendo Que si quieren evitar Sin muchos problemas Ven aquí Le den donde dice Allow access from anywhere Que es básicamente decir Permita cualquier IP Conectarse Ok Vamos a darle Add IP address Y listo Ya está Definido de esta forma No significa Que tienen que quedarse así Luego pueden modificar Y pueden definir Quien se puede conectar Quien no Yo les recomiendo Que luego lo investiguen Con más calma Ok Pero para empezar Está bien Ok Luego Me dice Que cree un usuario La base de datos Este usuario Es muy importante Porque es básicamente El usuario administrador De su base de datos Ok Entonces voy a crear un usuario En mi caso voy a colocar Fast Y la contraseña Voy a colocar Fast password Obviamente En su caso Tienen que cuidar Muy bien Este usuario Y contraseña Vamos a venir aquí Donde dice Create database user Y me dice Tú necesitas Un usuario O crear Tú necesitas un usuario De MongoDB O las credenciales De un usuario De MongoDB En la siguiente sección O sea voy a necesitar Este usuario Entonces vamos a darle Ok Choose a connection method Y bueno Ya como hemos creado Nuestro usuario Ahora vamos a utilizar Ese usuario Y contraseña Para conectarnos Y él me dice Ok Ahora A través de que forma Te vas a conectar A MongoDB Porque hay varias formas Una es utilizando MongoDB shell Que es el comando Mongo Si alguna vez Han instalado MongoDB localmente Probablemente Entonces van a poder Conectarse a su MongoDB atlas A través del comando Mongo Ok Ese es el MongoDB shell Luego Hay otra forma Que es utilizando Una aplicación Que es en nuestro caso Y otra forma Que les comento También es utilizando MongoDB compass Que es una aplicación De escritorio De MongoDB En mi caso Voy a darle aquí Donde dice Connect your application Y él me dice Ok Que tipo de driver Vas a estar utilizando El driver es como decir Que biblioteca Para que lenguaje Vas a estar utilizando Por ejemplo Hay para PHP Para Ruby Para Python Para Perl Y bueno Para RAS Y estos lenguajes Populares De la web CS++ Incluso Go Java Etc Ok En mi caso Voy a estar escogiendo Node.js Simplemente Aquí me dice Que versión de MongoDB Quieres Ok Y bueno En mi caso Voy a darle La versión 4 O nueva Porque hemos instalado MongoDB Y él tiene la versión Nueva Y ya estaría Entonces Venimos aquí Y él me dice Añade entonces Este string de conexión A tu aplicación Vamos a copiarlo Pero muy importante Antes de Simplemente utilizarlo Vamos a copiar esto Ok Vamos a copiarlo Y vamos a pegarlo Aquí en una URL No lo vamos a utilizar En la URL Solamente quiero que lo copien Y lo analicen un poco Ok Miren Cuando nosotros Nos conectamos A MongoDB Atlas Él nos da Este protocolo MongoDB Más SRV Luego él me coloca Dos puntos El slash Fast Dos puntos Y coloca esto Que dice password Aquí escriban Su contraseña Correcta Ok Fast Password Es en mi caso La contraseña De esta base de datos Y luego viene el arroba Y viene la dirección De donde está su base de datos El host Luego viene el nombre De su base de datos Y luego viene Unos cuantos permisos Para decir Que esto Puede escribir O básicamente puede Los permisos Que tiene su base de datos Ok Entonces Como ya lo he modificado Con mi contraseña Ok Asegúrense de tipearlo bien Cópienlo Y ahora si vengan en Heroku Y péguenlo En donde habíamos escrito MongoDBUri Vamos a darle a añadir Ok Se ha añadido Y ahora lo que tenemos que hacer Es que si venimos en nuestra aplicación Y refrescamos Él va a intentar Bueno Deberíamos intentar Que él recargue la aplicación Con esta nueva Esta nueva URL Pero vamos a venir aquí Donde dice Donde está Deployed Nuevamente Vamos a bajar un poco Y vamos a darle Donde dice Deployed Branch Ok Para que él intente Desplegar nuevamente El master Ok Entonces él va a empezar Nuevamente a construir Nuestra aplicación Ya saben Va a empezar a Copiar el código Va a empezar a Ejecutar el código Va a empezar a Ejecutar Babel Va a crear la carpeta This Y al final Él va a permitir Ejecutar nuestra aplicación Pero falta un detalle Que se me había pasado En el último ejemplo Ok Y es por eso que no funciona Nuestra aplicación Por eso que no carga Y es esta parte Que dice Dev y Build Nosotros tenemos El script para desarrollo Tenemos el script para construir Pero no tenemos el script Que se va a ejecutar En producción Y ese ha sido un error mío Ok Entonces vamos a colocar Una coma Y aquí vamos a escribir Start Este comando Start Es el que sí o sí Necesita Heroku Para funcionar Y que ejecutamos En el comando Start Es el comando Que nosotros habíamos ejecutado En la sección anterior Que es el comando Node Quiero que entres En la carpeta This Y ejecutes El archivo Index.js Que es básicamente Como decirle Ejecuta el código De producción Ok Entonces Heroku Cuando ejecuta el código Finalmente lo va a intentar Ejecutar el script Start Pero como no lo habíamos añadido Por eso estaba fallando Entonces vamos a venir En la consola Y ahora sí Vamos a añadir los cambios Vamos a decir GitStatus Ok Aquí me dice Has cambiado el package JSON Ok Vamos a git add punto Para añadirlo Git commit guión m Y voy a decirle aquí Como comentario del commit Start añadido Script start add Script start añadido Git push origin master Esto es lo que va a hacer Git push origin master Es subirlo a github Ok Si yo refresco aquí por ejemplo Van a poder ver que ahora dice Script start add Que significa que ya están Los cambios nuevos Entonces voy a darle aquí Nuevo Voy a decirle Ok Quiero que despliegues el branch Nuevamente Vamos a darle Deploy branch Ok Entonces él va a leer El último cambio que he hecho Y luego debería ejecutar El código mpn start Miren Vamos a intentar verlo Por aquí Ok Porque por aquí nos da información View build log Aquí estaba En esta sección activity Ok Él nos muestra Que falla Que mensaje por consola Va dando el servidor Y me dice Ok Build succeed Ok Va a intentar ahora Ejecutar el comando Mpn start Y miren Ahora me dice Que se ha desplegado Correctamente Entonces voy a venir En esta sección de arriba Donde dice Task Upgrade Etc Vamos a dar un refresh Y bueno No funciona Vamos a ver entonces Cual es el error Ok Probablemente ha fallado Principalmente Porque quizás Nos lee el comando Mpn start Porque no lo veo Ejecutándose por aquí Entonces vamos a intentar Nuevamente Vamos a venir en Deploy Nuevamente Y bueno Vamos a intentar hacer Cargar nuevamente Vamos a colocar este Esto está bien El master también está bien Vamos a darle en Deploy branch Ok Nuevamente Porque quizás no leyó Los últimos cambios Entonces vamos a ver Que él ejecute Correctamente El código Del comando Mpn start Ok Comando Mpn start Que vendría a ser este Node.this.index.js Ok Y si no lo da Pues si no lo da Con este intento Pues vamos a instalar Entonces este programa Llamado HerokuClip Para que podamos ver Por consola Que ha fallado Ok Y bueno Vamos a ver Si ahora si funciona Vamos a refrescar Esta dirección de aquí Que nos da Esta dirección Que ya habíamos visto TassAppGroot Voy a tipearlo bien Al inicio debe ir HDTPS De esta forma Y bueno No No me lo muestro Entonces Vamos a intentar ahora Ver como El error Se esta ejecutando Ok Vamos a venir aquí En esta sección Deploy nuevamente Y para poder ver el error Voy a hacer esto Voy a conectarme A través de Heroku Ok Voy a venir aquí En Heroku Y voy a decir Heroku login Ok Pero tengo que descargar Antes de hecho El programa Entonces voy a venir aquí Donde dice Descarga Instala HerokuClip Este programa De HerokuClip Nos sirve para poder Conectarnos a Heroku Y ver Por consola De nuestra De nuestra aplicación Que ha fallado Voy a descargar En mi caso La versión para Windows Pero si están en Mac Pueden ejecutar este comando Si están en Linux Pueden ejecutar este comando Ok Si están en Ubuntu Vamos a instalar este programa Que es Heroku Ok Voy a darle siguiente Instalar Siguiente Y es un programa Que no demora mucho Ok Entonces Este programa lo que hace Es que nos va a permitir Conectarnos a nuestro servidor Pero también nos va a pedir Que nos autentiquemos O Digamos Nos conectemos A nuestra cuenta de Heroku Así que voy a esperar Que termine de instalar Y luego continuamos Ok Aquí ya terminó De ejecutarse El instalador de Heroku Lo único que voy a hacer Es cerrarlo Y ahora Para poder Empezar a utilizarlo Podemos abrir una consola Podemos abrir una consola Con Windows Más R Escribimos CMD Y si abrimos Una consola nueva Y les recomiendo Que abra una consola nueva No simplemente Tipee aquí Abra una consola nueva Y escribimos Heroku Guión Guión Versión Él nos debería mostrar Una versión de Heroku Ok Y este Bueno Está cargando Y miren Tengo esta versión de Heroku Ok Si ven un número Significa que ya han instalado Heroku Clip Entonces vamos a Movernos hacia nuestro proyecto Voy a navegar hacia CD Desktop Que es donde está el escritorio Y luego voy a Entrar en esta carpeta CD Express MongoDB Crude Ok Y a partir de aquí Voy a ejecutar los comandos Primero voy a ejecutar Heroku Login Para loggearme A mi cuenta de Heroku Desde consola Aquí me dice Presiona cualquier tecla Ok Voy a dar un Enter Esto va a abrir el navegador Y me dice Loggeate con Heroku Miren Abierto una pestaña En mi navegador Voy a darle en Login Y listo Esto me dice Ya estás loggeado Ok Vuelve a tu A tu Consola Ok Y me dice Estás loggeado Como fast Perfecto Entonces voy a Ahora Pushear O enviar el código Pero necesitamos Hacer algo extra Miren Vengo aquí Donde está El repo Vamos a venir hacia atrás Que es donde está Nuestro Nuestro Panel de control Y En este caso Lo que necesito Es Entrar en la cuenta Entonces voy a hacer esto Voy a decir Heroku Bueno Heroku Guión Guión Tales Log Creo que es Bueno aquí en la aplicación De hecho nos muestra Que cuál es el comando Que es Heroku Logs Guión Tail Heroku Logs Guión Guión Tail Así es Damos un Enter Y bueno En este caso Él trata de Saber cuál es la aplicación Entonces vamos a intentar Conectarnos a la aplicación Guión Guión App Y vamos a colocarle el nombre De esta aplicación Que habíamos creado Que vendría a ser este Nombre de aquí Task App Crude Y demás Bueno sin el Heroku Y bueno Él va a intentar ver Por consola El error Y aquí Él me dice Ok aquí hay un error Nuevo Babel Roomtime Helpers Interop Require Default Miren hay un asunto Con Babel Este es el error Que estábamos viendo Hemos hecho todo esto Para ver ese error Ok Entonces ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el problema? El problema es que Babel Este módulo de aquí Sirve para desarrollo Que es el Plugin Transform From Roomtime Pero para producción Necesita un plugin más Que es De hecho miren Yo les voy a enseñar Cómo se solucionan Estos problemas Copian esto de aquí Y bueno Yo ya sé cuál es la solución Pero bueno Se los muestro Cómo solucionarlo Lo pegan Y esto les va a enviar Los va a enviar Bueno vamos a copiar esto bien Copian esto de aquí Pegan De esta forma ¿Por qué lo recorta? Vamos a venirle error Ok Y los va a enviar A una página de Stack Workflow como esta Entonces aquí Él les va a decir Bueno necesitan instalar El Babel Roomtime Ok Entonces vamos a ir En consola De nuestra aplicación Y voy a decir Ok Falta un módulo más MP install Arroba Babel Slash Roomtime Guión de Ok Bueno guión En este caso Debería ser de producción Entonces sin el guión de Ok Si debería ser de producción Si debería ser de producción Porque eso se utiliza Cuando se va ejecutando El código en producción Entonces voy a De nuevo un git status Voy a decir git add Punto Git commit Y le voy a decir Babel Babel runtime Añadido Ahora si con esto Git push origin Master Ya debería funcionar Nuestro código Ok Ya debería Funcionar O al menos Ya debería estar solucionado Entonces vamos a venir aquí Donde está github Y bueno vamos a darle aquí Donde dice deploy branch Nuevamente Para que se despliegue Los últimos cambios Nuevamente Lo va a empezar a ejecutar Nuestro código Y demás Y de hecho también Podríamos verlo Por esta consola Ok Si nosotros cancelamos Aquí el código Con control c Y volvemos a ejecutar Heroku logs Guión guión tail Guión app El debería mostrarnos Los mensajes Ok Aquí me dice Se está empezando La ejecución Del usuario Fast Arroba fast web O la aplicación Del usuario Fast Arroba fast web Entonces pueden ver Que aquí lo lanza Ok Y ya se lanzó Voy a darle en view Y miren Ya está mi aplicación Finalmente Ok Bueno asuntos Que siempre tenemos que resolver Decidí mostrárselos Principalmente para que vean Ok Y miren Ahora creo una tarea Le digo Esta es mi primera tarea Ok Le digo something Añadir Y se añade Ok Y si yo refresco la aplicación No importa Porque eso está Desde una base de datos Ok Y miren Por consola Como estoy por aquí Por la consola de Heroku Pueden ver que van llegando Las peticiones Se van mostrando Por consola Las peticiones Ok Y bueno Lo puedo actualizar Lo puedo decir No tengo que Desplegar Una app En Heroku Ok Heroku Usando Node Usando Node.js Update Y se actualiza Ok Lo he escrito mal Incluso Ok Entonces pueden añadir Ahora tareas Pueden eliminar Las tareas Pueden cambiarla Y todos estos datos ¿Dónde están? Están en MongoDB Atlas Entonces si ustedes ven Mira ahora tengo escrituras Tengo conexiones Me dice que aumentaron El chart Como que tiene una conexión activa Ok Y si yo vengo aquí Donde dice Browse collections Que es como navegar Entre las colecciones Pueden ver que me envía Una pestaña nueva Que dice collections Ok Y en estas colecciones Voy a ver Finalmente esta sección Que dice tareas Y aquí está mi primera tarea Tengo que desplegar Una tarea en Heroku Y miren Es lo que nosotros Habíamos hecho en desarrollo Felicidades Ya tienen su aplicación Desplegada Le voy a mencionar Un último punto Antes de terminar Que ya está bastante larga Esta sección Pero bueno Quería que la entiendan bien Estas aplicaciones Yo las he utilizado Hace mucho tiempo Estos servicios Los he utilizado Hace mucho tiempo Porque son muy simples De empezar Cuando no tenía Mucho conocimiento De la nube Los utilizaba bastante Ya luego cuando empecé A conocer un poco más Bueno ya me fui moviendo A otros entornos Que requieren un poco más De trabajo Pero incluso que son más baratos Entonces El asunto con el precio En cuanto a Heroku Es que Heroku Es gratuito En sus primeras aplicaciones El problema es que No todo es gratis Ok Todo en la vida Tiene un costo Y incluye estas aplicaciones Y estas aplicaciones Lo que hacen es que Te permiten tenerlo gratis Pero lo que hacen Es que eventualmente Se apagan Es decir Si nosotros dejamos De visitar nuestra aplicación Un segundo La dejamos de utilizar Lo que el hace Es que la aplicación Entra Digamos en un periodo De invernación O duermen Es decir No gastan recursos En el servidor Se apagan Y ustedes dirán Bueno eso significa Que tenemos que encenderla Cada vez que alguien visita No Lo que tenemos que hacer Es que cada vez que alguien Entra en la aplicación La aplicación va a cargar Un poco Se va a demorar Más de lo normal Entonces Si estás empezando Tu aplicación No hay ningún problema Porque cualquier persona Puede entrar en tu aplicación Y va a demorar un poquito Al inicio Pero la segunda persona Que entra en tu aplicación Ya lo puede ver encendida Porque no ha tenido que despertarse De nuevo Ya está Ok Pero para una aplicación En producción Que quizás Múltiples personas Van a querer utilizarlo No van a querer ver Tu aplicación cargando Y cargando Y cargando Entonces Para un entorno Quizás real Ok De un cliente real Lo que te ofrece Heroku Es que Te ofrece un plan Vamos a hablar de ese plan Ok Que Pueden buscarlo de esa forma Heroku Pricing Que te ofrece un plan Con un costo De 7 dólares Ok Vamos a colocarlo Miren Aquí dice 25 dólares Por mes Pero en realidad Es bastante caro Ok Aquí está Esta es la sección En donde ustedes pueden ver Que bueno Aquí llegamos En esta sección de producción Esta es la sección Donde dice Escoge tus Dinos Dinos Le llama a sus A estas aplicaciones Que hemos creado en Heroku Y bueno Aquí Vamos a ver que dice Hay una sección Hobby Ok Esta sección Hobby Cobra 7 dólares Por Por Dino Por aplicación Entonces si tú tienes una aplicación Te cuesta 7 dólares Desplegarla al mes Es decir 7 dólares por mes Ok Y no te cobra más de eso Entonces aquí Él dice ok Incluye características gratuitas Como O sea incluye ya todas las características gratuitas Pero también incluye Free SSL Es decir SSL gratuito El candado El HTTPS Y luego también requiere un certificado Automatizado Que te da Heroku Es decir un HTTPS Por ellos Y bueno Nunca duerme Es decir ya la aplicación Nunca se apaga Esto es en producción Ok Y bueno Muchos de estos proyectos Los he utilizado O muchos de estos Costes los he utilizado En proyectos reales En algún momento Y bueno Con esto me bastó En cuanto a MongoDB Si no les puedo decir lo mismo En MongoDB Este servicio de MongoDB Atlas Yo se los recomiendo Cuando ustedes trabajan Con otras personas Y bueno Quieren pagar el coste Pero bueno Si ustedes vienen aquí Donde dice Billing Por ejemplo Allí les voy a mostrar Cuanto cuesta al final Ok Y bueno Incluso se lo mostré Cuando creamos Que había uno de 25 dólares Y demás Bueno Es así como cuesta Ok Entonces en lo personal Si ustedes quieren Un servicio similar Yo les recomendaría Bueno Se lo recomiendo Porque también lo uso Que es DigitalOcean MongoDB Pueden buscarlo de esta forma Y aquí van a llegar A DigitalOcean Managed Database Este servicio De DigitalOcean Managed Database Es lo que hace Es que te cobra 15 dólares al mes Para la base de datos Ok Para el cluster Que es cluster Como le llama Y bueno Este también es Otra alternativa Ok Pero bueno Es el cluster Al final Que permite Tener la base de datos Otra forma Es crear un droplet En DigitalOcean Que cuesta 5 dólares Y de esa forma Desplegar tu base de datos Ok Y la otra es 10 dólares Creo que te cobra Al mes también Bueno Con más recursos Bueno Al menos Para mencionarles Para empezar Está bien la aplicación Y ya Yo les recomiendo Que no se metan O no se asusten Tanto en esto Del despliegue A menos por ahora Ya tienen desplegado Su aplicación A medida que va Funcionando su aplicación Y vea que va fallando Que necesita Bueno ya van Considerando pagar más Pagando menos Ok Ya depende de su aplicación Y muy bien Esto ha sido todo Por este video No olvides de seguirme En mis redes sociales Como Twitter Instagram O Facebook Para estar enterado Del nuevo contenido Que voy publicando Y también de las comunidades De Discord Y Telegram En las que podrás encontrar A más desarrolladores Te dejo estos videos Que tienen relación Con el tema del día de hoy Y también mi otro canal Que te puede interesar Nos vemos En el próximo video